qué tal amores cómo estáis bienvenidos a un episodio especial ya que hoy tengo delante de mí a dos de los mayores creadores de contenido relacionados con only fans entonces hoy hablaremos con ellos de cómo se vive de esto qué tal funcionan las suscripciones si ha bajado o no bite y bite y yo juan funcionan muy bien funcionan bien sí la verdad sí sí va de puta madre y aparte yo estoy ahora con la acupuntura también un nicho que no quería tocar sí nunca mejor dicho no sí nunca mejor dicho tocarlo sí tío nada me encantó estar aquí esta que es tu tercera también tercera yo también bueno el primer wild project con sus títulos en español el primer el plan no los colores la iluminación pero no me he enterado podríamos poner también alguien para para consignos porque porque a lo mejor ni el subtítulo se entiende claro cómo se subtitula esto al andaluz lo haces lo traduces al español normativo o le pones ahí al neutro no claro a un tío de valladolí con el con el oído hecho al andaluz que te lo traduzca que haga la traducción es una carrera para eso onda vital para andaluz filología andaluza sólo bueno chicos hoy hablaremos de la videojuega de la videojuega ha sido un año muy increíble ha sido un año yo creo que el mejor de los últimos diez quizá vamos a hablar de muchas cosas y una de las que luego vendrán es mejor año de la historia los videojuegos yo contigo creo que ya hice una lista pero es que este año claro es que es una locura ha sido muy loco entonces veremos los los años prototípicamente pensados como los mejores de la historia vamos a intentar colocar este 2023 que éste tiene que entrar dentro de ese rango para mí sí para mí incluso lo que digo que no lo valoraremos hasta dentro de 5 o 6 hasta que no pase yo creo que cinco añitos no se va a valorar si es que hay juegos que han salido este año que van a van a van a ser históricos o sea baldur's gay 3 yo creo que es un juego de aquí 20 se va a hablar de baldur's gay 3 pero yo creo que ya no es sólo por lo que ha salido sino por todo lo que ha pasado en la industria y todo lo que se ha anunciado o sea que es el año en el que se ha anunciado gta 6 o sea que no somos muy conscientes pero esto también es puntitos así hablaremos de tu reacción al al tráiler tan querida sí 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 gustó gustó la gente la gente no se estaba más pendiente del tráiler o de tu reacción a ver suele pasar esto siempre y yo lo expliqué también dije tío esto es lo que tienen los directos me refiero yo vi el tráiler en el momento en el que salió a las 12 y pico de la noche liqueado o sea yo no me levanté al día siguiente ya estaba el tráiler yo me lo comí con una marca de agua que ponía compra bitcoin me lo comía 480p no saliste bitcoins obviamente subió el bitcoin subió por eso lo vi rayado yo llevaba siete horas en directo cogiendo pokémon con el negro claro yo no estaba en el mundo que estaba todo el mundo para verlo yo estaba ya rayado y la primera vez que lo veo y de repente lo sacan ponen un tuit oye que se nos ha liqueado toma el tráiler luego lo cuentas luego lo cuentas luego lo cuentas porque es interesante y también es interesante que la gente no acepta una reacción que no tengan esperada porque oye y si a alguien no le gusta no le gustó también la clave de todo esto es que a mí no es que no me gustara es que yo estaba rayado al principio por por las circunstancias como no claro y porque está hablando con una persona muy friki de esta peña eh yo no es gta que guay como fifa que guapo no yo lo o sea soy un poco friki de analizarlo de ver de tal sabes iba a madrugar y todo para ver sí sí yo iba a madrugar como si iba a entrenar a las 3 de la tarde escúchame yo iba a hacer un directo me iba a poner a las 11 y tenía preparado todos los trailers de todos los gta los iba a ver todos para andaluces es imposible pues claro o sea eso rompe eso rompe estamos hablando de un día histórico me iba a levantar a las 10 de la mañana entonces claro yo lo tenía preparado tú y mírate las ganas que yo tenía para un directo solo para ver el tráiler viéndome todos hablando tal analizando diferencias por desgracia pues pasó como pasó y luego ya como que se bueno ya está ha pasado así no pasa nada pero es verdad que eso afecta también dices tú hostia pero qué cojones de repente 50 millones de visitas ya no creo que 160 o 170 es el tráiler más visto ya de la historia de los videojuegos es el primer tráiler que los primeros tráileres de los gta son ambientales no se muestra mucho en este sí que se muestran cosas aquí sí que hablan bastante es más de lo normal pero bueno el protagonista es el mundo sí pero yo creía que iban a ser que iba a ser bastante menos cargados yo creía que iba a ser algo más solemne como muy ambiental en miami al final sólo no puede ser pero yo creía que van a ser cuatro planos una voz en off de fondo de diciendo lo que sea luego pero pero y ha sido bastante mucha hay acción vemos los protas claramente no hay dudas pero bueno luego hablaremos bien del tráiler del gta 6 este este podcast va a tener diferentes secciones de él relacionadas con los videojuegos y tengo una parte final un poquito más abierta en el sentido de no tanto de este año sino en general porque hay algunos debates típicos y tópicos del mundo de los videojuegos que puede ser guay hablar de ello vamos a empezar con los game awards que es lo que acaba de suceder casi sé que se ha hablado mucho el tema pero igualmente ya que acaba de pasar la gala que ya no tenemos los vencedores ya tenemos un poco la historia lo primero os parecen justo los vencedores de los grandes premios de los game awards baity te han gustado yo sí te parece que está bien elegido digamos el ganador es que mi goti era el mi goti era el baldur gay 3 o sea no había y luego los premios mayores que entiendo que es narrativa directa dirección me sorprendió porque es raro que no ha ganado ni narrativa ni dirección baldur gay 3 pero ha ganado el goti es como es raro narrativa pensaba que ganaría baldur gay 3 yo también me parece una barbaridad es que soy el único de esta mesa que no lo ha jugado no has jugado ni probado y eso como es porque yo creo que este tipo de acabar y eso como es por ni lo instalado tan fácil como eso no lo tenías ahí no es para todo el mundo hay ahí el elitismo sí señor a mí es para gente inteligente juan si no claro claro yo no se lee no pero a mí me sorprende porque al final es un juego un poco de nicho y y es una alegría en realidad que juegos tan concretos y dirigidos a un público no es un juego mainstream no que llegue ahora sí ahora sí que es como dark souls es un juego mainstream si ya sé con el en ring pero no es no es la esencia puede que esto lo convierta en ver a ring porque alguien yo que sé baldur gay 2 1 no 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 fueron tan en su época vendieron no pero tampoco es que se ha conseguido una aceptación tan masiva eso no tiene mucha gente yo incluido seguramente entre en esta saga gracias a este juego sí yo lo que pasa es que como también pues estoy un poco condicionado a todo la mierda que tengo que hacer y baldur gay es un juego que se merece yo creo yo que no se merece ni estremearlo o sea que el ideal creo que es de sentarte de echarle su ciento lo que sea ahora tranquilamente tranquilos así es como yo creo que se va a gozar bien bien el chat no esté condicionando si tiras para aquí o tiras para allá claro y también tiene que ser divertido porque está guay que la gente vea cómo afecta a tus decisiones porque por lo visto afecta todo no sea cualquier mierda que hagas tiene una consecuencia entonces por esa parte me da mucha tengo muchas ganas de verlo pero es que no he tenido puto tiempo tío a ver también salió hace poco coño hace tres meses sí salió antes de verano una cosita así no antes de verano sí ha sido una locura es que a mí no me ha dado tiempo jugar a costo creo yo todo lo que quería jugarlo no me ha dado tiempo tío es que si una yo le starfield por ejemplo le he echado dos horas y no me ha dado tiempo a tocar que hablaremos también de excepciones del año y una de ellas bueno excepciones juegos polémicos uno de ellos va a ser starfield sin duda pero muy polarizante gente que le ha gustado y gente que no hay gente que bueno a mí me gustó pero entiendo perfectamente a la gente a la gente que lo critica no y mira que yo me lo gocé o sea bien yo me lo he pasado y me lo he pasado muy bien yo me he divertido mucho siguiendo con los goti cuál ha sido tu goti cuál hubiera sido el que tú hubieras dado el premio claro de los que he probado de los de esa lista y de los que yo he probado yo habría dicho el celda el tierce of the kingdom por encima de alan wake que es como los tres no han sido los tres grandes juegos y alan wake 2 también me lo pasé hace poquito otra sorpresón sorpresón mi problema con alan wake es que me parece un porro demasiado verde poco tabaco ese porro es todo marihuana es todo todo psicotrópico y cuando te lo estás acabando ya dices yo voy ya muy colocado o sea yo tengo que parar no es tbd o sea esto tiene thc pero a full hc bien lo ha hecho walter white entonces creo que es demasiado enrevesado muchas veces habías jugado al 1 claro y a control 60 a control no vale cuando no es tan indispensable como lo visto y como un universo remedio hay que jugar a la lengua y uno hay que jugar contra hay que jugar cuanto hombre que jugar el más pin uno más pin dos escúchame claro que sí también me quedo con la de con esa ley me tomo una birra con él kingdom hearts también a uno con tres uno con tres por si acaso algo se cuenta por ahí ahí está y el f1 y el f1 el último claro 33 con alonso y ahí ya desbloquea el final pues mira que te digo que ya para mí la wake 2 no ha sido tan enrevesado el 1 me pareció más enrevesado argumentalmente yo creo que éste es incluso sobreexpone el argumento nos parece que la un wake 2 se lo habéis jugado los dos verdad que a veces incluso te explican repetidamente algo que ya es que se me hizo a veces pesado porque insiste mucho en lo mismo os perdisteis argumentalmente sí obvio sí yo hubo momentos que estaba un poco perdido y luego ya como que más adelante ya vuelves a entrar y en la parte final recuperaste el hilo o tú te has pasado el juego y has dicho que coño yo me pasé el juego y me pasó como el de c stranding tío bueno pasé riéndome porque no me enteraba un cipote digo pero bueno pues vale el lugar oscuro yo no tengo ningún problema en decirlo y no se me caen los anillos y mucha gente que le da como vergüenza no te has enterado claro que todo me la pela pero creo que es demasiado es que es todo tan interpretable quizá yo también es que sobrepienso mucho las cosas pero claro en alan wade 2 yo tenía la sensación de esto pasa pero pasa según la lógica nuestra o pasa según la lógica del juego que no sigue la lógica normal y puede que eso que ha pasado no ha pasado ahí pero si pasó antes pero en otro universo pero después aquí no pero eso lo había escrito pero claro yo tenía ya un cacao mental después de 20 y pico horas que decía con lo fácil que es torrente no con lo fácil que es torrente tregué tu abuela se ha cagado cómprale pañales vale hay un inicio un nudo y un desenlace mi abuela pañales y no se caga y punto así simple con un mix con torrente claro coño atlético de madrid paja en el baño yo me entero y ahí ya tú y te por ejemplo desde stranding uno quien de aquí se enteró perfecto de la historia no seis pasteles yo me entero es que desde stranding al final tienes que abrir la mente yo creo que si no no te enteras si a lo mejor lo que te pasa a ti es que tú te anclas demasiado en la realidad desde standing tienes que cortar las reglas eso puede ser tienes que decir es que yo necesito como es que al final agarrarme a lo real para entenderlo en lo ficticio no es desde standing al final como que insisten en explicártelo pum 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 y como o sea de hecho porque la parte para mí lo más flojo o sea a mí me gusta mucho más el argumento de match mickelsen en la historia del bebé que ahí sí que queda bien claro lo que pasa el giro final eso me pareció el final a mí el final me descolocó el final final lo de las playas y que la playa de cada uno de la mente sabe que llega un punto que fácil que desconectaba porque es que es una es una cinema también a mí me afecta mucho por desgracia pues jugarme estas cosas en directo porque no es lo mismo tío lo jugaste en directo claro claro no es lo mismo cuando salió no vas concentrado igual no 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 vas centrado la gente no entiende muchas veces que no tienen nada que ver está tú en tu casa a oscura o como quieras está sí si no eres y no teniendo una cámara apuntándote a la cara gente mirándote gente hablando se vea bien que se escuche bien no es lo mismo no no de verdad que comentar las cosas para que no se este tipo de videojuegos no se disfrutan igual en directo ni de coña por eso yo creo que baldos aunque baldur gaita no tiene pinta de ser una historia muy enrevesada sino no es una cosa muy de tío para apreciarlo bien los detalles sabe sí sí es lo que dice este momento no es de más que un argumento sub que a mí me gustó mucho argumentos generales pero más que un mega argumento enrevesado es esa decisión de oye mato la gallina o me la follo viste que estoy zapao los motos no sí 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 por teléfono casi todo el día que me llama que me llama tranca mola que no te llame el que te llame la hormiga guapísima me parece surrealista la hormiga o sea no el tío que hace de la hormiga la hormiga que te llame con el filtro de voz la música de fondo eso es porque aún no nos tiene en consideración a los de este mundo debe pensar estas cuatro mierdas de ellos y yo creo que somos cuatro mataos y tal vez lo cierto que la amenaza que le hace y no vas a volver a trabajar en televisión y es como un pozo que sabe si no lo hacen a nosotros ya no vas a poder ir al hormiguero con la de memes que hay de pablo voto eso es locura o sea será consciente de la cantidad de memes que hay bueno cuando se hizo una foto haciendo yoga es que la foto la foto haciendo yoga o sea eso rula por ahí de una forma de ser consciente esa foto parece hasta photoshopeada tío yo no me creo que un ser humano llegue a ese nivel es increíble sí y además se ha curvado hace bien el cabrón y está fuerte sí 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 pero cómo se ha curvado de esta manera tío ya no sé y la que sale así apretando con las venas es la mejor pero habéis visto sus tiktoks instagram los tiktoks bailando sí son parálisis del sueño son brutales son increíbles pero porque pero de verdad o sea tonto no es obviamente sabe que son ridículos lo sabe sabe que vende eso el que coño hace este señor haciendo es como el meme este de los simpson del tío con esto aquí la gorra bueno casillas estuvo ahí al límite de ese nivel también casillas tuvo su momento cuando entró en tiktok que también estaba oye señor deje el móvil por favor señor de devuelven el móvil a su nieto el día que puso en twitter hola soy gay algo que era broma por la puta cara y luego que le habían robado el móvil sí mi primo que está aquí comiendo con la familia el teléfono dijo puta hostia puta pues sí ya baldosgate acaba de arruinar tu oportunidad de ir al hormiguero o sea tu carrera hubiera ya hecho el salto cuántico se acabó yo quería bailar y con la claro tío te lo pasaste bien con pablo motos en baldos gate sí pero bueno eso fue en directo claro luego te hiciste la auténtica sí sabes que no acepto mucho de estos juegos jugárselo en privado aparte de porque tú lo haces también sobre todo para los vídeos no el mangel sí mangel hay juegos que no quiere jugar por ejemplo alan wake 2 se lo pasa fuera y en directo pues si alguien le pregunta cuenta su opinión pero hay juegos que dice no no yo aquí necesito que nadie me mire y yo estar a lo que tengo que estar yo lo hablé con álex esto no debe ser capo y claro él casi no juega fuera de los directos yo tampoco lo hago yo también acabo hasta los cojones has perdido un poco afición por los videojuegos no no para nada para nada pero es verdad que no te da pena no disfrutar pero coño que tú seas aficionado a los videojuegos tú jugarías 18 horas al día videojuegos claro que no te peta la cabeza sabes si yo estoy en directo y estoy siete horas a mí no me apetece terminar siete horas y seguir hay gente que hace esto sí hay peña yo que sé negro que yo lo conozco tío negro termina un directo de ocho horas y dice bueno voy a jugar un poco a no sé qué off stream te dice tío yo me levanto y le pego una pata al ordenador y le vas a me voy a la cama donde sea claro claro por la cara yo no y fumo pero yo no puedo yo no puedo yo al terminar necesito desconectar no desconectar yo depende porque yo también hago menos directo o sea hago menos y menos cantidad claro menos horas que tú eres más andaluz exacto tú entendí entendiste lo que es tú bueno tus raíces claro trabajas demasiado ahora que te pasa a mí el hijo de puta me ha hecho sí o no pero que a ti te va flipado que videojuego que es tu tema oye luego nacho si te apetece hacemos también con ellos que les va a flipar un poco de ufc también vale para combinar tus pasiones bueno a ver seguimos con el tema de los game awards yo creo que los premios bien no no hubo ninguna cosa que digas la que salió la que salió con el tema de los tiempos claro ahora vamos a ir con la gala en sí hemos visto que a nivel de premios yo creo que no hay mucha queja de los favoritos no se mojaron tampoco no se complicaron la vida tampoco mucho les voy a hacer una pregunta los juegos más polémicos del goti nominados eran los remakes bueno el remake en este caso el Resident Evil 4 sí y el Dead Care Space que no entró pero entró en otra categoría vosotros creéis que un remake debería poder optar a un goti yo creo que no yo creo que debería haber una categoría viendo cómo está la industria con los remakes y los remasters creo que debería haber una categoría de mejor remake o mejor revisión o sea mejor revisión se podría decir sí o reimaginación es que depende es que el 2 remake por ejemplo Resident Evil 2 remakes cambia mucho es tan bestia el cambio que podría entrar pero personajes, historia, lore, todo está ya hecho ya eso sí ¿me entiendes lo que te digo? ¿qué harías con un Final Fantasy 7 remake por ejemplo? que directamente quemarme bueno te preguntaré por el reverse hombre pinta bien pinta bien ahora mismo estoy un poco fuera ¿no has visto los trailers ni nada de eso? sí 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 los vi pinta bien pinta bien lo que pasa es que con el primero me perdieron ahora me pueden recuperar pero me perdieron te perdieron un poquito con los ecos y el Nomura y toman tu puta cara la cremallera ¿te gusta? sí 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 me perdieron ahora lo jugaré porque lo voy a jugar igual que la tercera parte aunque no me guste esta la voy a jugar porque soy un puto subnormal pero igualmente es como que me han perdido por ahora pero claro Final Fantasy 7 remake sí que es muy diferente ¿no? porque directamente te cambian la historia y es todo nuevo pero claro eso podría ser un juego que yo creo que es un tema un poco raro por otros motivos por otros motivos pero no es que es que claro un remake puede ser tan bueno es que Resident Evil 4 remake es muy bueno es espectacular pero también sigue también tiene muy buena base un momento el 2 remake también fue nominado a Goti ¿puede ser? puede ser para mí el 2 remake es una barbaridad es de los mejores juegos para mí de terror de la historia para mí también sí sí yo me lo jugué este año otra vez me lo pasé entero juegos de terror de la historia yo ahí no yo lo metería en un top pero remakes yo no he visto un remake así de bien hecho el 2 es una luna es que no tiene pegas o sea el remake del 2 tú no puedes ponerle una pega es que gráficamente se sigue viendo de puta madre efectos de sonido jugablemente las dos campañas es que es un juego así perfecto el 4 tenía muy buena base es que el 4 no ha cambiado tanto no no pero os gusta más el original o el remake hubo debate ¿sabes el canal este? ¿lo conocéis? que se llama el Crowcat sí claro es un canalazo guapísimo de videojuegos que lo llevan varios tíos y hacen vídeos de videojuegos sin siquiera hablar simplemente con la edición te cuentan cosas y un vídeo que subieron era Resident Evil 4 ponía comparación de un juego hecho con alma y sin alma yo no estoy de acuerdo les cayó una de mierda que no vea porque decían que el Resident Evil 4 remake no tenía alma y lo comparan con planos del 4 original de la Play 2 en el castillo y los efectos de sonido hay muchos que están como muy rebajados eso es verdad y dice que en tema de ambientación ha perdido mucho pero yo no estoy tan de acuerdo yo creo que la tecnología ha avanzado tanto que ya no es tan necesario lo ambiental porque ya lo estás viendo el castillo me pareció brutal mucho más oscuro que me ha molado ese cambio Ashley no está en su normal gracias a Dios por favor es que lo hubiera matado yo en el original no 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 era exagerado es un coñazo es una carga increíble claro te la llevan matando que entiendo que está hecho a posta Leon Leon que asco daba where you go Leon where you go Leon la primera parte de la llegada al pueblo a mi me gustó más en el remake me gustó bastante más me agobié mucho más creo que es más difícil no lo sé qué pena las voces haberlas perdido ya ¿me has sacado un mod? tío por favor lo necesito seguro que hay un mod para PC lo necesito detrás de ti pero tiene más sentido ahora porque claro si es en España sí es normal que hablen ahora en castellano no es normal claro si es en España no digo yo es normal me queda como mucateto de es normal porque en España no pero me refiero que tiene más sentido a nivel de lore si no piensas decían que pasaba por Asturias o por Galicia era Galicia no de hecho sí era Galicia detrás de ti que era yo claro claro te imaginas a Chocas doblando a los los podrían haber metido como NPC pero creo que tiene más sentido lo que pasa que hay cosillas que quedan pero tío han metido un montón de contenido el juego es más largo hubo mucha pega porque no traía lo de la Separate Ways exacto bueno es un DLC ah bueno ya eso lo han cobrado aparte pero no siento que Capcom metieron en mercenario también sí no siento que Capcom haya hecho la de la 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 enregistradora o sea yo estoy muy contento con Capcom últimamente o sea creo que está en un estado de forma increíble menos Exoprimal que bueno tenía una pinta ya que no iba a funcionar de mierdón de mierdón y ha sido un mierdón pero tío es que este remake me parecía fantástico y el de Dead Space se ha hablado poco es muy bueno me da mucha pena que no haya triunfado porque ha vendido poco pero me parece es brutal pero es que no cambia nada ese sí que es no el casino se juega perfectamente a día de hoy también no es lo mismo hacer un remake de un juego de Play 2 que de Play 3 y 360 no es lo mismo y Dead Space ya era un juego técnicamente muy avanzado para la época a nivel sonoro era una locura pero este lo que hace este es como lo típico de cómo tendría que haber sido Dead Space así ¿te gustó más Dead Space Remake o Resident 4 Remake? Resident 4 yo Resident 4 con Resident es que Resident Evil 4 me gusta más como videojuego que Dead Space 2 o sea el 1 perdón y Dead Space también me gusta pero el Resident Evil 4 fue avanzado a su tiempo el Resident 4 o sea hacía cosas en ese momento que fueron innovaciones para siempre la cámara al hombro marcaron un estándar marcaron un estándar el tema incluso de la caja cómo organizar tus armas y eso ya estaba antes ¿no? yo creo que el que lo puso de moda como estándar fue pero si ya estaba antes creo lo de la caja y almacenando a los Tetris a los Tetris no en los originales tenía hueco muy común muy limitado un objeto era un hueco independientemente de lo grande que fuera o no eso era Tetris vale perdón ya sé a qué te refieres si pues puede ser claro yo me acuerdo de jugar ahí ponerlo hay una crítica no sé quién la dijo que criticaba que eso se hubiera a lo mejor era Dayo que eso se hubiera perdido a lo mejor no era él que habría que quitarlo que no que hubiera molado que se hubiera mantenido esa sensación de tener que hacer tu Tetris porque ahora tú apretabas un botón y automáticamente te lo hacía yo lo agradecí sí yo también sinceramente yo también yo también lo de darle porque es verdad que llega un punto en el que tienes tantos objetos que dices tío ya es que depende de la manía que tú tengas de voy a ponerlo todo perfecto pero cuando llevas ya veintipico horas dices mira me la pela como esté el maletín que se me caiga la escopeta por el lado que estoy hasta los cojones de ordenar flores tío a mí me molesta que los últimos lo han quitado ya el tema de la gestión de inventario y es como es tan de survival horror la gestión del inventario que me enfada que ya en el Vila he chido la pesca ya directamente no hay gestión de inventario veremos qué pasa con el 9 mira el Alanway 2 sí tiene una cosa un punto negativo para mí es que no tiene ningún sentido porque yo lo jugué en difícil por ejemplo yo lo jugué en difícil también y te sobra o sea porque deberías jugar como yo a los rata total disparando lo mínimo claro yo también jugaba en plan claro claro como ya te no sabes lo que vendrá en el futuro pero me refiero que aunque estén difícil hay un huevo de munición hay un huevo de curas o sea te sobra yo tenía la caja esta llena pero te pareció difícil a mí no me pareció fácil no cero cero el Alanway 2 es difícil a mí difícil me mataron bastantes veces a mí también pero no no hubo un sitio imposible no quizás cuando estás con yo lo jugué en normal soy un normal en el concierto este de los Old Ghost of Asgard que empiezan a venir peña bueno no y el momento musical tío al final no para mí es el mejor del año de videojuego está increíble en la parte de la mitad del juego más o menos que te metes en un concierto con todos los actores bailando que lo han hecho en los Game of War eso es increíble o sea yo ese momento estaba así a nivel creativo es una barbaridad tú no le tos el juego o sea y tú no le tos el trozo era como esto es lo mejor y ole por ellos por hacer lo que les ha salido de los cojones pero a un nivel impresionante porque han hecho lo que han querido a mí me ha flipado el nivel de producción que tiene ese puto juego siendo un survival horror que o sea es nicho los juegos de terror ahora quizás más porque es verdad que los Resident han vendido muy bien pero siempre han sido juegos que no han vendido gran cosa y aquí es como que tiene una producción que tú dices es una puta barbaridad de serie de televisión el inicio es increíble el inicio te tiene ahí enganchado para ti va de más a menos o de menos a más va de más a menos ¿sí? sí, para mí sí ¿y para ti? para mí yo he mantenido el nivel de atención y de interés toda la partida ¿os gustó más la campaña de Saga o de Alan? yo de Saga Alan sí que es un porrazo que flipa Alan para mí es mejor personaje y es el mejor personaje tiene los mejores momentos porque toda la parte del apartamento cuando va lo de la mujer tiene momentos increíbles con Watch of Asgard pero es mucho mejor Saga me encanta el escenario del parque como de atracciones esa parte mola mucho está guapísima está muy guay eso te recuerda un poco tiene momentos que te recuerda un montón de Silent Hill entras en un parque de atracciones abandonado ahí con la neblina eso a mí me flipa este juego para mí es como tendría que ser un Silent Hill salen todo en producción yo no paraba de decirlo ojalá Remedy ojalá le den Silent Hill total ojalá luego cuando hablemos de juegos que van a venir el año que viene hablaremos del remake que me huele me huele a mi mierda a mí no me huele hace poco porque no hay trailer a mí me extraña llevamos un montón de tiempo sin información y dijeron tranquilos que es culpa de Konami dijeron sí que es Konami la capata está hecha o algo así comentaron y ya es Konami es que a mí Blober Team para un juego de esta envergadura yo creo que Silent Hill 2 es muy especial no hay que tocarlo hay que hacerlo hay que hacer un 1-1 no toques pero van a tocar no te fumes porro porque es perfecto tal y como es somos perfectos es perfecto tal y como es mejora el control a nivel de jugabilidad lo puedes mejorar pero ya está no toques y puedes expandirlo si quieres pon alguna zona del mapa nueva pilla cositas coleccionables expándelo como el Resident Evil 4 Reveal por ejemplo pero lo que es lo demás déjalo tal cual hay rumores que ya han salido que salió en una tienda lo típico que ponen ya de repente lo ponen en una tienda con el precio para comprarlo como que se filtra y una de la descripción ponía historia nueva exclusiva de Pyramid Head contando los orígenes de Pyramid Head el trío el trío del principio lo juegas tú con el Pyramid Head hay un hot coffee ahí no tiene ni puto sentido porque es que lo de Pyramid Head pero si todo la historia bueno es que es spoiler bueno es un spoiler ya que se puede hacer pero vaya aquí es todos los temores es todo simbólico Pyramid Head no existe Pyramid Head no puede tener un origen esa es la culpa el asesinato de yo espero que eso se quede yo que se quede así una fumada es que qué juegazo es que sabes que la primera vez que yo me lo jugué fue el año pasado tío yo no había jugado Silent Hill 2 yo no lo tuve para el Play 2 y te moló tanto me flipó porque ha envejecido regulero algunas cosas el control es que hay una versión de PC que han hecho fans que es como una especie de remaster que vas con una AK-47 y vas con un bazooka y con la bici CJ del San Andreas cara sí sí y empiezas con un Lamborghini aventador no pero lo han tocado perfecto han mejorado resolución framerate lo puedes jugar con mando increíble va muy bien y te encantó y es tal cual la versión de Play 2 pero con mejoras de hoy en día de venga puedo jugar más FPS más resolución se veía ahí en el cabrón ya originalmente era una locura y la música tío la música es brutal a mí la historia me flipó cómo te mantienen tensión siempre de pero qué pasa con la mujer pero claro tú lo que dices de las historias te enteraste porque es enrevesada que te cagas la del 2 no tanto la del 1 sí que es un porro esto es un porro así Silent Hill es una chustilla que dice bueno yo creo que Silent Hill 2 te lo explican más la del 1 no la del 1 tú de primera te lo pasas una vez no no imposible entenderlo la del 1 es que no está bien contada no no es que está hecho para pasártelo varias veces para poder entender tú lo jugaste en su momento o a posteriori el 1 yo lo jugué en su momento a ver fue que mi madre la de la gran puta yo tenía el mejor la historia empieza guapa he alquilado esto he alquilado esto en el video club que tiene buena pinta porque papá y me trae el disco Silent Hill Jesús yo tuve pesadilla con ese puto juego una semana y ya luego ya más adulto como a lo mejor con 15 años sí que lo jugué vale y ya digo yo es que no tení nada ¿sabéis con qué juego de la play 1 tuve yo pesadilla que mi madre me castigó un mes sin jugar a la play 1? Resident 1 Monstruos S.A. te lo prometo me daba miedo tío porque el juego ¿de lo malo que era? no no es que iba de asustar tú eras Sullivan y el Mike Wazowski sí y consistía en asustar a niños que tú dabas sustos a los niños claro tú tenías que asustarlos entonces yo del minijuego este de asustar que hacía guau guau todo el rato poniendo cara como que se me grabó aquí a fuego en la mente y no podía dormir y se lo dijo un día a mi madre mamá no puedo dormir por el juego de la play 1 y me dice ah sí pues te vas a tirar un mes sin jugar amargado tío o sea el fallo de tu vida totalmente cagadón o sea tengo que estar así en la cama y no decir nada que me perseguían ojos voladores tío o sea un puto ojo volador me perseguía por el puto Saintee yo no sé cómo pero me perseguían ojos voladores se lo he contado antes en el aeropuerto esta noche estaba yo así durmiendo tío y estaba más así a mi izquierda y eran serían yo que sé las 5 de la mañana y de repente estoy dormido y escucho en mi oído mamá mamá y yo hago así pero de película de hacer me he levantado así de la cama he tocado a Masi y me dice ¿qué pasa? digo vale es una pesadilla y me he rayado que me han dicho al oído Amanda ¿y quién es Amanda? yo qué sé es Amanda claro tú no le digas a Masi oye que Amanda ¿dónde está? porque puede haber lío no, no, cuidado una parálisis una parálisis del sueño una parálisis del sueño me dio la semana pasada en el ave te lo prometo estaba acostado lo que haces para no pagar un puto dinero este post era de videojuego ¿verdad? bajo la mesita del ave pongo el chaquetón y me acuesto así ¿vale? y estoy así y de repente abro el ojo y estoy así y no me puedo mover pero yo veo el ave y oigo un timbre de una casa oigo y yo en el ave y oyendo a la gente y yo no me puedo mover digo me acabo de dar parálisis del sueño y ya lo típico de tener que relajarme digo venga ahora ya me y ya luego me pude mover o sea tú mismo controlaste la parálisis ¿a ti no te ha pasado? en la vida ¿nunca te he dado parálisis del sueño? nunca, nunca porque me lo han contado si no no entendería que es es una movida muy gorda hay gente que ha tenido pero parálisis de terror ¿no? yo de terror yo tuve una de estar en la cama y había una tía una vieja mirándome desde la puerta y no podía moverme solo tenía los ojos abiertos y no podía hacer nada y el corazón a mil no sabes qué hacer ¿y alguna vez te has pensado que podría ser algo más que una parálisis del sueño? ¿descartarías completamente ¿el qué? otro mundo tú te has jugado mucho a ti te ha pasado de miedo? hombre tú Baiti tú Baiti sí que tienes tus dudas yo a ver yo no creo en Fantasma pasa que tú has contado aquí una de las mejores historias la de cagarse en el coche hostia ¿cómo? hostia ¿cómo? lo dejamos para el siguiente podcast o sea que ya la he contado la voy a quemar o sea ¿cómo? ¿cómo? cuéntalo me sudo la polla da igual los juegos guapísimos a ver escúchame muy bien los juegos venga guapísimos ahora ¿cómo te cagaste? se cagó en un coche a ver cuéntame esto a ver lo contaste en mi directo tampoco ya es que ya me da esta cosa por el pobre chava que verás da igual al pobre chava el pobre bueno y aparte la gente que ha escuchado la historia seguro que le gusta escucharla hostia Baiti estas historias duras mi puta madre la hija de puta no no tiene otra con un perro mi madre me habla igual me dice me cagaste un muerto eso me viene de familia a ver contexto San Juan 4 de la mañana tú sabes 17 18 años y estábamos ahí yo borracho perdido y yo me estaba meando no perdón cagando me estaba cagando y yo en plan hostia ¿qué hago? me meto en el agua pues yo estaba en una zona que no hay ya estaba todo cerrado no hay nada para tal digo bueno ¿qué hago? me meto en el agua y digo yo me meto en el agua me voy a cagar en el agua el agua va a congelar y digo ¿qué va tío? digo no y yo estaba en plan a ver si veo un hueco pero es que estaba todo petado o sea San Juan bueno en Fuengirola San Juan es una locura se viene todo el mundo en San Juan o sea la playa estaba llenísima sí sí es una puta locura y ponerte ahí en medio bajarte los pantalones bueno en el agua en realidad es más disimulado en el agua se puede de repente aparece de noche no se ve pero estaba helada y me dice mi colega yo vamos a ir al aparcamiento que hay arriba y yo que sé entre los coches busca un hueco y cuando no pase nadie pues tú cagas y él mea que se estaba meando venga va y vamos al aparcamiento y estaba también repleto de peña rollo que allí había gente haciendo botellón en el aparcamiento y digo es que no hay sitio tío ¿qué hago? ya me empezaba a doler la barriga y todo digo yo me voy a morir aquí y me dice mi colega este coche está abierto el colega yendo por el parking tirando de la amanecida de los coches yo creo que acertó no yo creo que acertó la primera el tío iba iba abriendo la puerta del delito hostia y dije venga pues ya está situación desesperada media desesperada o sea que te metiste en un coche ajeno me metí en un coche ajeno en la parte de atrás es muy heavy eso es muy fuerte imagínate llegar a tu coche claro tío y aparte si tú vas solo no ves el mojón tú imagínate o sea lo mismo macera el mojón en la parte de atrás del coche días pero que tú abres la puerta uno a la mierda o sea o no una mierda de borracho con alcohol no pero a ver era dura dura por mis huevos eso tiene que tener menos consistencia no no sería dura pero iría acompañada yo papá cuatro horas aguantando me estaba ya maceraísima esa mierda tú te imaginas el chaval llega a su casa que le ha prestado el coche el padre y el padre al día siguiente porque hay un mojón o sea una mierda tío detrás Antonio te has cagado en el coche te has cagado en el coche y de lo ciego que iba se te ha olvidado quitarlo también es que el hijo de puta este en vez de cagar coge un pañuelito y saca la deja dentro ya también que no costaba nada espérate imagínate además que el tío este me daba cosas me daba cosas pero no me daba cosas imagínate que el tío el coche eran un grupo de amigos que eran cinco y uno se sienta en toda la mierda uy hay algo ojalá esto le llegue alguna vez a la persona afectada y diga pasó esto o sea fue en girola para que la gente lo pueda localizar fue en girola si no me acuerdo el coche vale que parking era lo siento que parking era es famosito el típico parking es del castillo vale el parking del castillo y eso fue hace cuánto 12 años por ahí entonces cuando si hay alguien que tenía el coche cagado por dentro contáctanos hace 13-14 años que venga el bosque por favor que se siente aquí contigo los malos ya que hay un debate un lloro ahí yo tuve que ir a psiquiatra se ha tenido depresión yo quiero creer que al principio es drama pero luego tiene una anécdota para toda la vida sí él la tiene divertidísima me ha cagado en el coche yo me cagaron una vez en el coche que dice mentira y tú también la tiene y ahora puedes decir que además le ha cagado a Itibay claro eso está bien claro es que lo mismo sobre tus putos vídeos tú te imaginas que le haces esta ilusión que conserva la mierda hay números que uno de los tres si es un tío más o menos de una edad que consuma uno de los tres si tiene 30 años lo mismo te ve a ti te ve amigo a ti capaz ahora te digo la anécdota guapa la tienes tú él tiene la anécdota de mierda claro él no tiene una anécdota divertida para contar la tuya aún pero la suya es de Ruser se me han cagado en el coche no hay risa además es despringado total primero ¿qué coño hace tu coche abierto puto cuajao en San Juan y segundo has entrado a tu coche y te ha cagado en notas es que es la mayor humillación que te pueden hacer que se caguen dentro de tu coche además qué territorio en cierto modo ese coche me pertene imagínate que el coche ese es de una señora de 74 años sí sí a ver por poder puede ser de de Pedro Sánchez ¿sabes? que estaba en San Juárez pero de ciego y ahí se quiso ser presidente para cambiar esto claro en mi país ahí empezó guapísimo hostia esto lo has contado ya el otro día en directo ¿no? ya lo había contado en el yo internet pero yo que sé me da cosa contarlo porque tampoco es que estoy orgulloso ¿sabes? fue la anécdota pero bueno te da cosa pues ya llevas cuatro veces a contar ya la he contado cuatro veces como ellos al final me va a encontrar el chaval coño me va a partir la cara ¿te acuerdas de la mierda pumba? tú eres de la mierda ¿no? bueno a ver más cosas del goti a ver ¿qué estábamos diciendo? no da igual ya la gala da igual la gala la gala ¿qué os pareció? eh un buen bien mal me me yo porque iba encebollado si no vale yo igual iba encebollado ¿os parece divertida la gala? es que es muy larga es que a mí todo lo que sea tres y media fueron tres horitas y media por ahí a mí todo lo que sean videojuegos y tal aunque los videojuegos que se enseñen me la pelen a mí es que siempre más suele gustar ¿sabes? yo me lo pasé bien también es el E3 que tenemos ahora obviamente también estaba con el Mangel íbamos los dos ciego a vino así que no te gusta ¿no? claro pero es el E3 que tenemos ahora en realidad junto con el Summer Game Fest que es una pena se le ha llevado todo el Jof Kill hijo puta lo hablamos contigo está muy criticado a mí yo lo respeto pero es un tío que tampoco es verdad que es aprovechón es aprovechón se aprovecha sí pero no creo que vaya tampoco con malas artes o sea no le veo un punto muy negro simplemente le veo un tío que ha sabido yo tampoco ahondo mucho en plan yo lo veo digo ah pues mira ha sabido aprovechar un hueco sí eso sí yo lo veo como muy de miradme miradme ¿sabes? como que le gusta ser el centro de atención ¿sabes? que cuando sacaron el trailer de GTA mandó un correo con el bueno él lo hace sí sí con los Game Awards aquí podéis ver el trailer con el logo de los Game Awards oh que pena me sabe fatal que el 3 tuvo que joder que sacaran el trailer antes de los Game Awards claro es que piensa Rockstar obviamente lo tuvo que hacer aposta pero piensa que lo sacan el día 10 le beneficia una barbaridad la de gente que estaría pendiente las 3 horas y media a ver si sí y la mierda que le caería después de hijo de puta ha estado aquí pero claro no la culpa es tuya tú eres el que se ha hecho las expectativas pero de la nada ha creado de los Spike TV Awards que eran una mierda ha creado algo tú cuánta gente tenías en directo me contaron que 110 o algo así yo llegué a 20 creo o sea son cifras de locos en una madrugada o sea ha creado un show de la nada sí porque eran las 4 de la mañana que son los Oscars de los videojuegos también ha afectado mucho que al día siguiente las fiestas en España ¿sabes? sí la mayoría de los que te ven son de España pues bueno la mayoría que nos ven tienen fiesta cada día son gente 7 es que en realidad coincido porque si en España hay fiesta y encima a las 4 de la mañana en Latinoamérica viene bien porque será por la tarde o tal bueno nuestro público no trabaja mucho no tampoco no o sea fiesta cada día que va que va son los del coche a mí la gala me pareció a ver como gala de premios un coñazo como gala de premios mucha publi también claro hay una cosa que os parece a vosotros esto creéis que se está desmereciendo los premios porque hay varios premios que se dieron del tirón que no entendí mejor RPG yo fui a mear lo dieron así yo fui a mear y habían dos 5 premios cuando volví tardé un minuto te lo juro estás ahí que fui a mear volví no coño tardé un minuto pero es que fueron empezaron mejor no sé qué tanto mejor no sé cuánto tanto mejor no sé qué y cuando volví pero aparte que entiendo que sí premios gordos claro pero para premios más mejor toque de cabeza en un juego deportivo vale mejor RPG este vale mejor juego indie este vale o sea mejor streamer que no pinta una mierda y dejan que dé un discurso no sé qué y luego mejor indie no dejan ni que suba al escenario que puede ser el momento incluso mejor el juego del público que había un juego que era por votación popular que eso también al final es darle un poquito de bueno de mejor multijugador que me parece también una categoría importante porque teniendo en cuenta coño cómo está el mundo y cómo el online es lo que mando hoy en día joder un mínimo de ¿sabes? y luego sube el Kojima y se tira ahí 20 minutos que vale es tu colega pero Kojima habla inglés de una puta vez cabrón yo creo que se han enrollado seguro ellos dos o sea yo que un día van a salir y digo mira somos pareja o sea somos pareja ha habido seguro ha habido exploración seguro seguro pero bueno ese día Kojima hablará inglés pero vamos el ruso puerta y el humito y además entró si os fijasteis por la puerta del PT era la puerta del PT no me quedé con eso tío ¿te acuerdas cuando empieza la demo que hay una puerta es la misma puerta y el tío sale de esa puerta claro luego está la otra parte los anuncios como anuncios ¿os pareció un buen año? ¿en la gala? sí o sea salisteis de la gala pensando vaya putos bombazos no me acuerdo ni de uno a mí que me pasa nos pareció iba un poco también un poquito pero verdad que sí que recuerdo anuncios que me gustaron pero es que es verdad que ahora mismo Sega que va a hacer un montón de remakes un juego de Jurassic Park en primera persona hombre a ver ahora hablaremos de los más destacados pero yo destaco dos sobre todo o de de Kojima que trae el sí pelotazo claro pero tampoco no se vio nada y aparte dijo esto es como una mezcla entre película y vídeo es como un nuevo medio ¿no te acuerdas que dijo eso? dijo no es ni videojuegos ni película es una cosa digo Kojima espérate cuidado cuidado que ha salido ahora que hay fotogramas que tienen los personajes una figurita en la boca ya empezamos es que le encanta es que le encanta pues tienen figurita en la boca y forman colina y silenciosa claro te lo juro es que es un hijo de la gran puta es un máquina será capaz que está comprobado que no es rollo figurita tal y es Silent Hill hijo de la gran puta lo mismo a ver no creo porque si eso es de Konami lo dudo pero lo mismo quiere hacer él su Silent Hill sí pero puede usar el nombre no el nombre no pero me refiero vale que tú lo juegues y digas hostia esto es un Silent Hill como me juegas a la Way 2 y dices tiene cositas de Silent Hill pues lo mismo él quiere hacerlo pero ya te digo a nivel de anuncio a mí la gala tampoco me pareció fue una gala para mí muy normalita y luego se lió por el tema este de los tiempos tema de los tiempos el año pasado hubo el Christopher Judge se llama el que hace de Kratos estuvo 12 horas y media la chapa que dijo que este año hizo broma de eso y se rió con Call of Duty y los desarrolladores han enfado ¿qué os parece ese enfado? es una niñería por su parte porque las critican no es a ellos de Call of Duty es una niñería es una broma es una coña y ya está a ver es que también si te pones a empatizar a saco puedes entender que el que ha estado trabajando en ese juego y tal y diga hostia ¿sabes? mira San Rayo es que tío no es una crítica a los de Velo porque obviamente ellos no han tomado la decisión es una crítica a la empresa que ha tomado esos tiempos de desarrollo de mierda es que de hecho hasta los propios developers han criticado Activision porque fueron los que dijeron esto iba a ser un DLC no eso es un juego hacerlo tenéis 16 meses entonces que Christopher Judge diga hostia esto iba a ser más largo que la campaña del Call of Duty ya está es un chiste además con todo lo que le podía sacar al juego que lo de menos es la duración toda la mierda que ha sacado al juego es como tío no te quejes de eso es como cállate mucha sensibilidad quizás demasiada yo lo veo una tontería en este caso esta queja la veo una tontería luego está lo de Larian Larian gana el GOTY el B2J3 gana el mejor juego del año y tienen 40 segundos además el tío iba todo preparado con la armadura hoy es mi día lo pensó hoy es mi momento y le dan que un minuto algo muy corto creo que eran 40 segundos y cuando acaban esos 40 segundos en la pantalla en grande tienen please wrap it up que es como va por favor es que además está escrito es como una forma muy coloquial sí va venga ven tirando espabila y además el otro diciendo el mes pasado se nos murió el director creativo de no sé qué ha muerto mucha gente en el desarrollo por favor que haya muerto mucha gente en el desarrollo tampoco me parece muy normal claro claro o sea que está pasando en Larian no no fueron muchos años y estuvieron de early access también hace pero aunque sean 6 años que se te muera mucha gente del equipo ya es casualidad y es mala joder mala suerte pero coño que pongan el texto ese tú ahí diciendo hostia se ha muerto Paco porque no sé qué y ahí delante termina por lo visto han estado otros años lo que pasa que no era tan visible pero poca sensibilidad ¿no? y es el GOTY si hay un premio en el que permitan enrollarse si es el GOTY y vais a terminar la gala déjale un par de minutillos aunque sea coño es el puto GOTY claro o sea pero claro luego si Samsung es patrocinador y hay un teléfono te tiran minuto y medio dos minutos tal que yo no entiendo 6 o 7 minutos es que verdad que al final esto es lo típico como gala de premios para mí es floja como gala de premios a nivel de ritmo yo creo que no está tan mal o sea si se follan 5 premios de una tacada que focacían o sea cuántos premios dieron de momento típico de nominado narrativa GOTY banda sonora también fue en plan rápido no me acuerdo que se la llevó el final 16 ¿no? banda sonora sí fue rápido ese sí pero lo dan rápido a veces lo dan en el pre-show incluso hostia bueno y encima el pre-show también es como hostia si a esta gente le importa poco tu premio imagínate en el pre-show es como quítate esto rápido entonces pues no sé yo creo que esto lo debería hacer de Grefg él no tenía problema con los contadores claro él no tendría problema tío él le dedicaría mucho tiempo a todos los premios y sería todo genial además los premios se votarían en Reddit que como hay que hacer es la mejor forma claro que sí ¿cuál es el mejor juego del año? venga que vote la comunidad fandom por favor ¿cuál es el mejor juego? claro cada año GTA V sí GTA V en Minecraft en Roblo y Fortnite y siempre los mismos acabo de caer Sam Murray que también se enrolló es verdad que también dio su juego nuevo que dice que ha hecho un planeta tierra y yo Sam Murray para para otra vez otra vez aprende vale ¿cómo lo entendisteis esto? a ver porque yo como lo entendí es que ellos están diciendo que el tamaño real de la tierra sí lo han hecho en un juego va a estar en este juego esto ya pasó ¿tú te acuerdas con un The Elder Scrolls hace muchos años creo que fue el 2 el más grande el más grande de la historia creo que sigue siendo el videojuego más grande de la historia a nivel de extensión pero claro al fin es una mierda porque es Control-C, Control-V son todos iguales pero a nivel de extensión es es una locura una locura porque creo que el The Elder Scrolls estaba en todos los continentes cada The Elder Scrolls pasa en uno y ese era todo el mundo ¿sabes lo que pasa? esto está más que demostrado ya cantidad no es cantidad tío Starfield también te lo vendían como mil planetas bueno mil planetas ¿para qué coño quiero yo? mil planetas ¿y para qué coño quiero yo? el planeta tierra entero claro si va a ser algo no hecho a mano además es procedural también en fin ya lo han dicho que el mundo va a ser procedural sí lo han dicho es procedural sí, le encanta a ver tienen ahora un muy buen producto o sea tienen la tecnología yo creo que el juego no va a salir malo esta vez porque no tienen la presión de un publisher que en su caso era Sony y aparte ya tienen una base muy tocha sobre lo que construye el juego aún así a mí ese gancho comercial de hostias tan grande como mis putos cojones a mí me ilusionaba cuando era más pequeño ahora ya me daban miedo otra cosa llama la atención el juego en sí es que tampoco se ha visto mucho a mí no me llama mucho la atención yo lo que vi como cooperativo survival es el típico juego que yo lo engancho con amigos y a lo mejor nos metemos dos noches hasta las tantas y lo dejo y se acabó porque me digo no da para más que es lo que me pasó con Nomad Sky le di dos noches y dije en verdad este rato me ha aburrado es que Nomad yo no puedo con el interfaz con esos menús no puedo no es porque son tan poco prácticos pero la idea me gusta mucho cuando se puso de moda creo que fue el puto Destiny el que puso de moda los putos menús con el puto circulito ¿verdad? ¿sabe lo que te digo? que eso para PC está bien hermano para consolas no me pongáis puto circulito y que me tenga yo en vez de ir direccionalmente voy con el joystick me cago en vuestra puta madre yo el peor menú creo que es el de Death Stranding que es el que más he sufrido ni me acuerdo ah bueno si es verdad lo he pasado mal con ese puto menú que horror para organizar los productos para organizar todo es como todo tan porque yo lo jugué en consola yo también en play hostia puta que dolor yo recuerdo pasar de decir de plantearme no jugar mal por el puto menú luego lo actualizaron creo si lo habéis jugado que Death Stranding es una experiencia te puede gustar más o menos a mí me moló mucho no lo acabé porque dije me lo voy a acabar pues a mí me moló o sea yo lo disfruté realmente y me hice todos los encargos a mí me ponían lleva este encargo a tomar por culo tírate hora y media andando y yo vale las pizzas tío uno que pedía pizza te acuerdas que era como una misión secundaria no salía el Conan O'Brien en un momento del juego salía Conan O'Brien salían todos o tres famosos Sam Lake sale también Sam Lake que son muy coleguitas también y no sé había una parte me acuerdo que ya como que ibas a la nieve eso para mí es lo mejor y además estaba bien hecho el tema del equilibrio y yo te lo juro que hicieron de caminar una cosa relativamente profunda en algunos aspectos y que joder que tenía su desafío yo me construí mis infraestructuras súper orgulloso y le daban likes y yo contento digo mira esa escalerita eso regresaba muy guay aunque esto se ha sacado de Dark Souls al final un poco el voy a ayudar lo que pasa es que en Dark Souls tú no puedes un poco más sí es un paso más hacia adelante a mí me pareció súper guapo ese concepto a mí Kojima me parece un máquina pues mira hay mucha gente que le tira mucha mierda y tal a mí Kojima me parece que es un tío que no deja a nadie indiferente para mí es un genio no deja a nadie indiferente o sea para mí no tiene juego lo que sería malo un juego que no te guste pero tú empiezas con Snatcher que no sé si lo habéis jugado no jugadlo o sea es el juego que tiene que haber un remake o sea es el sueño que yo sueño con un remake de Snatcher Blade Runner luego tiene Polisnouts que es del mismo estilo es una aventura gráfica brutal luego empieza con los Metal Gear yo tengo muchas ganas del Overdose vale Overdose el tráiler ¿qué os parece? a mí me gustó muchísimo el tráiler a ver no se ve mucho pero a mí me llama mucho la atención o sea me dio mal rollo las caras sí sí gráficamente sabiendo lo que eso no era juego claro han querido dejar la duda de si es una tecnología de motion capture no no creo que está confirmado que no que eso son imágenes reales no hay un film que luego Kojima dijo esto es una mezcla entre películas o sea yo creo que parte del juego tendrá imágenes reales como Alan Wake porque eso estaba para Google Stadia y lo van así dice que gracias al poder del juego en la nube de Xbox han podido hacer esto o sea creéis que no va a ser un juego normal yo no creo va a ser una experiencia yo creo que va a ser alguna fumada vale porque ahora están con Death Stranding 2 y tampoco el equipo suyo no es muy grande yo entiendo que no les da para hacer dos superjuegos pero claro yo creo que este va a ser quizá el concepto de Kojima y terror me pone cachorro a mi guau por eso yo tengo mucha ganancia quiero verlo porque realmente excepto Silent Hill nunca ha hecho algo puramente de terror lo que hizo PT es que para mi es una obra maestra una demo la que lió una demo una puta demo tú sabes que para mi PT quizás es la mejor experiencia interactiva y terror de la historia yo la votaría puede ser ha creado un género que es PT puede ser y una puta demo que es que no tiene ni el título del juego que va a ser claro es el Playa Baltizer o algo así y es Silent Hill pero al final se canceló y creo que es una de las mayores pérdidas que hemos tenido en esta industria con la tontería una de las peleas que más nos ha jodido como consumidores al final y si el hecho de que solo sea esa demo lo ha magnificado y luego el juego hubiera sido más normal también está el la mística ha quedado la mística de esa experiencia puede ser el no probarlo jamás te deja con las ganas y solo tienes eso un juego que se basa mucho en PT que es de terror solo en PC el Visage buenísimo espectacular mucho miedo yo que el PT con el tamaño que estaba Guillermo de Toro Junji detrás me llamaba muchas ganas el Visage es Visage se escribe uno de PC está en Steam es el mejor es un PT tal pero es el mejor de las copias es el mejor es una locura Madison también está muy bien no es tan fumada no lo tenía pensado es muy sencillo y es una locura lo que caga no es sencillo para mí tiene el error de este tipo de juegos de no tengo ni puta idea para donde tengo que ir ahora ya pero eso lo odio tío hay un punto que está guay que no te explican bueno aparte de perderte claro tío el de que tú miras para abajo y no te ves las piernas y dices que cojones sabes lo que te digo eso es spoiler pero hasta eso tiene explicación eso está guay pero ese tipo de juegos eso sí que a lo mejor tienes que abrir un armario en el salón o donde sea que hay una llave que sí que puedes pasar dos horas dando vueltas si no caes en ese puntito ¿jugaste todo el juego? entero entero guapísimo el supermercado no había un supermercado también en una parte creo que el supermercado es otro juego no coño en el Visage en el Visage en un supermercado en un momento del juego te da como una paranoia y estás como en un pasillo de un mercadona y pasan cosas una paja una paja donde el salmón y luego una señora lo compra ay que bien huele bien estoy lleno de con mayonesa que mojadito pero sí sí ese juego hazme caso sí y es muy bueno para directo para stream lo tenía pensado en directo pero vi que era largo también no que va que va yo en dos directos o tres me lo ventilé son campañitas son campañitas sí te puedes hacer una campaña la niña la primera son campañitas hay cuatro son como cinco historias son cinco o cuatro o cuatro no sé cuántas exactamente pero en esa misma casa cuatro min historias pues lo mismo le doy y es la polla es la puta polla el overdose este lo de también estará jordan pill o sea es una colaboración entre kojima y jordan pill y jordan pill es el director de déjame salir sí nope que a mí no me gustó nada nope y nosotros o sea ¿habéis visto estas tres películas? no yo he visto me falta nope o sea déjame salir te la recomiendo cien por cien es un peliculón muy agobiante es muy agobiante y muy buena a mí las otras dos no me han gustado nope me parece una mierda la de nosotros tiene un momento muy chulo que es el momento ese y ya para mí a partir de ahí ya es como va para abajo sí y la última es que no la he visto te has enfadado te has enfadado al no haber visto esto perdón me cago en dios ya yo quiero hablar de videojuegos hubo un momento que el kojima dijo estuvo guay porque dice este chaval ha crecido jugando a videojuegos y ahora hace películas y yo he crecido viendo películas y ahora hago videojuegos no hace películas también hay como una bueno sí y ahora hay como un besos nos hemos juntado a ver entiendo que como con el del toro el chubilla yo tengo mucho interés todo lo que haga kojima para mí al menos tiene mi interés luego ya veremos que tal sale otro anuncio chulo de los game awards de videojuegos fue el de nuevo dragon ball el sparking ese ah hostia es verdad el tenkaichi 4 pero es un tenkaichi 4 porque se llama sparking zero porque en japón se llama sparking vale o sea el tenkaichi es sparking que me lo dijeron yo no tenía ni idea es tenkaichi 4 ese dragon ball hombre el tenkaichi era la polla a ver a lo mejor también nos está ahora con la nostalgia estamos muy motivados y lo mismo lo jugábamos pero dicen que va a tener que tiene un presupuesto de la hostia ese de dragon ball rollo de casi triple o sea de triple A a mí me apetece porque los últimos dragon ball son esos que eran los xenobers ¿no? no y el de lucha el fighters pero que el fighters es que yo no soy mucho de juegos de lucha típicos que es lo que a mí me jode y el xenobers estaba bien pero era un poco raro me apetece uno así el tenkaichi además este lo que se vio tiene a nivel visual mucha mucho o sea mucho parecido con el fighters esa es que el fighters es casi perfecto gráficamente el fighters hay escenas y frames del fighters que son literalmente sacados del manga claro o sea calcados yo creo que ya no podemos mejorar mucho más ese tipo de gráfico no para mí eso es como lo final del cel shading hacerlo de esa forma es ya lo tope entonces si lo haces con el estilo de lucha 3D del tenkaichi con destrucción a mí lo que me echo de menos tío que sé que nunca va a pasar pero molaría violencia tío en un Dragon Ball molaría gore era muy gore Dragon Ball y sexual al principio es que ojo que Dragon Ball el niño bueno no escúchame Dragon Ball tenía movimientos hoy sale hoy y bueno se ha cancelado día 3 no se puede no se puede es imposible pero el Muten Roy y que el Goku de pequeño le tocaba el chocho a Bulma porque claro no sabía no sabía si era una chica o un chico entonces en mitad de la noche se levanta y le empieza a tocar el chocho un niño de 11 años a una niña de 16 claro y luego llega y hay un momento en Dragon Ball cuando son pequeños que el Muten Roy que tiene a lo mejor 90 años 80 años le dice que para luchar tiene que meterle la cabeza entre las tetas a Bulma tiene 16 te acuerdas que empieza a sangrar bueno y luego lo que hace es el Ulón se transforma en Bulma y le enseña las tetas que era como el premio claro yo no digo que eso esté en los videojuegos yo me refiero a violencia ¿te imaginas que hay una campaña que va de eso? que al principio sea eso no pero A para tocar para tocar coño ¿te imaginas con un Quick Time B? A para palpar eh pulsa F eh pero que me molaría eso la violencia imagínatelo tío pero imagínate hasta desmembramientos cosas así no sería espectacular joder Piccolo se cortaba los brazos y le nacía uno nuevo si pero entiendo que eso que por el Peggy y tal pues entiendo que les conviene mucho más hacerlo más 12 que más 18 y tal pero imagínate que el enemigo esté a poca vida y tú le tires un Kame y le arranques el brazo rollo que tenga un toque de Mortal Kombat bueno os acordáis también del Freezer como cuando tenía cuernos acrilín si empezaba como a como ensartarlo lo llegó a clavar ¿no? si lo clava y lo menea mientras le entra y le sale el cuerno y le sale sangre por la boca es muy bestia Dragon Ball es muy bestia creo que en el Super en los mangas sigue siendo bestia pero es que los videojuegos pero en el anime no tanto no son no sé son cero supongo que por tema de edades ¿no? da la sensación de que el Tenkaichi es como el San Andréa que él ha jugado todo el puto es como el típico juego que todo el mundo lo ha jugado yo recuerdo que veníamos del Budokai el Budokai 2 Budokai 3 luego empezó el Budokai pasaron al Budokai Tenkaichi y ya fue como esto es una locura 100 personajes que te podía elegir hasta el que le alicataba el baño Goku de chico ese tío era un personaje jugable y fuerte el cabrón no mira el puñado de mi primo estaba ahí ¿sabes? podía jugar con el abuelo de Goku que sale en dos episodios con la máscara un nota que era un amigo de Freezer que sale también en un capítulo luego en los de las películas que no ha visto ni el Tato una película escondida pues había el personaje era una locura estaba muy bien y yo tengo muchas ganas del Tenkaichi 4 ese va a caer seguro sí, sí, sí yo para mí sí por probarlo aunque sea es que no soy de juego de lucha pero vaya quizá le doy un tráneo en un modo historia muy guapo yo tampoco soy de lucha pero para mí los Tenkaichi eran algo más sí que yo lo jugaba era por los momentos de jugarlo con mis primos y tal pero claro ahora ya no ya va con nadie entonces como va a ser online pero online ha sonado como muy triste eso como muy triste que la vida le ha ido mal ¿sabes? se ha muerto todo sí, o sea quedas solo y le puedes meter un factor un componente online muy guapo también o sea pueden hacer un juego muy completo y le van a meter dinero o sea que entiendo que va a salir y si el modo historia imagínate que tiene como un mini mundo abierto yo que sé es que puedes hacer cada fumada tío con Dragon Ball sí puede salir un juego muy guapo bueno hubo el juego de rol de Dragon Ball que a mí no me desagradó ¿cuál? ¿el Dragon Ball? ¿el que salió en Dragon Ball? ¿el Origins? no, no, no el que salió hace como dos años para Play ah, el Kakarot a mí me gustó ese estuvo bien tenía cosas pero a mí me gustó yo me lo pasé muy bien fue muy divertido y la historia estaba bien pero era más tenkaichi ese juego sí bueno no, pero tenía mucho rol sí, pero digo que los combates eran más tenkaichi eran tenkaichi 100% último, a mí, para mí el último gran el último gran estreno de este Game Awards fue Exodus que se vio poco pero es un ¿lo visteis? el juego que es de ciencia ficción con Matthew McConaughey ahí voy yo ah, ya bueno yo de los creadores de Mass Effect pues yo lo vi y dije es que yo estoy de los juegos de espacios está la polla ya, tío pero es que quien está detrás es gente claro, que sabe de Dioware de ¿quién más? Dungeons & Dragons hay gente muy top detrás y Matthew McConaughey que joder al menos interpretativamente habrá algo bueno ¿no os llama la atención Exodus entonces? a mí no me a mí no a mí ese fue como ah de hecho lo que vi en vídeo también es que ahí serían de las cuatro y pico de las mañanas ya ya llevaba cuatro o cinco de veces te ponen GTA 7 GTA 7 y digo vale el momento en el trailer de ahora y digo hostia que guapo en ese momento me pareció muy llaro esto es una puta mierda pero si está esa gente detrás puede salir algo guapo seguro vale Game of Wars a tomar por culo en general una gala decente mejorable entretenido bien entretenida es lo que es decente es lo que es ¿lo mantendríais o creéis que molaría más sinceramente que los juegos se vayan estrenando a mí la magia esta de las galas me flipa ese hype si tío ¿sabes que mola más la espera de la gala que la propia gala? si es verdad si porque además se forman rumores que puedan enseñar que no a mí me gusta tío ojalá lo mantengan además ha sido como un reemplazo del E3 en cierta manera porque los anuncios y todas las cosas al final se están haciendo en esta una pena bueno y luego cuando hablemos de las noticias gordas de este año el E3 la cancelación definitiva de E3 es una de ellas es una pena aunque ya era un E3 flojo era la magia tío sigue estando la Gamescom sigue estando el Tokio Gameshow ya no es lo mismo pero me refiero que pueden sustituirlo sí pero el E3 de hace 10 años o 12 era algo muy loco la Gamescom por fechas es muy buena porque es a finales de año no descuadra tanto como a mitad de año hace un anuncio de un juego y que es online y que es online y que lo guapo del E3 era ir claro lo guapo del E3 era vivirlo a mí por desgracia no me llegó yo tampoco tío es un sueño que he frustrado y claro yo conozco gente del mundillo de los videojuegos de prensa y tal que fueron en los años buenos sí 2012 los años locos de ir a la mansión Playboy en una fiesta de una fiesta en la azotea en Los Ángeles me encanta los videojuegos en la mansión Playboy pero tú no sabes que hubo el juego de mansión Playboy y por eso fueron ah vale sí es verdad con Hugh Hefner imagínate nerds de periodista de la hobby consolas o de estas ahí y entrando en la mansión Playboy con Hugh Hefner y 24 es muy aleatorio ¿cómo? Sheridan Cooper entrando sí hola ¿cómo va eso? bueno vamos a hacer un repaso de los grandes juegos del año que algunos ya los hemos mencionado ¿qué os han parecido? Baldur's Gate 3 unanimidad tú no has jugado pero creo que tú y yo hemos jugado yo creo que el transmito personal para mí sí yo creo que es un juego histórico o sea para mí es un juego que es referencia histórica ya y a mí Baldur's Gate de por sí ya la saga me molaba mucho claro lo hemos hablado el 2 es de mis favoritas yo no esperaba yo ya lo comenté y creo que lo hablé contigo digo esto va a vender va a vender lo mismo que vendió al Divinity 2 lo vamos a comprar los cuatro la patellica la patellica la patellica de la droga claro para poder aguantar para ahí estás penerado enfriado a mí ya te digo cada vez que os oigo hablar yo creo que te va a encantar te digo en serio yo tengo la sensación de ver lo que espera porque de tanto hype y de tanto en la polla voy con la expectativa tan alta es el único juego que yo iba con esas expectativas como fan de Baldur's Gate 2 yo igual y es que no tan solo me las cumplió sino que me quedé superado hijos de puta yo iba ya emocionado y pensé bueno pasarlo de siempre luego lo juegas tío y es que es una puta locura o sea juégalo cuando puedas porque te va de verdad a gustar o sea es muy inmersivo los mejores NPCs o sea un NPC en Baldur's Gate 3 tiene más personalidad que la mayoría de protagonistas de los videojuegos de otros o sea es una locura y el grupo del personaje es una barbaridad increíble que ganara me parece muy justo yo sabía que iba a ganar porque era como el tío se ha hecho muy viral su personaje muy bien actuado vale tenemos este espectacular hemos hablado también de Alan Wake 2 también creo que es un anime que es un mega juegazo sí y además que es un juego para ser triple A con mucha personalidad y muy experimental tiene mucha alma tío sí tiene mucha alma y sorprende mucho que es un juego con tantísimo presupuesto porque esto lo ha pagado Epic pero tengo entendido que Epic le dijo a Remedy toma 60 millones haz lo que quieras haz lo que te dé la puta gana voy a hacer lo que siempre y Sam Lake ya hizo un vídeo hace muchos años pidiendo perdón pidiendo perdón y diciendo que no podría existir Alan Wake 2 porque no tenían dinero no había pasta para hacerlo y yo creo que esto para Remedy es la consolidación absoluta el control funcionó bien pero para mí y ahora ¿sabes con lo que se van a poner? control 2 no con los remakes de Max Payne 1 y Max Payne 2 que los financia Rockstar que van a hacer un mix del 1 y el 2 va a ser un remake ah vale es un juego sí del 1 y el 2 y Rockstar se lo financia eso pone pasta el 3 era de Rockstar ellos ya no tuve nada que ver Sam Lake en el 3 no Max Payne 3 ya era de Rockstar ya él se entonces ellos ponen el dinero y ellos van a hacer pero tú imagínate gráficamente como era Alan Wake 2 que era una humada lo bien que se veía y lo bien dirigido que está de arte que eso también es muy importante porque no es tan gráficamente lo que está mal en Alan Wake 2 y creo que esto es muy importante en Max Payne son las físicas las físicas de Alan Wake 2 son lamentables no os acordáis de que te tocas una silla o tocas una cacerola y se buguea yo cada vez que tocaba algo atravesaba un objeto entonces no sé si ahí meterás mano con el Euphoria o lo que sea pero cuidado con esto porque Max Payne con ese estilo noir que tiene y con los gráficos de Alan Wake 2 argumentalmente y además Alan Wake 2 en la parte de Alan con el Alex Casey es Max Payne va a vestir igual lleva la misma ropa y encima Sam Lake fue en el primero entonces eso tengo ganas de verlo de como lo hacen yo creo que sea un juegazo y Control 2 que ya está anunciado Zelda que no hemos hablado casi Zelda Tears of the Kingdom que ha sido el juego que iba a arrasar cuando salió con los GOT y con todo claro y se ha quedado un poco en el ostracismo en cuanto a nivel de premios incluso a nivel de habladurías lo petó cuando salió y la gente es como que se ha olvidado un poco la gente yo me acuerdo que lo ponían de el mejor juego de la historia de la historia esto siempre suele pasar al final y en esta época mucho ¿qué te parece el juego? a mí me parece un juegazo ¿es uno de los mejores juegos de la historia? joder tú uno de los mejores juegos de la historia a nivel de lo bien hecho que está y el cariño que tiene y lo pulido que está teniendo en cuenta la consola en la que ha salido a mí me parece que sí surrealista a nivel de física no sé si sois conscientes de la puta fumada que han hecho salió un vídeo de un desarrollador que dijo no sé cómo coño porque era como que juntaba una plancha con una esto era hecho por el jugador y la física de cadena era como que se arrastraba y esto lo hacía en tiempo real y un desarrollador dijo esto no sabéis lo gordo que es que hayan conseguido en la Switch hacer esto en un mundo abierto o sea a nivel técnico es una barbaridad al Zelda lo que le pasa es que la historia es floja de cojones como siempre yo creo que no ha sorprendido en este y en el anterior me refiero no sorprende tanto en ese sentido pero a nivel de libertad vale yo es que solo he jugado muy poquito no puedo decir mucho es que lo bueno lo que ha tenido Alan Wade 2 y Valdurgey 3 que ha sorprendido y yo creo que eso ha impactado más porque todo el mundo sabía que Tyson de Quinto iba a ser la polla y lo ha sido pero lo otro han sido la polla y no te lo esperabas y ha sido como más creo que ha perjudicado que haya salido a principios de año pero también que a lo mejor Tears of the Kingdom sigue mucho la estela del Breath of the Wild es el mismo mundo es el mismo mapa y a lo mejor todo el subterráneo este que tiene bueno y las islas es el mismo mapa muy expandido con algunas zonas cambiadas pero entiendo que si has jugado a Breath of the Wild o sea Breath of the Wild parece como la versión alfa parece como una prueba rollo vale funciona esto va bien las físicas todo guay venga ahora vamos a meterlo de la ultramano y la gente se va a fumar cada porro impresionante y lo han conseguido ¿lo habéis pasado el juego? ¿el qué? ¿os lo habéis pasado? sí sí claro y además un mundo abierto real que eso a mí me flipa eso es guapísimo porque el castillo en la parte final como en el primero y yo el primer día sin querer me metí en el box final el día uno ¿con el Tears of the Kingdom? sí empecé a explorar empecé a explorar empecé a explorar me meto por abajo digo ¿esto dónde va? y a mí me flipa esa sensación me meto por dentro me meto en una cueva empiezo a bajar pero había enemigos chungos o algo así sí claro había gente muy tocha de repente me tiro por un agujero así planeando y empieza una música no sé qué caigo sale una barra de vida enemigo y la gente me empieza así fuera, fuera, fuera y digo ¿esto qué hay tan saco? me dice que eso es el box final digo me cago en la... eso me flipa claro eso está muy guapo eso te igual tenía lo mismo eso está muy guapo en cuanto podías tenerla podías siquiera entrar yo el primer día me metí en el castillo robaba las armas de ti era alto y luego me iba al mundo abierto y reventaba a todo el mundo y hay mucha gente que no le gusta eso porque dice claro es que pierde no, no para mí eso es la gracia claro, es originalidad la libertad que tiene y este ya para mí es lo máximo de libertad que ha tenido un videojuego de mundo abierto te puedes hasta hacer una casa en este juego ahí te puedes comprar una parcela sí, sí y la barbaridad de cosas es que es una locura lo que hace la peña el Tales of the Kingdom de verdad es para mí es un juegazo lo que pasa es que a lo mejor ha quedado un poco pacado pero para mí es una barbaridad de videojuegos y es una pena que salga en la Switch siempre lo he dicho y siempre lo diré y me sudo a la polla es una pena que salga en la Switch y que esté limitado yo creo que va a tener un seguro, seguro ese juego se merece ganarlo a una mayor resolución que petarlea a mí me ha petardeado coño que sí petarlea en un toque mete cuatro cosas ¿jugabais más en la consola portátil? no, yo siempre juego en tele tele, tele, tele que ganas un poquito de calidad ¿no? porque a veces en portátil va más limitado como tengas un monitor este monitor por ejemplo es 1440 o 4K ah, no es que o sí, diría que sí que este es 4K por esto no creo que sea no lo sé ahora 1080 ¿no? se nota cuando lo juegas en un monitor grande y tal notas ahí los dientes se cierran sí, sí, sí se nota en el salón a esa distancia no se nota tampoco se ve espectacular para mover pase de Switch es una locura ese no lo pude emular cabrón es el lío tío que hubo tan gordo yo estuve aquí cuando pasó yo vine con Masi ¿te acuerdas? sí ah no, pero eso fue yo he venido este año aquí sí, claro hombre, sí, sí has venido este año en mayo vine aquí sí y yo cuando me pasé en Zelda en abril hostia, ¿había pasado lo de Zelda? yo creo que sí o sea, lo que hablamos seguro es lo de Paula Bono y que no se entendía pero lo del Zelda yo creo que pasó antes ¿cuándo salió el Tears of the Kingdom? porque tú lo jugaste o sea, tú cuando jugaste no, pero tú al Breath of the Wild lo jugaste justo antes de que saliera más o menos ¿no? ¿cuándo salió antes? o sea, que a lo mejor lo hiciste esto en en abril yo creo que en abril vale o sea, ya lo hablamos esto sí, sí él hizo un vídeo y todo sí, bueno de la emulación en general claro, tío y de la conservación y todo ese final o sea, me gustó tirar porque habláis con un abogado también y estuvo para ver si lo podías denunciar ¿no a él? sí claro, para ver si lo podías demandar a ver si te podías sacar había gente que decía había gente que afirmaba que yo me iba a la mierda o sea, había gente cuando tú emulaste o sea, ojo el crimen sí, sí que a mí me cerraba en el canal y que lo estoy esperando todavía me han llegado a decir que nos han llamado Nintendo para que digamos bueno, pero yo tengo el juego como para enseñarlo y ese tipo de cosas me han llegado a decir a mí también me han ayudado me he rayado creía que te habían llamado de verdad no, no, no que a ti te han dicho que me han llegado a insinuar o a decir rollo se nota que os ha llamado Nintendo y os ha llamado la atención para que enseñéis la Switch y el juego que te llamamos Pablo Motos y Nintendo luego o sea ¿te crees que es Nintendo Pablo Motos? o sea, te llamó Nintendo pero con la voz de Pablo Motos Nintendo no sabrá ni que existo me va a llamar a mí bueno, a ver lo que pasa es que yo por lo que sea desde que eso ocurrió yo lo he vuelto a recibir un ¿no? entre eso y la Twitch Cup Nintendo de hace a ver, Nintendo tú hiciste el vídeo, tío el vídeo de las denuncias no es una leyenda urbana quieras o no sí a lo mejor no fueras tú tan importante a lo mejor una denuncia o un aviso podría haber caído es que no pueden no, es que te van a decir no pueden hacerlo si tú tienes el juego original y tú lo emulas copiándolo desde tu propio cartucho no se puede es que no se puede hacer nada es por el tema de lo que se pueden tirar por el copy que te metan copy claro, de copyright podrías pero de copyright pueden quitarte tú puedes subir mañana el Mario Wonder original y decir Nintendo nah eso lo hacía al principio al principio lo hacía nadie podía subir bueno, nadie poco se habla de esa época de que ya todas las empresas permitían subir gameplay y Nintendo tenías que ser partner de Nintendo y se llevaba el 50% de todo como desarrolladoras son maravillosos hacen juegazos y son de verdad muy buenos pero como empresa son lamentables además que se llevaba el 50% y solo podías subir contenido de Nintendo o sea, era una barbaridad la época de los partners de Nintendo tú no podías hacer un gameplay de un Mario no, te lo tiraban no sé si era una locura ni ponéis música ni nada hace dos años el E3 Nintendo dijo nadie va a reaccionar al E3 pero ni con vídeo ni con nada no podéis reaccionar solo modo radio lo podéis poner de fondo y yo me acuerdo que yo era embajador del E3 para Twitch y no pude hacer el directo ese día de Nintendo dos años hace más años de eso 2021 fue esto y dijeron que nadie vea el E3 nadie puede ver pero coño si al final es la gente compartiendo su afición por lo que hacéis a muchísima gente le flipa tío sois uno de los mayores pilares de la industria del videojuego y del entretenimiento en general y seguís actuando como si esto fuese en los años 80 es increíble a nivel de mentalidad en claro como que falta gente nueva gente joven a lo mejor liderando también entiendo que a lo mejor los japoneses son muy sí pero Sony es Japón bueno Sony ya es más América bueno sí pero yo he dado un punto pero yo que sé software hay muchas empresas que a nivel de facilidad para hacer cosas con ellos están mucho más avanzadas pero yo te digo esta gente es así pero luego callan la boca con lo que hacen porque lo que hacen es maravilloso el Mario Wonder este último el Zelda es que no hacen mal juego es que no hay un juego que tú digas puedes decir a nivel de mierda el rendimiento tal pero por la consola pero a nivel de videojuego dices es una maravilla y luego te sacan un Fire Emblem que es brutal a nivel de catálogo Switch es una locura y cada año va sacando maravillas no para el año que viene ese rumor fuerte 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 este año ya había rumores que en la Gamescom ya hay desarrolladores que han probado la Switch nueva tenía dentro la demo de Unreal Engine esta de Matrix o acorde de la ciudad y Breath of the Wild por la cara si si una versión como mejorada ah bueno van a caer van a caer claro claro ahora ¿creéis que van a caer de gratis o van a ser un remaster de pago? la versión 60 FPS Nintendo y se han sacado remaster en la Switch y son de pago y es básicamente las versiones de Wii U creo que lo sacaron el del Mario hace poco Mario Sunshine y era emulado y era una puta ROM era una ROM que era emulado luego dicen me cago en tu puta madre al menos dale un poco de mimo yo creo que sacaron el típico pack de The Tears of the Kingdom más Breath of the Wild 60 FPS 4K eso sería increíble eso sería un goce además los rumores dicen que es potente que es una Playstation 4 Pro sí que está muy bien pero lo que pasa es que ahora con ya las Steam Deck con las Legend Ghost claro es que el mercado portátil está avanzando mucho yo tengo ganas de ver que es capaz de hacer Nintendo con esa potencia y a ver si si han sido capaces con Switch hace hecho que son capaces de hacer Switch que creéis que es una Switch a nivel de potencia con que la igualaríais en una consola de sobremesa una Playstation una MSX 3 3 3 y pico 3 potenciada quizás 3 potenciada 3 potenciada puede ser que sí no creo que llegara a 4 ni de coña tú has jugado The Witcher 3 en la Switch no, eso no entendía nada vaya dos píxeles digo quién es que estoy jugando a Cyberpunk has visto la que se ha liado con los Batman que han salido en los Switch el Knight una locura entonces yo creo que una Play 4 no es ni de coña es una Play 3 es una 3 pero luego te sacan Zelda pero que eso lo hacen ellos me entiendes eso es hecho por ellos para su consola y saben perfectamente lo que hace pero un juego ya hecho bueno pues les cuesta un poco más también te digo es una locura que el de Witcher 3 vaya en la Switch es una barbaridad y un goce pero también es verdad que a nivel visual luego está el Doom en la Switch que va increíble el puto Doom es que el Doom va bien en todos lados ¿sabes lo que me sorprende? el Doom es que está tan bien hecho si no hayan sacado si GTA V es de Play 3 que no lo hayan sacado en la Switch me sorprende es raro y podría haberlo petado un GTA ahí funciona hasta en una calculadora por eso me sorprende que no lo hayan hecho la verdad yo creo que dicen ya un mercado que tampoco si no lo sacan en PC no van a sacar GTA 6 en PC eso bueno ahora hablaremos de GTA 6 porque eso es raro para acabar con los juegos del año fuertes Spider-Man 2 ¿qué os ha parecido? yo me jugué el primero y a este le pasa como al Zelda que no sorprende tanto me parece que es mejor a nivel de argumento y tal la historia es la polla Venom está muy bien hecho es mejor en todo y todo el mundo dice que este es el único Venom como bueno que se ha hecho de Spider-Man incluso por encima de películas y todo que nunca se ha hecho un Venom así de guapo como en este juego y a ver yo que sé pero a mí no me enamoró el juego no no o sea no es una cosa que está bien está entretenido está bien hecho va de puta madre de rendimiento espectacular bien bien es muy facilito hacerte el 100% es lo típico de me lo trago y pero a mí no me he enamorado tío o sea me ha gustado pero no sé porque estoy cansado de superhéroes el que sorprendía era el primero que era una pasada era el primero porque veníamos del Spider-Man es que no sé el único Spider-Man así guapo que fue el 2 de la Play 2 de la época este de la Play 4 fue como esto pero venido a mucho más y esto es pues otra vez un pelín mejor que a mí de los Gotis es de los que más veía ahí sí yo es del que más dudo con el Resident Evil 4 y el remake por el tema de ser un remake por juego puro una pasada Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ¿habéis jugado a la expansión? está ahí a pendiente para mí el Cyberpunk vale pues lo recomiendo pero ¿tú has jugado por eso al juego? yo jugué cuando salió tú lo jugaste bien yo lo jugué cuando salió ah yo sí fue horrible la experiencia yo lo dejé me pareció vergonzoso ¿qué gráfica tenías? o sea no tenías una 3090 de ese momento la top no yo tenía la 2080 claro es que eso solo funcionaba bien si ibas con el ultra mega top pero me cago en la puta también o sea esto es un hecho ese juego cuando salió era un desastre a todos los niveles y ya no solo depende tío o sea yo te digo porque yo lo jugué pero que esta peña también tío que nadie se olvide que prometieron el oro y el moro han sido unos mentirosos y mintieron bastante joder bastante pero descarado o sea una lista de promesas hombre de lo que prometieron que no tenía ni sistema de bus o sea quiero decir los policías no había un sistema de persecución no estaba hecha ni la IA o sea no me jodas la IA de los coches tú quedabas parado y los coches se quedaban en fila india parados pero aún así no la policía se tepeaba detrás de ti no 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 pero digo los coches los coches normales tú te parabas tú te parabas en medio de la calle y nadie te esquivaba ni nadie se quedaban quietos incluso aunque dejaras el coche subido así en la acera tal no eran capaces pero en otras cosas ya era un juegazo impresionante la campaña era brutal las misiones era increíble Phantom Liberty vale la pena y ahora lo han mejorado la poli te sigue o sea es un juego que para mí ahora es merece la pena no sé si para maestra pero está cerca de un mega sobresaliente la música sí que era increíble la música está guapa sí la música está guapísima y banda sonora toda original creada para la electrónica metal pop la historia también me gustó bastante sí Phantom Liberty tiene una historia mejor que la campaña que la campaña es un juegazo y lo último así destacado tú juegas pecha si lo piensas este se está tocando los cojones dos días no yo le he metido 100 horas al Cyberpunk 200 al Valdur 400 al Assassin's Creed Mirage por la cara no mira el Valdur tío la época del Valdur que fue en agosto es recuperé el vicio mayor que había tenido en años en videojuegos con tu padre también es que estuve jugando me acuerdo estaba en México jugando al Valdur me llevé el portatilaco de la hostia lo conectaba a HDMI a la pantalla gigante de la habitación ¿y dónde fuiste a vacaciones? México ¿tú estuviste en México jugando al Valdur el Valdur es que es aprovechar tiempo imagínate la escena o sea México y tu padre cócteos y yo ahí el elfo este me está matando bueno yo me fui a Japón y me llevé la extender no por las noches me pasaba todo el día en la playa disfruté mis historietas fiesta y tal pero no está de puta madre porque si tienes hueco si tienes tiempo tienes un par de horas muertas ahí en el hotel él dice ahí y ahí le metí mucha chicha el último este no lo he jugado pero tengo ganas lo que pasa es que me da un poco de pereza porque dicen no Lies of P ah Lies of P yo tampoco y mira que a mí me gustan los souls me da miedo los enemigos finales dicen que son hasta injustos no le han metido un parche le han tenido hasta que nerfear porque yo escuché que era injusto yo cuando lo he jugado a mí me pasaba que es como siento que el personaje se mueve como Dark Souls vale pero los enemigos como los bosses de Blood Bowl y era una sensación creo que ahora la han cambiado la han mejorado pero se me hacía raro aún así para mí es un juegazo es de los para mí fuera de From Software es de los mejores souls o el mejor souls sí porque Lies of the Fallen he escuchado que no ha salido bien yo he estado viendo cosillas de que regulero muchos enemigos muchos enemigos y los que nos quejábamos del 2 y había una mecánica que era que cuanto más morías o cuanto más tardabas en llegar cuanto más tardabas en avanzar más enemigos salían una fumada rara que al final hacía muy frustrante porque se te acumulaban enemigos y decía algo así yo lo quería jugar y le daban las ganas pero no me hagan mucho caso porque no me acuerdo yo creo que la crítica mayor era que eso que había mucha densidad de enemigos que no es que fuera difícil es que te lo hacía pesado sí eso de que agobio ahora pasar esquivando es que no es fácil hacer un en Life of Peace tengo yo ganas de darle también sí yo también a mí ¿te lo has pasado? me lo he pasado artísticamente para mí o sea mi premio a juego artístico es Life of Peace sí me parece una locura lo que han hecho de cero a mí me parece espectacular y también tiene algunas cosas que son descaradas la verdad a nivel de copia hasta la tipografía me encantaría saber que cuando vio eso Miyazaki que pensaría en plan joder puta se ve buena gente yo creo que estaba como un homenaje ya pero joder es una barbaridad es que mucho de lo que hacen ya lo ha pensado otra gente sí que esto pasa mucho con muchos juegos que no se me entienda mal pero Life of Peace tiene momentos que dices y los menús que son iguales y la letra tipografía las lamparitas del blog podría ser de From Software sí tiene algunas cositas pero la cosa es que la han hecho bien argumentalmente dicen que es mucho más abierto o sea que es mucho más explicativo eso a mí me fliparía entiendo la gracia de los Souls de es todo muy descubre lo tuulete los objetos pero me fliparía que como el Sekiro que te lo explica ahí está que hubiese más cinemática tío sabes a mí lo que me molaría es que el argumento del juego fuera claro y el lore críptico y tienes un mix el lore tú si quieres investigas y miras un cuadro es que yo creo que lo que te dirán es que eso ya es así eso es lo que yo creo que te van a decir porque el argumento es eres el elegido el no muerto elegido mata a no sé quién para devolver la paz quien me diga que haya entendido quién es el enemigo final de un Dark Souls la primera vez que lo juega no me lo creo tío es que es imposible ¿qué soy? bueno y el de Enric ya ni te cuelgo ¿y el de Enric que soy yo? ¿qué representa que soy? ¿y quién es este? ¿y por qué? ¿y por qué se empada este? tiene que ver un vídeo de 20 horas de Chuzo de Chuzo ahí analizando una taza porque está movida aquí que sí que sí es así por eso digo que molaría que fuesen un pelín más claros sí pero es tan bueno las cosas son teorías de la peña que no es ni oficial sino que son teorías yo creo que les gusta ser tan sí o sea se supone que lo han hecho por eso para que la gente haga un poco sus cosas sus movidas y tal vamos a juegos controvertidos del año tenemos Starfield quizás el juego más controvertido de este año odiado querido muy esperado parece que ha pasado el olvido ya evidentemente no ha conseguido Bethesda un éxito similar a un Elder Scrolls o a un Fallout esto es evidente no ha conseguido eso bueno ¿a nivel de números te refiere? a nivel de impacto también es verdad que ha salido un Game Pass y a nivel de impacto hostia yo creo que Starfield no hay ya tanto ruido o sea un Skyrim tampoco habría si hubiese salido el año pasado ya hay muchos mods no pero no han liberado el Creation Engine todavía o sea esta gente tú puedes hacer mods pero no puedes tocar el juego a nivel profundo Bethesda lo que anunció era que ahora a principios de año van a liberar el motor para que la gente haga planetas es que la gente te va a arreglar el puto juego o sea va a haber gente seguro que te va a hacer que un planeta sea Skyrim entero ¿qué te pareció a ti? Starfield es un juego para mí disfrutable pero es que tío a mí lo que me pasa es que yo soy bastante fan de Bethesda me gusta mucho esos juegos los he disfrutado mucho siempre y entonces yo sabía a lo que me enfrentaba lo que yo no sabía es que de exploración tiene una mierda y media y esto es así es así o sea es un juego de hacer TTP no sientes gestión de menús no sientes no tiene la sensación de los Elder Scrolls los Fallout de estoy aquí hostia ¿qué habrá detrás de aquello? no lo tienes en este juego este juego es más de misiones es más de gestión pero no tanto de exploración exploración espacial es una mierda y me pueden decir lo que quieran la exploración espacial es un coñazo es tediosa no es interesante es un trámite entre menús para tal y cuando te TTP a un sitio te tienes que volver a TPA otra vez porque todavía tal y cuando carga te vas al planeta y el planeta son procedurales tienen un límite yo he llegado a ver un límite yo estaba andando un día en un planeta y me dice no puedes ir más para adelante claro tú miras el mapa y el mapa es un cuadrado sí y claro cuando llegas al límite se acabó y esto es habría sido yo creo mucho mejor videojuego si hubiese sido un sistema solar con 10 planetas los 10 hecho a mano en vez de mil y pico que a nadie le importa que haya mil y pico planetas porque ya hay que ser freaky hermano para explorarte los mil o sea es que ya quiero decir es meter relleno por meter relleno para los modders y cosas para poder aterrizar o sea una tontería como entrar en la atmósfera de un planeta como no man's sky o outer wild pero entiendo también que no man's sky no tiene narrativamente lo que tiene este juego a nivel de personaje a nivel de contenido a nivel de físicas es una barbaridad el puto starfield sigo usando el motor este del skyrim y tal pero mejorado el creation no se llama ya va a cambiar ya va siendo hora de cambiar sí viste que sigue estando o sea Bethesda tiene un sistema a la hora de las tiendas del juego que cada dependiente de la tienda tiene su propio cofre físico o sea como tú hablas con un dependiente te sale el menú de comprar o vender cuando tú compras te sale su inventario ese inventario existe de verdad en un cofre que está debajo del suelo no sí y siguen con este sistema desde hace 20 años o sea un cofre medieval de supongo que cuando hicieron los primeros de los primeros siguen con ese sistema y la gente al primer día ya lo descubrió y había una tienda en un planeta no me acuerdo cual era que era así como árido era de la misión principal que tenías que atacar un banco estaban atacando un banco vale Aquila Aquila pues en Aquila si entras al planeta ya lo han parcheado pero si entrabas y mirabas al charco primero ese charco era el punto exacto del cofre del tío y le podías robar todo y podías acceder a si lo abres lo robas todo y cargas partida vuelves a dar inventario se lo vuelves a robar todo entonces Bethesda tiene cosas de Bethesda que son graciosas pero también están anticuadísimas se nota el juego que está muy anticuado o sea esas conversaciones con esos planos pero yo aún así tío yo le metí 90 horas lo disfruté hay contenido para aburrir te puedes hacer tu propia casa tu propio asentamiento las misiones secundarias son la polla los encuentros te acuerdas hay una nave todo guapa que tú te peas y te salta una misión secundaria que es una nave que llevan viajando 200 años llevan 200 años en esa nave y en esa nave han crecido varias generaciones entonces te metes en la nave un poco fallout sí es lo que me ha pensado y está guay esos momentos son la polla y hay tonterías ¿no viste una nave que tú ibas y que era una inteligencia artificial que había despertado? no creo que no la vi ¿ves? es una misión súper corta de 20 minutos eso es lo que mola que tú llegas y es una nave que ha despertado la conciencia y dos pavos la quieren apagar entonces hay la duda porque ha matado uno de ellos y hay la duda de que haces la apagas hablas con ella esas cosas molan y está bien escrito Starfield me he sorprendido está muy bien escrito la historia principal está bastante mejor que Skyrim o Fallout pero falla en lo de los templos yo creo que es una mecánica que no tiene ningún sentido es un coñazo son 20 y pico además no tiene ningún sentido por mucho que sean opcionales da igual ¿qué aportan? además es una tontería lo de ir buscando la lucecita esa si es siempre el mismo minijuego tiene muchas cosas criticables y yo de verdad que entiendo perfectamente a la gente la gente a la que Starfield le ha parecido un coñazo yo lo entiendo yo personalmente yo me lo he pasado muy bien lo disfruté visualmente está muy guapo me he jugado poquita ¿no? es que venía de Baldur Gate y The Tills of the Kingdom empecé y dije uff es que otro juego dale tantas horas es que no me va a gustar porque voy con eso ya y lo dejé pues otro juego polémico muy controvertido Final Fantasy XVI ¿lo has jugado? no ¿no? tú tampoco usted viene que tú es raro porque tú eres un fan de la saga y de Nomura y de Nomura bueno aquí Nomura no tiene nada que ver por suerte pero no tengo la consola no te ha llamado ah no tienes la no tienes la no tienes la Play 5 por lo que sea no la tiene por lo que sea eso es que tienes un gran talento grande y no y no me la he pillado por el juego digo no me merece la pena ya me voy a esperar que salga en PC con los dos DLCs que van a sacar pero está anunciado para PC el 16 sí han dicho que va a salir con los dos DLCs cuando salga en PC vale o sea aquí medio año una cosa así pero Sony está sacando y yo me lo pillaré me lo pillaré ahí a tomar por culo pero de primera no sé tampoco es que me la iba a pillar yo te lo dije que me iba a pillar la consola sí claro sí sí lo hablamos pero PC ale cosa PC tal y me bajó un poco el hype está bien está muy bien yo creo que es un juego notable no es un juego no es uno de los mejores Final Fantasy pero es un juego con una muy buena historia divertido entretenido yo lo recomiendo o sea si eres fan de la saga tú de Final no es tan fan de la saga yo lo típico del 9 del 7 pero no no seguí jugando yo a partir del 12 ya como que me desvinculé mucho de la saga el 15 también me acuerdo que lo vi pero no no juego mucho yo a Final no juego nada a Final Fantasy de hecho entonces el 16 tampoco me llamaba mucho la atención sabía más adulto eso me llamaba la atención sí y lo es si tiene más sangre tiene sexo que en un Final Fantasy es raro es muy juego de tronos por el tema adulto pero luego deriva a lo de siempre empieza mucho más adulto y luego va derivando a salvación del mundo lo típico otro juego controvertido Diablo 4 todo el mundo se ha olvidado de Diablo 4 sí ha tenido movidas por el tema de los parches que lo ha hecho para atrás ahora no sé qué ahora tal ¿habéis jugado a Diablo 4? sí ¿qué os ha parecido? yo no a mí me ha gustado la campaña yo a Diablo 4 no he jugado no has jugado es que cuando salió el Diablo 4 yo estaba con el Zelda claro y luego le iba a dar el Tiers of the Kingdom entonces es que no te da la vida tenías denuncias de Nintendo pagar los abogados me estaba llamando el Miyamoto tío me he tenido que abrir una cuenta en Vinte para vender ropa porque estoy ahora mismo sin dinero estoy trabajando en la feria tío media jornada porque es que no me da entonces pues nada he estado gestionando eso se ha visto a Miyamoto por Fuengirola y todo por las calles buscándolo sí, sí está abierto una frutería y todo está jodido a nivel de pasta está jodido está mal pero ¿qué pasó con Diablo 4? Diablo 4 yo entendí que la gente estaba contenta la campaña es que está guapa claro yo creo que es la mejor para mí ha sido la mejor campaña más que la del 2 más que la del 2 el personaje de Lilith es top es la puta polla ahora me acabé el juego y dije no lo toco más ¿sabes cómo? vale suficiente no es tan divertido o no me pareció tan divertido quizás en la edad que yo ya Diablo 2 lo pillé de adolescente y le podía meter ese bucle que al final es lo que es el Diablo y yo este ha sido como no quiero jugar más o sea Diablo 4 está muy pensado para pasártelo y repasártelo y repasártelo como los Diablos que son como servicio la campaña es casi un trámite hasta lo que es el postgame es como el wow que cuando llegas al nivel máximo ahí empieza lo bueno te ha gastado 120 horas bueno ahora comienza claro claro los MMOs lo tienen de jugar 14.500 horas venga ahora empieza lo bueno chaval ¿te gustó a ti el 4? no casi no he jugado poquita cosa es que no la campaña te va a moler es que este año es que es un año muy surarista es casi una locura es imposible jugar de todo es que no se puede claro y muchos juegos largos porque bueno un Dead Space te lo pures en 10 horas el remake del 4 fácil también también a principios de año salió el Hogwarts que también era medio larguito ni una nominación yo la verdad que me sorprendió sobre todo a nivel artístico música y arte es muy bonito el juego muy bonito muy 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 bonito la verdad a mi no me mató porque es muy genérico si pero es lo típico de estar hecho para el que ha soñado siempre con un mundo así en 3D con esa calidad visual de Harry Potter y tal pero la gente se esperaba otra cosa se esperaba ser alumno y la clase un bully si se esperaba un bully la gente se esperaba un bully pero claro no pueden hacer un bully no pero sin las putadas o sea de ir a clase tener horarios si de poder hablar con un alumno quizás tener relaciones más profundas de venga este es mi amigo o puedo tener pareja yo que se los sims si y no es una cosa más genérica y tal es un mundo abierto muy genérico también muy soft si disfrutable está bien te lo pasas guay ¿tú te lo has pasado? si 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 ¿tú también? no no es que yo no soy de Harry Potter me llamaba a cero y decimos mundo abierto ya maduraste ya mundo abierto genérico toma por culo ni lo toco me gusta mucho la gente que está súper emocionada y yo es que yo soy un Apple Puff tú eres de Cáceres claro exactamente y ya está tú eres virgen es que soy tan Apple Puff no tío te llamas Andrea y has nacido en Badajoz eso le jodió al juego tío el no poder no había decisiones tampoco a pena no cambiaba nada no no podía ser un había gente fantaseando a lo mejor puede ser un mortífago puede hacerte un hijo de puta y acabar en Azkaban pero bueno había baracadabra ¿no? la de sí pero con quién lo podía usar ya no podía usar con niños ¿no? ojalá con los de la luz con los de la luz pero tampoco tenía repercusiones no que es algo muy heavy por eso digo que no tenía repercusiones nada claro era un principio un nudo y un desenlace que para todo el mundo iba a ser igual muy básico muy básico enemigo muy poca variedad había araña goblin de eso y cuatro cosas más faltaban cosillas pero yo creo que esta gente va a hacer un juego con Legacy 2 seguro ha sido un vendió una barbaridad fue una locura a nivel de ventaja sí bueno viene todavía el de el de Quidditch que lo van a sacar pero eso es un DLC o es un juego aparte es un juego aparte hace nada fue la beta que por esto tiene micro tasa o sea tiene rollo como paseo a talla como lo del FIFA de los sobres pues algo similar o algo así me han contado pero para qué para que te toque mi escoba creo que no creo que personaje hostia me ha tocado el Harry Potter me ha tocado Harry Potter Harry Potter creo que era del 97 Harry Potter Toti a mí me dieron la beta por la cara y al final me pilló justo en Japón si no a lo mejor lo hubiera probado había un juego de Quidditch para la Play 2 que estaba bien hace muchos años en la época de los Harry Potter antiguos old school tú jugaste a alguno que era en toda la peste en toda la peste yo este año ando a ser el 1 y el 2 de la Play 1 uff y que durillo hola Harry como estás es que los dos primeros tienen un humor involuntario es absurdo es genial es absurdo hay un minijuego en el 2 que es de tirar un goblin un goblin sí por la cara tirar goblin en el patio hay que hacerlo contra un coche y el goblin dice Mbappé Mbappé te lo prometo que dice Mbappé ¿cómo es Mbappé? dice Mbappé ¿tú lo has visto? a ver yo lo recuerdo pero de Mbappé no sé qué dice pero dice Mbappé Mbappé que te la cara de roncero o algo te lo prometo que alguien que está viendo esto por favor que lo que además es lo típico que hacía Harry Potter coger a Goblins por la calle y tirarlos claro y cuanto más lejos lo tiras más puntos te das y no se va a qué coño es que eran minijuegos por la puta o sea que era un maltrato absoluto no era maltrato de de Goblins y en el primero de repente hablaba con un niño y le salía un diálogo de un anciano y le pedía al niño hola Harry que se ve y es que tenía un montón de momentos así tan estúpidos que era Electronic Arts ¿no? eran los y creo que este último es de Warner Bros puede ser es que Warner le gustan mucho los dineritos es raro que de Portkey Games creo que son los que lo han hecho y Warner lo lo ha distribuido creo pero el juego estaba bien era decente no era una mierda para terminar con estos polémicos o controvertidos Assassin's Creed Mirage yo lo he intentado y no he podido o sea lo instalé dos veces y los instalé dos veces porque me aburría le di ganas o sea lo pillé porque yo era muy fan de los Assassins Old School encima me encanta la ambientación árabe medieval digo guau pero se nota que es el Valhalla es muy aburrido es que me pareció aburrido la historia Sosa pero que te cagas el personaje un coñazo todo me pareció Soso ¿lo habéis jugado? tío me he hecho al 100% yo no me entiendo no 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 es que me haya flipado es que era en plan tío yo se lo he dicho automata no es hay veces que a ti te gusta comer bien vas a un buen restaurante comes bien dices que bien y hay días que dicen en verdad entra un McDonald's ¿no? sí claro y con los videojuegos pasa lo mismo hay veces que eres más crítico y hay otras veces que dices me voy a tragar esto entero y me da pelas ¿sabes? en plan está bien es que a mí me aburrió hasta para eso no no es que es un juego que y el final es una paranoia además al final no lo entiendes si no he jugado Valhalla vale porque al final es una locura de que si eres la reencarnación de Loki o no sé qué polla o sea vuelta al origen en mis dos cojones yo le tenía ganas eso por vuelta al origen pero luego leí que es una polla vuelta al origen y dije tiene cositas vale de los primeros tiene cosas a mí la ambientación me flipa me parece que está muy guay una ciudad así está guay a mí me gusta como ciudad pero se nota jugándolo que es el Valhalla vale se nota se nota es el Valhalla pero esto iba a ser un DLC de hecho pero al final lo hicieron un juego como se le fue de las manos lo hicieron un juego aparte de nuevo aceptable un juego de 5 o 6 pero tú lo ves lo vestido en el parkour ¿tenías Assassin's Creed Unity? el parkour está muy simplificado o el Syndicate que tenía un parkour de la parrísima y aquí es un yo me acuerdo de lo típico de querer tirar para un sitio se me saltaba para el otro o sea como impreciso si es que han simplificado todo tanto que el parkour ya no es importante para ellos Ubisoft se ha olvidado un poco de lo que hizo grande Assassin's Creed también te digo llevan 15 o 14 y están haciendo 3 más están haciendo el de China el de Japón el de la caza de brujas porque están haciendo el Infinity y ya a partir de ahí meterán y el de Fongirola también estaría muy guapo de botellón coches cagados hay un Assassin's Creed que empieza con un tío cagando en un coche y a partir de ahí se convierte en el Assassin's Creed si no no lo matan o sea como claro entonces a ver si me va a buscar el otro con un cuchillo aquí clac están como en una fábrica de churros y no se dan cuenta de que la gente no está motivada en plan hostia 5 Assassin's Creed más los próximos 6 años Ubisoft cómo está degenerando o sea está en situación complicada incluso a nivel económico si estaban jodidillos es una de las de las que más se habla de ser compradas de ser compradas si si creéis que Microsoft dudo que ya le dejen comprar nada más yo creo que ya no no lo aceptaría chiquitito a lo mejor sí pero grande como Ubisoft ya ¿creéis que alguien va a comprar a Ubisoft? alguien tipo Tencent por ejemplo alguna empresa china Tencent tiene ya un trozo ¿no? de Ubisoft creo que un trozo de todo hasta el podcast cuando queráis la mayoría o sea lo podemos comprar entre los tres ¿verdad? hacemos Ubisoft compramos Ubisoft si nos ponemos nos compró Ubisoft con la puta cara y hacemos Assassin's Creed Pongirola ser increíble tío yo creo que nadie quiere meterle mano a esa empresa es que tiene que hacer un cacao a nivel y la de trabajadores que hay y la de trabajadores que tiene y franceses y franceses que son los demás claro eso no es es como yo también lo hemos estado hablando antes Ubisoft Ubisoft le ha pasado como a mi madre cuando yo le decía a mi madre que me gustaba un yogur nuevo que había comprado y tu madre compraba 300 yogures de lo mismo pues cuando Ubisoft hizo Far Cry 3 y la gente dijo que guapo dijo así han pasado 10 años y siguen haciendo lo mismo porque es de Avatar ¿te gusta la Atalaya niño? toma Atalaya en todos los juegos han sacado hace poco un juego de Avatar no sé si lo has visto no lo he jugado pero lo he visto pero es un Far Cry es lo mismo un puto Far Cry es Far Cry con un poquito de plataformeo pero tampoco te crea que están pesados matar pillar la piel del animal si te pillas esto te mejoras tal mira que tienes un puto juego de Avatar y haces un juego de disparo es como es de acción es un Far Cry primera persona con pitufo con pitufo con gente que folla con la coleta o sea lo típico bueno hablemos de decepciones entonces grandes decepciones o sea lo peor que ha salido The Day Before que acaba de pasar esto ahora esto casi es jugando con la legalidad es una estafa es una estafa vosotros porque ahora parecí ser denunciados por Nintendo por Sony por Nintendo y por Pablo Moto y The Day Before ¿es una estafa? sí es una estafa mostrar un trailer sí me estás llamando sí y pillas las pastillas mi abogado sí sí claramente para vosotros es una estafa mostrar un trailer de algo que no acaba de ser el juego pero es que esto ya se olía hace tiempo yo he estado siguiendo el desarrollo y he estado hablando en directo y había mucha gente también que me decía que no esto a lo mejor está bien digo tío esto huele a culo impresionante al principio era un trailer y se acaban otro trailer y era mejor otro y era mejor ¿tú has visto el de los vehículos por ejemplo? ¿cuál es el de los vehículos? y había una parte como que están en un bosque con el barro y tú decías esto es barbaridad eso no existe es mentira no no es mentira nunca ha existido es mentira o sea que todo eso era simplemente para vender pero que aparte decían que era un MMO un trailer GTX no es un MMO en cada servidor caben 30 jugadores no es un MMO yo lo jugué de salida no se podía entrar a jugar es un juego de extracción es decir como el Tarkov tú entras al mapa looteas extraes y ya está hay varios puntos donde puedes salir no es un juego en el que puedes construir tu propio refugio puedes hacerlo pero el refugio está bajo una pantalla de cargas es decir el refugio no está físicamente tú cuando sales puedes elegir ir a la ciudad o ir a tu refugio es decir tu refugio no puede ir es como The Division básicamente es como tu base pero que no forma parte del mundo el mundo son pequeñas misiones está en otro plano es un The Division pero donde es más deluteo y si mueres te pierdes todo el inventario ¿tú lo has jugado? no yo me lo pillé para saber lo que coño era además yo soy un ferviente fan de DayZ me parece uno de los mejores juegos multijugados que existen y una de las mejores experiencias que puedes tener hoy en día y lo vendían como algo similar lo vendían como una especie de DayZ con The Last of Us pero online y MMO o sea el concepto era una locura y la gente que estaba haciendo eso eran dos tíos que han hecho cuatro juegos de mierda para Steam y los cuatro lo han abandonado entonces de repente esto es lo que dice Byte y esta gente estaba buscando un inversor de vender la idea que alguien pusiera millonada y dijeran después no ha podido ser pero pilla el dinerito y ha tomado por culo sacaron el trailer y dijeron lo tenéis dentro de un año eso es como cuando no tenían nada están descubriendo ya que el mapa es comprado es un asset de Unreal Engine los menús todo es comprado todo es comprado y que estas cosas que han comprado estaban disponibles de 2021 o 22 o sea que no llevan cuatro años haciéndolo que va a llevar un año han empezado a hacerlo o sea todos esos trailers eran mentira era un prerenderizado era una cinemática muy bien hecha para que pareciera game es que tienen poca vergüenza que sacaron un telerollos con GTX activado o sea con RTX activado RTX quitado no sé qué y los pusieron y era en plan pero si esto no sé es que no existía que hijos de puta poquísima vergüenza yo creo que estaban buscando un inversor zombies no hay tú sales a la calle y hay a lo mejor como mucho dos zombies juntos como mucho es una locura no hay dificultad entonces de hecho cuando tú sales es muy difícil encontrarte a alguien porque el mapa además es enano pero no hay jugadores han tenido que meter incluso se está diciendo que disparos ambientales es decir tú sales y oyes tú vas y no hay nadie yo lo pensé que no es lo tienen que rellenar muy triste es horrible es horrible y los zombies tú vas andando y corres más que los zombies o sea los zombies corriendo tú vas andando o sea no te pueden coger te subes a un vehículo y no te pueden atacar te subes a cualquier sitio y ya el zombie no sabe qué coño hacer madre es que no hay tensión te viene un zombie dispara y el zombie hace y sigue mueren de 5 balas a la cabeza o 4 o sea es una experiencia un zombie muere de 5 balas pero un jugador muere de 2 claro no puedes entrar al 90% de los edificios madre eso es un desastre y había un centro comercial muy guapo que habían mostrado a veces suena una alarma y ahí no pasa hay un minijuego como que entras a una tienda de ropa y hay una alarma y en la alarma están como algunos números borrados de que el que ha estado antes ha tocado para entrar y hay como loot pues tú te haces el minijuego y si fallas la alarma suena a tope con la intención de que cuando suena vas cagado y viene una horda de zombies no viene nadie porque no hay zombies y la alarma se buguea y aunque tú te alejes de la tienda la sigues escuchando o sea tienes que salir de ahí o te vuelves loco no te tienes que ir a lo mejor a la otra punta del mapa y deja de oír la alarma o sea es una puta estafa es una estafa y esta gente dos días antes de que saliera el juego pusieron un tweet diciendo no nos llaméis estafadores no nos vamos a permitir no nos vamos a permitir que nos llaméis estafadores me cago en Byteeby y también dijeron streamer y youtuber que vayáis a criticarnos de nada por las visitas no sé o sea como niños de 12 años hostia antes de salir del juego ya antes de salir los que lo hacían eran voluntarios ahí está que son mucha polémica los desarrolladores voluntaria madre mía o sea todo perfecto vamos es como si hubiésemos hecho la empresa este y yo porque nadie cobraría lógicamente exactamente claro todo se había comprado totalmente claro viste que el trailer el último que sacaron era un calco del The Red de Redemption 2 si si no tenían ni ni creativamente tenían originalidad nada nada a ellos si que les puede caer el pelo entonces es que no sé cómo está todo el mitido claro en la descripción de steam pone mmo survival game no es mmo es que deberían quitar eso porque no es un mmo bueno es que steam permite meter todo si steam que hay juegos esos porno eróticos cuño pero por lo menos es porno y erótico porque ponga la descripción teta y chocho salen si vale pero no me ponga mmo y no es mmo me estás mintiendo no pero hay juegos de mierda los access flip se le llaman que son juegos basura hechos en una tarde para ver si te la cuela claro o sea eso es por un euro o por eso es que te vale 40 si sabe es que son 40 pavos encima vale eso no es un free to play yo lo he reforzado a la hora de 40 pavos 40 pavos yo lo jugué una hora y lo devolví y la de gente que habrá hecho eso claro yo creo que le ha salido muy mal la jugada es que jugándolo 20 minutos ya te das cuenta bueno y el tutorial es tan largo que puede exceder las dos horas claro para que no puedas devolverlo o sea esto puede ser una demanda colectiva incluso yo por lo que yo estaba leyendo hay gente que quiere demandar no no que puedes que si dices que es una estafa y muestra no se que tal lo mismo este team te devuelve el dinero aunque hayan pasado las dos horas hostia o sea que si alguno la pillado si Mangel no Mangel quien coño fue no Mangel te va a devolver el dinero no te va a hacer un bizum negro me dijo que jugó 4 horas y que lo devolvió aún así que se lo devolvieron ah vale el dinero claro es que esta mierda o sea que los que la hayáis pagado la vez pasada que podéis devolverlo probablemente es que son 40 napos eh no tiene ningún sentido no me jodas tío y ese juego no va a mejorar porque hay gente que a lo mejor dice si si es que no saben la lo que hay detrás de todo esto el potencial está pero si han empezado así esta gente no tiene intención de hacer un buen videojuego esta gente tenía intención de pillar mucha pasta y salir corriendo como ya han hecho 4 veces y ya está bueno pasa un poco como bueno ellos no han acabado de hacer pero por ejemplo abandonet el juego de sony bueno que iba a salir para play 5 os acordáis que era de terror eso se ha quedado ya en el limbo yo creo que nunca va a salir que decían que era de kojima que decían bueno ellos aprovechaban la confusión para tirarse más más proyectas que decían que el od ahora abandonet hostia y es abandonet sería guapísima se aparece era yo se alejan las letras y la o y la d abandonet era yo kojima estaría guapísima aplaudiría al puerto sería muy de kojima sería muy de kojima que todo eran actores y que toda la no pero ahí estaba muy estudiado que realmente había estos tíos eran estafadores los de abandonet parece ser que aquí va a pasar exactamente lo mismo dices tú que esto no se arregla estamos ya acostumbrándonos en estos últimos años a que los juegos de día 1 ya nunca salen bien es un problema exceso excepciones sí es lo normal que compararte el juego día 1 tú sabes que va a ir peor o mal comparándolo con de aquí a un mes sí eso no pasaba hace años eso era era la excepción porque hace años tampoco estábamos tan acostumbrados a que hace años no se podía actualizar un juego era lo que te venía del disco y tú lo ponías pero ya no hablo tantos años pero hablo de hace 3 años o 5 años o sea últimamente nos parece que va más esto de los juegos ya pasan desde hace más rotísimos el primer The Forest por ejemplo salió en 2013 pero era Early Access sí pero los Early Access existen pero quiero decir pero es un Early Access ahí no puedes decir nada pero ahí empezó todo con los Early Access con el permitir comprarte un juego y ser tú beta tester de ese juego pero ahí al menos te avisan te dicen oye mira esto que sepas que esto no es un juego definitivo es un Alpha o un Early Access o lo que tú quieras llamarle pero no es un juego como muchos salen que el día 1 es un auténtico desastre pero roto o sea bueno lo habéis visto los ports de Sony para Steam el The Last of Us fue horrible Horizon creo que salió también regular pero sí The Last of Us fue una vergüenza en PC ¿cómo se puede permitir algo? es que además es una compañía grande yo no lo entiendo y además Sony no lo entiendo o la Rockstar Trilogy bueno es que eso fue eso también es una estafilla pero es que sigue siéndolo a día de hoy no ha mejorado ha mejorado porque el puente que en el San André era invisible ahora se ve vale pero el resto sigue siendo una puta mierda ¿sabes? o sea no si se lo arreglo de eso es borrarlo y hacer otro que ahora hablaremos del GTA 6 porque Rockstar estaba en horas bajitas y mucho run run ¿qué pasa con Rockstar? porque sobre todo por la dinámica de pasta ¿no? de lo del Red Redemption para Switch que deja de ser un port básico abandonar el online del Red Dead 2 abandonar el online en pos de seguir exprimiendo el GTA 5 sí estaban teniendo prácticas de hostia aquí pasa algo sí lo que pasa que yo creo que ahora ha vuelto otra vez la confianza con el trailer y tal y se ven tantas cosas si te paras a ver el trailer hablemos del trailer va que es GTA 6 en la noticia parece surrealista que digamos esto ha pasado ha pasado ¿cuántos? 10 años? 12 años lo hemos vivido ha pasado pinta bien sí sí estamos aquí para verlo estamos aquí bueno de hecho yo me retiro cuando salga el juego ya me retiro un beso para todos y ya está pues es un buen punto oye compremos Ubisoft y nos retiramos todos cuando salga GTA 6 ahí está y ya está es espectacular y ha tomado por culo ey que solo queden chocas Ibai que dominen el mundo ya claro ya está si que hagan lo que quieran y ya está para ellos no se retiran van a seguir ahí no creo ¿qué comprarían ellos dos? ¿qué compañía comprarían? Ibai Microsoft Ibai Microsoft no yo creo que Ibai Sony ¿no? ¿sí? 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 y Choca Stenzen Riot Riot hay verdad Riot hombre hombre y tanto Riot Games es verdad 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 que empezara haciendo de comentarista y acabas comprando Riot Games y Choca compraría Square Enix para hacer un RPG hablaremos de eso porque para mí son las noticias del año todo guapo muy guapo muy guapo pero bueno ¿sabes qué me gustaría que en Steam si sale pusiera descripción un RPG pero muy guapo yo si fuera él lo ponía yo también te lo prometo solo eso no no ya está esa frase esa frase y si pudiera en categoría del juego pues es acción aventuras conducción RPG muy guapo ahí está en marketing eso se había olvidado eso es marketing total GTA 6 vamos a empezar por tu polémica ajá ¿qué pasó ahí? ¿entendiste las críticas? de la gente que es que la gente se como indignara que si yo las entendí sí para la gente que no lo sepa mira a ver lo que pasó fue lo siguiente bueno polémica en realidad una tontería dentro de tal la gente se rayó un poco voy al baño mientras cuentas su polémica ah bueno sí con tu casa claro traete unos Kiko la cosa y otra cerveza el trailer estaba pensado para salir el martes 5 de diciembre a las 3 de la tarde hora española una hora terrible y hora chunga la verdad las 3 no es la mejor hora bueno y en latinoamérica peor porque era a las 11 de la mañana a las 10 de la mañana mucha gente trabajando en clase bueno trabajando ahí bueno yo creo que yo creo que habría gente en plan dejando lo que está haciendo para verlo al final un minuto y medio no pasa nada vas al baño hasta no al profe bueno chicos paramos un momento que vamos a poner el trailer seguro por eso digo en verdad fue una pena que se filtrara es que también yo no sé qué coño hacen por qué coño lo ponen como estreno o sea entiendo que querrían también batir otro récord que sería más gente en un estreno o sea yo no sé cuánta gente habría visto habría visto ese estreno o sea cuánta gente cuántos viewers habría tenido yo creo que 15 millones seguro o alguna locura a lo mejor algo que no podría ni contarse en youtube porque no sé si está preparado el récord es un millón y pico no tenía récord de espectadores en gaming espectadores simultáneos viendo algo se habría llevado GTA 6 100% seguro 20 millones pero no es un directo es un estreno claro sí pero tú me entiendes lo hacen de esa forma entiendo que para eso pero claro al tú subir el vídeo a los servidores de youtube mucha gente o sea si tú tienes el vídeo en tu disco duro siendo tú Rockstar Games ¿quién tiene acceso? tres tíos el día que se sube lo subes tú y lo publicas tú pero lo pones en estreno un día antes 24 horas antes ese vídeo está en los servidores de youtube ya no tienen acceso tres personas ahora tienen acceso cientos que trabajan en youtube alguien se va a ir de la mano Rockstar tiene un problema con las filtraciones Rockstar yo creo algo a lo mejor hacen con google escúchame ¿qué ha pasado aquí? algo ha pasado porque no vamos a volver a poner un trailer en el estreno porque lo vais a volver a filtrar claro bueno total yo estaba esa noche que se estrenó yo empecé directo pues por la tarde estaba yo con negro que estábamos con lo del pokemon Twitch Cup y llevábamos siete horas ya estábamos para terminar para irnos y nos pusimos a hacer shiny hunt en el pokemon que eso es meterte en un arbusto del pokemon y esperar a ver que pokemon te sale shiny ¿sabes más o menos de lo que hablo? que hay pokemon que tienen como otro color y es como un aleatorio y está guay porque mientras charlas ya para terminar para cerrar el día era como ya fin de fiesta y hasta luego bueno yo he sido un tío que ha hablado mucho de Rockstar en general la gente sabe que yo soy muy fan de esta gente y vamos o sea es creo que la compañía la que más le chupo la polla pero exagerado pero porque es que he crecido con ellos y no sé para mí es algo especial ¿sabes? y que todos los juegos de momento que van haciendo como juego original no hay ninguno malo no se puede decir nada malo no hay ninguno malo excepto cosas que ellos no han hecho que tienen responsabilidad pero no han hecho las que te ha trilo y la vergüenza ajena claro y cosas así que son patinadas incluso cosas como Manhan que a mí me flipaba era old school antiguo sí tío eran muy originales The Warriors The Warriors guapísimo Bully Los Red Dead en fin es una compañía que haga lo que haga va a sentar precedente una locura y entonces nada yo estoy ahí pasan 7 horas y pico de directo estamos haciendo Shaneyham yo ya me iba ahí y el negro también y de repente empieza la gente a spamearme se ha filtrado el trailer y yo otra vez porque tío esto ha pasado durante estos últimos años 40 veces de verdad no te lo creías claro es que ya no te lo crees y además a 12 horas de estrenarse otra vez ha filtrado y yo señores que sí venga otro trailer lo voy a ver y va a ser otra cosa hecha en Roblox y nos vamos a reír yo estaba con esas actitudes tío no creo otra vez y yo pensando tío ya se les filtró el juego el año pasado se les filtró que era un tío y una tía que era en Vice City bla bla digo encima se les va bueno hace poco el hijo de un amigo de Aaron Garbut que es el director de Rockstar North no sé si lo viste que grabó el mapa y tal esa fue la filtración de días antes del trailer y ahora encima se les ha filtrado el trailer digo no me lo puedo creer entonces yo decía y la gente y digo venga voy a verlo a ver de qué coño estoy hablando me meto tal y veo el trailer original sin yo saber que era el de verdad con una marca en grande buy BTC compra bitcoin tapando la mayoría del trailer y yo viendo y yo viendo el trailer con la marca esa de agua con mala calidad ¿no? y yo era el trailer que todo el mundo conoce ahora pero yo viéndolo y yo pensando esto tiene pinta de hecho muy bien hecho pero pre-renderizado tal parece como un Saint Rose esto es una cosa muy rara y yo bueno señores yo creo que esto es mentira y la gente en plan ya no sé puede ser verdad puede ser mentira hay gente diciendo no es real es real y yo pero tío ¿cómo va a ser real esto? ¿cómo se ha filtrado? es que no sé me no me cabe en la cabeza y de repente pasamos del tema negro yo jugando a punto de irnos y empieza todo el mundo youtube 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 rockstar youtube lo están entrenando y yo ¿qué? pum me meto y de repente veo que rockstar está poniendo ese trailer que yo he visto que me parecía los sims y lo estoy viendo y tú en mi primera reacción no digo nada en toda la reacción estoy con la boca abierta así termina y digo ¿qué coño? un momento acabamos de ver GTA 6 a las doce y media de la noche un lunes por la puta cara y claro mi primera reacción es no me gusta esto no me gusta porque no entiendo nada es muy atropellado te pilló un poco te pilló frío claro te pilló que no estabas mentalizado claro hasta que no lo vi tres cuatro veces no empecé al principio no me parecía ni hecho por rockstar es que yo no podía entender nada de lo que estaba pasando y yo como a mí me da suda lo que la gente piense yo la reacción la subí tal cual yo no la corté y la corté a partir del momento en el que a mí me gusta no no yo lo puse todo el que ve esa reacción vive lo que yo viví con la filtración porque fui uno de los pocos no había casi nadie en directos ahora ya fui uno de los pocos que vivió eso en directo entonces si la gente se espera que yo viéndolo de esa forma me motive pues tío eres un puto NPC yo no tengo problema en decir a mí esto no me ha gustado voy a vermelo otra vez vale voy a vermelo otra vez ok venga poco a poco tal y la gente ya me decía yo creo que te está afectando mucho el vértelo de forma tan inesperada y tan atropellada luego vas viendo vas parando vas viendo detalles vas pensando vas como asimilando lo que estás viendo y ya dices vale cuidado con esto porque hay una cosa que yo creo a ver si estáis de acuerdo conmigo esta gente siempre sienta un precedente en los videojuegos siempre 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 Red Dead 2 para mí es el juego más vivo que yo he visto en mi puta vida creo que con GTA 6 vamos a ver esa evolución técnica ¿sabes en qué? en los tú te ves el trailer es una locura a nivel de animación en los putos NPC a nivel de interacción entre ellos si te fijas hasta en los leaks ya se ve que han diseñado hasta que los NPC ya no van uno por uno por la calle ya van en grupo hablando entre ellos enseñándose cosas en el móvil o sea pero como Red Dead es un mundo que hay poca gente pero como está muy poca gente claro pero porque al final es el salvajo este claro pero eso es más fácil darles a pocos personajes en el trailer en la playa que se ve la playa claro hay de todo hay uno haciendo fotos en un culo echándole crema a una tía hay otro con una cerveza tirándose la otro y el otro cogiendo la cerveza y abriéndola o sea si todo esto es natural es real es en tiempo real es orgánico vamos a flipar simplemente parándote en la calle y viendo lo que hace la gente creo que nunca vamos creo que esta gente va a sentar un precedente en un mundo vivo que eso se analiza viendo el trailer varias veces pero tú también crees que hay como una presión a que te tenga que gustar también obviamente puede haber gente que no le haya convencido pero a mi que coño quiero decir quien de quien de Twitch España al final es que yo creo que el único juego de Rockstar que no he streameado ha sido The Warriors el único Manjun 1 me lo he pasado el 2 Bully todos los GTA todos torrente que también es de Rockstar torrente tal entonces a mi que coño me va a decidir que me guste no me está que gustar pero si yo soy más fanboy que la mitad de otros de ustedes que igualmente no tienes obligación siendo fanboy puede que haya cosas que no me convenzan ¿sabes? parece que hay una obligación a que si algo lo va a petar tiene que gustarte y no digas nada malo pero que yo no tengo problema que esa fue mi reacción porque yo lo viví de esa forma y no tengo problema y no voy a cortarlo ni voy a ocultarlo no lo subo tal cual esta ha sido mi reacción real ya un poco más madurado ¿qué nota le meterías al trailer por ejemplo? ¿qué nota le metería al trailer? de lo que te ha impresionado al trailer yo le metí a un quizá un 8 8 y medio va mejorando con cada visión sí claro es que es la única compañía que medio te obliga a verte el trailer más de una vez porque el trailer me quedé tan bien hombre está bien o sea mi primera reacción cuando lo vi está bien bueno está bien tampoco me emocioné pero es verdad que luego vas entrando la música Tom Petty que es un tema real luego sale que todas las referencias que salen del tío son la vida real y la tía todo eso pasó yo tampoco me sabía el lore de Florida claro yo conocí al que hablaremos después que es el Joker que los ha denunciado bueno dice claro yo lo había visto este tío porque fue muy famoso en el tema criminológico y tal con la pinta que tenía y todo y digo no claro no entendí que han comprado los derechos porque no sé hasta qué punto pueden va y de ti ¿qué te ha parecido el trailer? a ti tienes que es te ha gustado mucho a mí me gustó de primera me rayó el tema y creo que te lo dije de las expresiones faciales sí y animación es que hay algunas animaciones me dio la sensación de que eran peores y de hecho me vi el trailer de Red Dead Redemption 2 y las animaciones faciales son peores que las de Red Dead Redemption 2 cuando se mueve hay momentos que dice pero un momento esto es cinemática o sea es todo in game todo esta gente no hace cinemática ya hace muchos años pero al principio yo lo vi pero esto es porque nosotros somos unos fricazos ¿tú lo viste a nivel de animación facial peor que Red Dead Redemption 2? ¿tú sí? yo eso ahí lo vi de hecho me vi el trailer de Red Dead Redemption 2 y digo lo vi peor o sea todavía a día de hoy ese inicio al menos lo veo claro hay una cosa que no podemos perder de vista y es una realidad esto va a salir para Play 5 y Xbox Series X bueno y que faltan dos años pero la tecnología da algo que da también claro es que es Play 5 y Xbox Series X pero es que yo no creo que esto se vaya a ver mal a nivel de animaciones faciales lo dudo no mal no se va a ver el momento de Red Dead también es verdad que son dos frases o sea es que dicen tres palabras que es que no dicen pero luego las expresiones por ejemplo de la tía de barro que hace así me parece brutal es que yo te juro que estaba rayadísimo ¿sabes los que van como Super Rednecks de barro ah sí y la lengua pero yo estaba pensando tío que esto o sea a mí me ha impresionado más esta tía que la del bikini que mucha gente habla de la que se gira con bikini a mí no me sorprende tanto que a mí esa no me pareció tan loco la animación ¿no la veis rara? yo la veo un poco robótica tío sí tío pero tú esto no lo puedes decir porque entonces madre mía está se ve que se mete como el pelo se mete por entre el bikini sí eso demuestra que es in-game que no es cinemática pero tío lo de eso del fuck you ahí parece real o el momento de la policía que está haciendo como una redada parece rollo también una cámara real sí 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 el momento creo que el tráiler lo mejor es el final como cuando entra la batería que hace el pa y entra el solo y ya rompen y Lucía cuando apunta con la pistola tiene el mismo gesto que cuando hacen el robo con Dutch en el Red Dead 2 hay como similitudes y aparte y cuando se ve como le dice al Jason crees en mí y los pelos del pecho o sea si te paras y empiezas a verlo con tranquilidad sabiendo que es in-game es una locura es una puta locura y históricamente esta gente siempre el primer tráiler se ha visto peor que el juego esta gente no hace downgrade esta gente hace al contrario o sea cuidado pero yo creo de verdad que con este juego vamos a flipar con los NPC o sea tú vas a poder irte a una tienda típica de Miami por la noche te paras en la puerta en primera persona y vas a ver a NPC entrando comprando dando el cambio saliendo metiendo las cosas en la bolsa yo me imagino fumadas ¿tú te imaginas ese nivel de vida? sí yo creo que va a ser una locura con el tema redes se nota que por el trailer es todo el rato corte de como tiktok como si fuera un tiktok no sé qué yo creo que va a ser una locura rollo que te coges un coche y te ponen a atropellar vieja y alguien luego mira el tiktok y alguien está grabado ¿creéis que va a haber una red social? ¿creéis que podáis poder conectaros con el móvil a redes sociales? está súper guapo y a lo mejor sale un robo vuestro si tú en el móvil seguramente tengas un tiktok una parodia de tiktok y puedas incluso deslizar y perder el tiempo dentro del juego viendo tiktok molaría por ejemplo que hubiera un instagram en el que tú te haces las selfies típicas de un gta y los puedes meter en el instagram y que la gente te comente que seguro 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 tiene pinta de que sí 100% entonces para ti una de las claves y lo que vamos a flipar más los npc npc van a ser de verdad mira puedes ponerlo el frame justo de la playa para que veas lo que te digo el minuto 1.33 me lo sale de memoria está rollo chuso tío me das miedo ahora pero de verdad que es una locura en serio yo el chihuahua ya tenemos las visitas que lleva al chihuahua le va a caer un patadón a mantra si 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 vamos o sea vais a hacer maltrato animal si al chihuahua bueno como sea como Red Dead que pueden abrir en canal a los chihuahuas para vender la piel no creéis que vamos a flipar también con las reacciones orgánicas de los npc o sea ya no va a ser simplemente pegar un tiro y la gente ah corriendo o sea yo creo que vamos a ver yo creo que la gente se va a poner a grabar gente que mientras corre de ti te va grabando si que me estás robando a alguien y te pone a la arte yo creo que va a haber muchas parodias de eso de la sociedad de espectáculo de que incluso en un crimen nadie ayuda a nadie sino que se van a poner a grabar y a intentar ya lo hacen en el 5 en el 5 los npc incluso en el 5 los npc cuando tienes un coche muy bueno graban el coche y tal a ver lo que no puedo poner es la música no es mutealo es simplemente el frame sabes yo creo que van a jugar mucho con el tema ¿100 qué? 41 millones casi nada para el culo lo que va a tener el de wildpro ya ese igualito mira páralo eso te digo una cosa para empezar vamos a analizar un poquito esto mola porque esto es Red Dead esto es Red Dead han aprovechado assets han aprovechado assets pero claro significa que ya tendremos pantanos los típicos pantanos de la zona de Florida los tendremos sí obviamente eso mola que te cagas obviamente caza todo esto ya se interpreta que va a existir ¿no? mira aquí pasan tantas cosas que es imposible verlo pero tú no crees que esto está preparado para para este trailer hay muchísima densidad es que yo no me puedo creer que esto sea factible es que tampoco nos podíamos creer que Red Dead 2 se moviera en una Play 4 y se movió y Red Dead 2 es una puta locura aquí estamos viendo vamos a poner 300 metros de playa pero imagínate que la playa esta de Miami es de 2 kilómetros ¿tú te imaginas 2 kilómetros de esta densidad? hecho por esta gente sí es que lo de una barbaridad hecho por esta gente tecnológicamente es que yo creo que la evolución que vamos a tener a partir de ahora ya no es tanto en lo gráfico que también sino en lo técnico ¿cuántos NPCs va a soportar esto? ¿qué va a hacer cada NPC? no se repite ni un puto bikini no se repite nada todo es nuevo todo es orgánico saltar al agua pillar una moto mira si le das para atrás el pelo por ejemplo de esta tía se mueve con el viento fíjate en esta tía solo ¿vale? vamos a poner esto ¿ves cómo se mueve el pelo? cómo ondea o sea mira por ejemplo a este tío de aquí cómo le pasa la cerveza a este dale para atrás un poco más es que son 2 segundos es que pasan un montón de cosas en 2 segundos mira le tira la cerveza y el otro la coge si te vas más para atrás otra vez aquí en la zona izquierda en la parte izquierda se ve cómo está este tío echándole crema esta en las piernas o sea y mira este color es de la crema se ve el brillito del sudor del sol o sea el sudor de la piel la animación de esta tía corriendo es una barbaridad lo viene realista 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 yo creo que ahí se le llenan los pies de arena yo creo que aquí vamos a ver el salto más grande a nivel de mundo vivo que hemos visto en nuestra puta y la densidad de gente yo es que lo de la densidad es lo que tengo porque al final tú ibas a la playa en un GTA y habían 10 personas y luego un aquí no había una densidad como esto es que pensad que el último GTA que hemos vivido era de Playstation 3 y ya era surrealista son 2 generaciones entonces el salto no sé yo creo que vamos a ver una cosa muy muy loca pero muy loca para ti ya te digo la clave en los NPC creéis que a nivel de funcionamiento del juego va a ser un poquito más conservador es decir formato clásico de icono con un sitio o tienes que ir a un sitio se activa misión haces la misión terminas la misión tienes tiempo libre para hacer lo que quieras y así sucesivamente creo que eso no va a cambiar me resultaría raro que cambiaran pero yo creo que no eso es una crítica muy grande que tiene Rockstar de hace muchos años y es que dicen que están muy estancados con el tema de las estructuras de las misiones que es sigue este tío ve aquí si te sales del camino eh misión fallida si eso es una mierda entonces la gente sería igual que lo cambiaran pero claro que alternativa habría porque si con una densidad así con un mundo como vamos a Red Dead que es el juego más nuevo de Rockstar es igual como lo haces eso claro dices bueno y si matas a uno de los protas claro pero luego te cargas el juego que ya a lo mejor es un micro en Baldur's Gate es que es imposible eso es imposible que la densidad de personajes de Baldur's Gate es mínima comparado con esto claro comparado con esto a ver impresiona impresiona esto también el hecho de que no se repiten caras es que impresiona tanto es que tienes la sensación de que esto es una puta cinemática es tanto lo que impresiona que tu primera reacción al ver esto es esto es un puto vídeo claro esto no puede ser in game es imposible pero es que yo creo que hay muchos motivos para confiar en esta gente la distancia de dibujado tío es que mira los que están aquí que se ven la gente hablando que no es normal esto mira 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 van por pareja o sea que si te pones a mirarlo fríamente es una locura aquí tenemos típico por supuesto habrá mucha conducción acuática y se ve como le están grabando con el móvil de los coches ¿a ti te gusta GTA Nacho? yo jugué en el Vice City y hace hostia puta está actualizado Nacho Nacho dirá hostia a mí el GTA London de la Play 1 eso me flipó la verdad ¿ahora está mejor o qué? de hecho este es lo más parecido al Vice City que vas a tener hombre esto es claro esto es Vice City moderno que mola y de hecho se ve la calle del Vice City la típica calle seguro que hay un montón de guiños estamos en lo mismo un montón de de personas cada uno mira fíjate que el tema móvil ya es va a ser predominante ¿sabes? esa va a ser la mayor crítica yo creo bueno la densidad de esta discoteca no esto parece una discoteca sí bueno sí hombre a ver una discoteca ya ya sí más puto y club otra cosa tú entras a la discoteca y vas a ver todo esto así de lleno es que puede que sí es que mira la iluminación es que yo es que no sé cómo coño lo van a hacer ya no a nivel dices tú que que gráficamente ya no se puede avanzar mucho pero qué mejor gráficos pueden haber ya si es que esto es a mí me cuesta de pensar que una Play 5 o una Series X ya 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 puede mover esto mira que putas caras tío la ruguita de la camiseta de tirante se le pliega cuando levanta la mano y luego se le devuelve bueno mira esto mira esto y a mí me acojona la distancia de visionado tan clara tan buena estamos hablando de una empresa que es capaz de tirarse una semana modelando los huevos de un puto caballo vale esta es la calle típica del Vice City sí está aquí está el hotel Ocean View que es donde empiezas con tu universetti ahí está ahí está pues claro claro es que esto no me resulta la iluminación es que no sé este yo creo que es la mejor el mejor fotograma del juego visualmente esta parte es una barbaridad a ti es lo que más está molado este parte es como la puta y además está muy guapo que el puente se ve que ahí como va una persecución vas a saltar el puente con la moto no sé qué y también dicen que este está roto porque en Florida hay muchos como pasan muchas cosas de derrumbamiento y por terremoto no sé qué polla entonces que eso también lo han tenido en cuenta pero tú imagínate el momento de conducir por aquí girar la cámara y ver o sea es que vas a fliparlo o bueno pillar una pioneta y pasar por encima o sea es que es una fumada lo que vamos a ver de verdad vale este es el famoso a mí no me parece o sea evidentemente no hay nada mal esto es lo más videojuego que a mí me parece a mí también tío a mí también tío no me ha impresionado no me ha impresionado tanto esto el pelo sí si es in game las físicas del pelo son una barbaridad pero la animación a mí me parece pero tú fíjate lo que hace este juego tú con qué otro puto trailer te paras y ves tres segundos y lo critiques no lo haces con ninguno esta gente consigue eso pero sí que la cara es un poquito más videojuego pero igualmente claro tú ves esto ves esto ves la distancia ves un helicóptero ahí en el fondo esto es precioso bueno papá Giorgio es verdad que parece tu padre es verdad que parece tu padre parece mi padre ay papi que no vea esto tu madre que no lo vea tu madre tú se ha vuelto loco tu padre hostia toda esta parte mira las físicas tío de la puta piel de la vejez es que me encanta no y de que se ha quemado lo de que se ha quemado quemado guiri esto que es real esto pasó de verdad esto pasó de verdad esto pasó de verdad también pasó eso por van a ver también es que yo es que las animaciones eso también pasó guapo tío que guapo eso también vale esto me parece realista si eso mira esto para para darle para atrás es brutal el texto de abajo hay un tío sin camiseta así gordo corriendo por una solidera normalmente me tengo que ir al puticlub para ver ese tambaleo bueno ese cuidado que como lo escuche según quien a lo mejor ya se enfada con rockstar este juego va a traer mucha polémica seguro pero creo que va a disparar a todos lados espero que si creo que va a caer tanto los más fachitas los más progres van a disparar ojalá a ver es una crítica a la sociedad en general entonces yo creo que van a tocar todos los palos y ya está y encima que por lo visto florida es una puta locura de sitio mira esto a mi eso me cuesta a mi pensar que eso es real a mi a nivel de gráficos es lo que más me ha impresionado el momento barro la verdad o sea me parece a ver esto es que es una locura no se es una fumada esto también es real eso es real si si y ya te digo a mi me da mucha mucha pena que pasara como pasó a vosotros pillo despiertos el liqueo si si yo voy a dormir a las 4000 a ti te pillo despierto y lo vi pero yo no lo vi liqueado como tu yo lo vi yo lo vi con la marca de yo vi esto con un texto aquí en grande que ponía compro bitcoin pero tu a lo mejor viste la versión de verdad el rockstar de verdad era así claro compro bitcoin y luego dije no 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 polémica polémica me dio pena ver el trailer así porque además es el primero ya el segundo no es lo mismo porque ya te esperas y el segundo será mucho más de los personajes entendemos el segundo si y yo creo que para el segundo queda un año un poquito menos de un año si mitad desde el año que viene normalmente han tardado siempre entre Tyler y Tyler 10 meses es impresionante mola mucho la relación de pareja de ellos dos parece yo tengo ganas ¿queréis que van a ser los dos controlados? o solo a ella si si los dos o sea lo dais por hecho yo también he dado por hecho que ella va a ser más protagonista que él que la historia es más de Lucía que de él me da la sensación por el trailer parece pero sería sería raro ¿no? ¿verdad? que si tú llevas a dos personajes en un GTA uno tiene más peso que el otro yo creo que van a ser dos personajes controlables es que en los liqueos ya se vio esto ya se sabe que tú podías llevar al pavo en el liqueo se veía como movían a Lucía pero lo mismo no es digo yo lo he pensado digo lo mismo es para algunas misiones concretas yo creo que será como el 5 tío que controlabas a los 3 pues en este controlará a los 2 que 3 personas lo mismo es demasiado y 2 personas está muy bien y yo lo que pienso es pero si son parejas porque van a estar o sea quiero decir la mayor parte del juego van a estar separados como pasa con el GTA V a lo mejor no son una pareja convencional como nosotros entendemos a lo mejor están un poco de rollo o al principio de la relación y por eso ya le dice confía y podrás hacer cosas de quizás cortar con ella volver le podrás engañar es que me parece brutal esto o sea imagínate infidelidades club, strip clubs imagínate prostitución que en los GTA siempre ha habido prostitución es que a lo mejor puede hacer fumadas con esto claro yo creo que el tema de la confianza va un poco por ahí de que con el tema del poder luego con el dinero cuando van a tal aumente los bueno son como un Bonnie and Clyde poder quizás al final poder elegir traicionar a uno o al otro claro como empieza con lo de la lo del tema de recluso pero fíjate hasta los pelos del pecho es una barbaridad sí es que esto y dicen que se parece mucho a Arthur Morgan que tiene como parecido de hecho en los liqueos las marcas se ve como este tío tiene a mí esto me flipa esta entrada que hacen es muy tarantino en los liqueos se ve como el Jason tiene el gorro de Arthur Morgan el gorro de Arthur Morgan está dentro sí y aparte hacen el homenaje aquí de Petty Forever que Petty es el de la canción y lo ponen aquí que el tío murió el logo ¿tú qué opinas del logo? a mí me mola mucho a mí me ha flipado mucho más mucho más que hay un 6 pequeño a mí me ha encantado a mí el logo también lo vi de primera es que claro han habido tantos logos me parece brutal es que es muy Vice City tío sí y después ya cuando pasa el tiempo lo ves y dices está guapo tienes que entender que Florida es eso es Casposillo sí pero la gente se esperaba que estuviera aquí el 6 en vez de detrás en grande ¿sabes? el cambio a lo mejor han querido cambiarlo a posta para decir venga vamos a no vamos a hacer lo esperable a mí me ha flipado o sea yo para mí estos son mis logos favoritos del GTA te lo digo así o sea me encanta me mola mucho ¿a ti no? no os gusta tanto de primera no no me pareció leí muchas críticas pero yo lo vi bien tiene rollete tiene rollete lo que quiere pero es lo que te digo la magia de esta gente es que sean capaces de hacer que la gente debata hasta con el puto logo que en verdad es una puta subnormalidad que te das cuenta un día ¿de qué otro juego? o sea tú ves el logo de Baldur's Gate y dices el logo es que te da igual pero de este juego le tienes tanto cariño que todo yo creo que es la obra audiovisual en general más influyente ahora mismo o sea no hay nada puedes decir Pokémon pero Pokémon en su conjunto porque son muchos productos y demás pero como producto individual yo creo que GTA por encima de cualquier película de Marvel por encima de ahora mismo es lo más influyente que hay GTA 6 ¿creéis que va a ser la obra audiovisual más importante de la historia? no importante de calidad sino importante de impacto económico sin duda el primero vendió creo que 11 millones en un día este yo creo que puede vender 30, 40 en un día perfectamente la de consolas que van a vender y la de consolas que van a vender ahí te la vas a comprar yo se lo he dicho si no cae me lo pillo ya hay alguna claro vuelven a no sacarlo en PC de salida a ver opiniones yo no lo acabo de entender por mucho que diga que diga la gente no es para tal ¿qué sentido tiene hoy en día tío? en el sentido que tiene las ventas para hacer luego una versión el hacerles esperar a los de PC y que los de PC digan pero igualmente dice las ventas pero es que ¿qué no se vendería para ordenador si lo sacan ya? claro que se vendería ya pero generas una necesidad tío también yo creo que mucha gente lo comprará dos veces claro hay mucha gente que lo va a pillar para consola para jugarlo ya y luego en PC para los mods para el rendimiento mejor tal seguro seguro y le generas una necesidad porque está todo el mundo jugando a GTA 6 pero tú no incluso a nivel técnico quieras o no se están limitando es una realidad imagínate este juego con una 50-90 que seguro que ya habrá una 50-90 ¿cómo se vería? ahí sí que no hay límites ya pero bueno las generaciones siempre las marca las consolas un poco el techo más o menos donde se basa siempre la zona no es un crisis ¿te acuerdas? el crisis en su época se marcaba y también es otra que lo que tú decías gráficamente estamos llegando a techos yo creo ya no creo que quede mucho si este juego es igual de gore que el Red Dead 2 que el Red Dead 2 es muy gore ¿cómo va a ser ir a una playa y empezar a masacrar gente? porque puede ser ya una locura para empezar no hay ni un niño que eso ya lo hace hombre obviamente nunca ha habido niños en el Vice City Historia había un bebé pero no les podías tirar una granada no pero salían cinemáticas y tal pero hay un Chihuahua ahí está Chihuahua tío le voy a pegar un o sea es patadón a Chihuahua patadón o sea de entrada patadón que vuele patadón que vuele molaría ver cómo reaccionan los NPCs que eso es lo que tú decías claro a una agresión a alguien que quieran claro seguramente vayan a pegarte a ti o te graben llamen a la poli cosas o sea es que me imagino una cosa tan compleja si yo me imagino lo de que te graben pero tú ves al nivel de que está diciendo él o sea él está diciendo que casi cada NPC que esté en la escena va a tener yo es que no creo que ese nivel de densidad no creo que esté o sea tú crees que la de la playa me sorprendería mucho es irreal no irreal pero quizás algo de un momento concreto o sea como una misión una misión algo muy específico o sea me sorprendería mucho sería la putísima polla que solo mueva una consola actual las discotecas petadas esto petado yo creo que sí es que yo creo que el salto que vamos a ver es eso en densidad en lo técnico en inteligencia artificial ese es el salto que vamos a ver real porque en Red Dead 2 ya lo vimos ese salto en muchos detalles muchísimo pero en Red Dead 2 es un juego mucho más fácil de hacer a nivel de mover masas claro pero esto es el siguiente paso es que es un paso enorme pasas de de pueblos del Far West con una calle y cuatro casas menos las ciudades Blackwater y tal a varias ciudades porque serán varias han dicho que Vice City y a lo mejor un par más si que serán tres o cuatro ciudades más toda la zona de campo tal toda la zona de fauna yo creo que sí es faraónico yo creo que sí que incluso vas a cometer un delito a lo mejor las estrellas te salen con el tiempo van a haber estrellas otra vez seguimos con el sistema no crees que está ya un poco pasado está la ha tocado el sistema pero sé que es muy icónico arriba a la derecha las estrellitas para tu saber es un juego tan realista por eso nos parece tan poco realista que tú cometas un megacrimen de masacre en la playa 300 personas asesinadas y que las estrellas duran dos minutos y medio si te escondes bien hombre entiendo que en este a lo mejor más duro está el rumor de que va a ser el sistema de armas como el de Red Dead Redemption 2 como en los ligueos se vio que no hay armas infinitas no te sacas armas del clima claro que no llevas una larga y una corta no pero digo a nivel de que tú haces un crimen gordo que en los GTA antiguos tú hacías masacres te escondías lo que tocaba para estrellas y luego ya volvías al mundo no había consecuencias creéis que van a haber algún tipo de consecuencias es que también se rumoreó que en este juego vas a tener que cambiarte la apariencia cambiar de coche cosas así de tener que ponerte taparte la cara con gafas yo creo que van a hacer algo seguro a nivel de la pole pero claro tampoco si lo haces así de realista también no lo haces divertido claro si yo porque un día me apetece hacer una masacre en una playa tengo que tirarme todo el puto juego escondido que sería lo realista pero sería un coñazo también te digo meterán por primera vez sabes lo que sería una fumada impresionante que tú cometas un delito gordo vayas a la cárcel y juegues en la cárcel cierto tiempo que haya como un interludio de cárcel y que haya otro juego que es la cárcel ella se entiende que empieza en la cárcel claro no sabemos si jugaremos algo de la cárcel con ella o directamente imagínate y poder dentro de la cárcel que pasen cosas que entre relaciones que lleva el la el busca el tobillero pero eso tiene que importar a nivel de crimen yo creo que eso va a ser para limitar la zona o sea en vez de limitar por están haciendo obra en el puente yo lo que creo que va a ser que lo van a limitar mi teoría es que por ejemplo un delito de dos estrellas si te pillan te llevan a la comisaría y te ponen la tobillera esa tobillera lo que hace es que la poli sabe en todo momento donde estás por lo tanto si cometes autocrimen es muy fácil que vayan a por ti porque te tienen localizado yo creo que sea argumental esto pero molaría esa fumada de poder quitártela y tirarla por ahí esas cosas yo creo que ella a lo mejor sale de cumplir condena si tiene pinta la fumada de que el principio sea el final no lo compráis ah que empiezan haciendo un atraco no de que la primera escena que sale es al final no yo creo que ella empieza saliendo de la cárcel o algo así también es muy historia GTA si el inicio molaría que fuese en la cárcel con Lucía sale y ya contesta con Jason o lo que sea claro es que hay muchas preguntas ¿se conocerán? ¿no se conocerán? ¿se conocerán in game? ¿se enamorarán in game? ¿o será ya de antes? ¿o se conocen de toda la puta vida? ¿están casados? yo creo que se conocerán yo creo que no porque cuando ella dice lo de confiar es como si no se conocieran de tanto tiempo ¿no? a lo mejor empieza como un rollo y a medida que va a avanzar se empieza de rollo y a medida que va avanzando se va desarrollando ¿sabes qué voy a echar de menos? creo que sí que no va a haber tanto creo que va a faltar un poco de de macarrismo yo creo que va a faltar un poco de locura sí yo lo pensé porque Lucía se ve súper formal él también o sea se ven dos personas pero Trevor en verdad fue una cosa de un GTA ¿eh? quiero decir ¿en qué GTA había un personaje loco? como Trevor no pero claro no como prota pero ¿tú te acuerdas de los Vice City San Andreas? los secundarios chalaos aquí por lo que se ve va a haber gente chala de la puta cabeza en el 4 el petao o sea es que había había cada puto loco de hecho en los leakeos hay una conversación de un NPC con otro que está hablando de que los comunistas nos van a lavar cerebro o sea va a seguir habiendo gente colgada un tío sin camiseta y habrá el interrogante y la locura que eso me encanta claro claro y ojalá que lo de Red Dead de sin icono sin nada una de las cosas que más me fascinaban de Red Dead Redemption 2 es ir a una cabaña perdida y encontrarte un meteorito que ha caído gente destruida una sesión en serie que eso no había ninguno con esa misión la verdad la sesión estaba guapa pero que eso no eran ni misiones era hostia ¿qué es esto? sí era una misión pero nadie te avisaba de nada eran que era muy orgánico secuestrando bueno lo de los dos hermanos incestuosos los hermanos y los caníbales y los caníbales y los caníbales que tenía cada misión que era una locura es que Red Dead 2 yo entiendo que la gente haya gente que diga que es lento pero me parece tan bueno a mí me gusta más Red Dead 2 que GTA 5 a mí también pero con diferencia mucho más mucho más para mi GTA 5 lo pongo casi más abajo de mi ranking de GTA lo pongo por debajo a mí me gusta más GTA 4 que GTA 5 por ejemplo ¿cuál sería vuestro top de GTAs? ¿cuál es el número uno para vosotros? yo estoy entre San Andreas y Vice City yo San Andreas San Andreas sin duda por todo lo que significó ah no bueno es que el 4 para mí el 4 es que el 4 es una barbaridad yo te diría San Andreas el 4 después 4 que ha ganado con los años sí siempre pasa igual con ese tipo de juego así más depresivo más sí fue un poco criticado al principio de hoy el 4 es que el 4 es una barbaridad para mí el mejor tiene el mejor personaje Nico Bellich ¿qué estás haciendo? puede ser el mejor personaje de un GTA luego verdad que el San Andreas que fue muy top yo creo que de personajes cuidado con los del 5 porque Michael a Mick Franklin es el que menos me gusta pero Michael es buenísimo y Trevor como personaje no queremos ser él en la realidad porque es un loco me da la sensación de que es el que menos arriesga que coge un poco de venga cosas del San Andreas cosas de tal y forman algo que saben que van a funcionar y el 4 es como muy arriesgado el San Andreas fue también muy un salto se la jugaron con el 4 porque pasan del San Andreas que es libertad locura haz lo que quieras ponte gordo flaco musculoso el pelo que quieras la ropa que quieras ambiente gangsta que es muy divertido ve con el caza y pasan al 4 que es solo Nueva York no hay aviones un tono mucho más adulto un exmercenario de guerra un tío que fue a la guerra y que está buscando al tío que le traicionó o sea es como muy y a las que Nico Bellich es un personaje uff con un pasado el peor de todos los protagonistas de un GTA es un ex casi no criminal de guerra pero es un mercenario que se interpreta que ha hecho en un momento del juego dice que él fue a un poblado y vio a una serie de niños en fila india con el cuello degollado o sea hay cosas muy pero ya te digo se arriesgaron bastante la verdad el trailer empezaba rollo con tráfico de humanos y demás que había vendido personas es muy género es muy género es muy género y que pedra buscaba oportunidad o sea lo pondríais en vuestro top 2 entonces el GTA 4 para mí yo creo que es top 1 o sea San Andreas top 1 para ti tú para ti tú para ti para mí el revés para mí el revés y luego el GTA 4 y luego el tercero te voy a decir uno rarísimo pero es que a mí me flipa tío el Vice City Stories ah claro el de PSP el de PSP y el Chinatown alguna hemos fumado así el Chinatown guard te imaginas no el Vice City Stories a mí me flipa me parece mejor que Vice City el original me parece mejor hace tantos años que no juego a ninguno de los dos que a lo mejor no podría juega Vice City ahora que lo vas a flipar te vas a cagar los muertos de mal joder las misiones y tal el control del personaje tiene cosas que han envejecido yo le tengo un cariñazo al Vice City pero han envejecido regular lo que pasa que la música es no sé cómo coño esta gente ha conseguido la estética está increíble o sea es que no lo sé a nivel de estética de diversión es quizás el que menos en serio se toma también el Vice City ¿no? sí es el Scarface es Scarface pero no tiene tanto de Scarface ¿eh? la misión final es la mansión de Tony Montana pero a nivel de argumento no, argumento no no tiene nada que ver con Scarface no, porque no es el bueno no es el tema de traición sí, también tiene un poco de bueno, hasta de joder, de no es Sarky Hatch no, de Miami Vice sí que eran en los dos polis sí, es más eso yo creo sí aparte es muy icónico que el puto Tommy Bersetti sea el rey liota claro tío es que Rockstar ya ahí ya ha apuntado maneras hicieron el juego en un año tú mira que a mí el 3 lo he jugado alguna vez y no puedo con el tío el 3 es que se nota es muy primitivo yo lo rejugué con lo del trilogy y qué tal y cuesta 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 pero lo pasaste entero no me lo llega a pasar entero el tío no habla no tiene personalidad pero se hizo bola se hizo bola pero Vice City tío sigue teniendo magia sí, sigue teniendo esa magia lo que pasa que ya te digo es un juego durito San Andreas aún ha envejecido bien San Andreas es impresionante no tiene sentido ese juego o sea, a día de hoy sigues siendo el que más disfrutas de GTA sí, sí, sí sin duda sin duda es que es brutal todo, todo, todo la ambientación la música la libertad que tiene las misiones los personajes ese inicio en el barrio tan icónico con todos tus colegas luego cómo va luego los atracos tío, los atracos del 5 están sacados del puto San Andreas hay una misión del San Andreas de organizar un atracó un banco que es una secundaria que es literalmente una puta misión del GTA V es que lo sacaron de ahí y la música lo que decías de la música la banda sonora licenciada del San Andreas es quizás la mejor de un GTA es increíble impresionante la época también la época ayuda tío es que lo único miedo los 90 mola claro, es que la época actual no es tan guapa como los 80 o 90 esa es una realidad la época actual la de las redes sociales no tiene la mística que tenía en los 90 la época gangsta es muy guapa puede molar ver cómo han representado la sociedad actual es que va a ser muy realista yo creo puede molar puede ser hasta incómodo en plan Dios, cómo lo han clavado estos hijos de puta no tengáis dudas de que nos va a caer a los youtubers streamers algo habrá habrá algún secundario que será bueno, colega ridículo ridiculazo sí, sí, sí seguro va a aparecer Seguramente una emisión sean los Headland tienes que entrar con un AK a los Headland bombardearlo sería increíble pon una bomba y vete ¿a nivel de música qué pensáis que van a hacer con la radio? realista o sea reggaetón sí, reggaetón a nivel de que van a hacer algo rollo con Spotify alguna colaboración dicen que Joe Rogan va a tener podcast van a hacer algunas movidas dicen que el podcast de Joe Rogan va a estar en o sea, que por favor contactadme para versión española para radio espantoso no, o no ya, ¿cómo estáis? bien, aquí estamos claro que sí no, tío pero si hacen otro torrente que me pongan a mí claro, coño claro, esa GTA 6 tiene a Joe Rogan torrente tiene a Joe Rogan además de me pega, ¿verdad? me pega fantástico pero puede que hagan algo así es verdad pero sería raro, ¿no? tener que jugar y la radio que sea de una aplicación externa es raro yo creo que lo mismo hacen algo pero me refiero yo creo que habrá sí, radio habrá sí, han metido tantos temas durante tantos años que hoy en día hostia, canciones míticas es que ya las han tocado no, para ir a la actual o sea, Diana Grande pero repetían canciones yo creo que van a repetir algunos otros GTA ojalá, ¿no? yo sería la joya, ¿no? en verdad representa que este juego pasa en 2020 y pico claro pero que hay una radio de rock clásico rock clásico había un montón ya en San Andreas ¿no repetirán algún tema? eso molaría ojalá molaría bueno, Tom Petty por ejemplo Tom Petty estaría en San Andreas en San Andreas estuvo con otra canción sí running for a dream running for a dream ojalá que sí que haya metal clásico que haya hip hop old school que también molaría mucho Doctor Dre el Eminem que nunca ha estado en un GTA Eminem no hay ni un tema de Eminem en GTA si no es un GTA raro no no ha habido ni una hostia que es raro ¿no? había Andable UA Subdok seguramente no creo que me hayan contactado con Eminem seguro lo dudo quedaría bien en este pero claro esperaos para mucho reggaeton seguramente está en Fortnite y no en GTA sí tío hostia es verdad que han puesto el Eminem yo creo que incluso podrás escuchar música con el móvil sí de andando por la calle te podrás poner auriculares y ponerte temas mientras andas que molaría que si te pones eso luego no escuchas los disparos o no escuchas lo que la gente te dice claro claro que realmente te taponara el audio ambiente es que claro al final como es una representación de la vida que te puedes imaginar tantas cosas ¿creéis que nos estemos flipando un poquito demasiado? es que con Rockstar pasa eso te puedes flipar porque vas a acertar muchas veces son muy de detalles los de Rockstar y no puede ser que Red Dead salió tan bien tan bien que ahora hemos puesto un listón tan irrealmente elevado sí 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 que luego diremos oye que esto es un videojuego yo me noto mucho más crítico y mucho más miro con lupa desde el puto Red Dead 2 es que no te esperan menos no que puede que sea menos y seguiría siendo la polla pero es que son ellos mismos los que han puesto el listón altísimo claro y yo creo que con este juego van a poner listón van a dejar en vergüenza a todo el mundo cien por cien o sea va a ser un antes y un después sí seguro seguro van a poner en vergüenza a la gente o sea los mundos abiertos desde este juego van a ser una mierda va a pasar lo mismo que con Red Dead no puedes usar de baremo estos juegos porque estos juegos solo los puede hacer Rockstar ya tienen ellos los recursos el dinero tienen la posibilidad de meterse ocho años metiendo una barbaridad de pasta se habla de mil millones será el juego más caro de la historia seguramente se habla de una barbaridad de tipo de desarrollo porque eso solo se lo puede permitir un juego que sabes que va a vender lo mismo sabes que va a vender 50 millones se estará liando tanto como se lió el Red Dead 2 tuvo un problema muy gordo a nivel interno de crunch fue una locura se supone que no yo creo que ya dicen que han cambiado mucho internamente Rockstar y que ya no todas las compañías yo creo pero es que yo me hace gracia porque cada vez que hablo del Red Dead 2 en directo y tal digo tío sí sí los cojones de los caballos se acercan pero hay un tío que ya te digo no ha visto a su mujer dos semanas para hacer un huevo literalmente el Jason este dijo que ya se han fomentado mucho la conciliación laboral es que la cultura del crunch era cultura de los videojuegos punto y ya está es como funcionaba la industria no Rockstar yo creo que todas han dicho que en parte ha tardado tanto porque han tenido que reestructurar han tenido que reestructurar mucho y me parece bien y que tarden más si es que tampoco no vamos a morirnos hemos flipado ha salido y hemos flipado es que aún queda yo pensaba que saldría a finales de 2024 yo creía que no pero ya el Stroh-Selnick que es el CEO de Take Two dijo que iban a tener una subida de ingresos y de beneficios muy grande de 3.000 millones creo que eran de dólares o 2.000 millones en el año fiscal 2025 eso el final es marzo de 2025 o sea que yo creo que como tarde sale en marzo de 2025 como tarde porque son las provisiones fiscales claro y siempre aciertan con eso y nunca las incumplen o sea que yo creo que el juego le falta no dos años o año y medio un año y medio un año y medio le falta va a ser va a ser seguramente un antes y un después un antes y un después sí sí o sea que va a ser y eso va a salir esto ya va a salir fuera de los videojuegos o sea esto va a estar en prensa en todos lados va a salir pulido las polémicas que va a tener detrás también ah bueno pero creéis que al ser un GTA se le van a consentir las polémicas sí que ha salido el tío este de Miami a decir van GTA 6 ¿no lo has visto? sí 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 ya hay polémica con trailer el gobernador de Miami ¿no? ha salido a decir que lo saca de este juego no sé si era el gobernador pero sí un político de Miami ya ha dicho fuera y ha saliado esto no lo pueden permitir que nuestra ciudad también se vea aquí claro que hay gente a la que le flipará hostia Miami a ver como si Miami no fuese conocida pero al final como que expanden mucho más la cultura de tu ciudad y habrá otra gente que diga sí hombre un juego así de violento en mi ciudad y que parece una tontería pero Spice City aunque esté inspirada en Miami no es Miami es ficticio entonces ahí tienen Yoruba Roxas fueron inteligentes cuando crearon todo esto igual que te sacan al Joker este vale y el Joker lo quiere denunciar pero ellos saben ¿qué creéis? ¿creéis que es justo que el Joker este denuncie en plan yo no he dado permiso para que habléis de mí para que pongáis pero es que no es él y ha sido figura pública en el momento ese o sea es como lo tiene complicado o sea que realmente si te conviertes en una figura pública por lo que sea no tienes pueden hacer parodia de ti no es que puedan usar tu imagen pero sí que pueden hacer parodia las parodias sí se pueden hacer claro es casi un calco uno a uno del pavo este o sea no hay engaño sí le cambió el color del pelo un poco lo está tú a ver en realidad está bastante bien pensado si lo paras y lo ves frame a frame y ves el tío y ves el real el pelo los tatuajes son muy distintos pero similares pero al final es un tío tatuado con un pelo de colores no y que hay el magshot que es muy parecido o sea que hay muchas cosas iguales es como la mujer de las dos de los dos martillos que también hay una mujer con dos martillos que mujer hay con dos martillos que haya salido viral una me parece que vi tu reacción y cuando viste dice vuelven los martillos así de fake vuelven los martillos porque los martillos yo creía que la última vez que había martillos eran Vice City que había una ferretería pero en el 5 hay martillos también ¿había martillos en el 5? es que en el 5 lo que pasa que el combate a melees un poco para qué bueno como casi todos combate a melees el 4 mola por las físicas y en el 5 las físicas las redujeron un montón y son peores las físicas eran mejores en el 4 pero porque en el 5 le tuvieron que bajar dos tonitos por el tema del tamaño del mapa y porque la Play 3 y la 360 no podía con el euforia van con euforia el 6 va a ser euforia también seguramente ¿no? no han pasado en real 5 ni a ver el motor es Rage que es el suyo nuevo Rage 9 que es el motor de Rockstar y las físicas entiendo que irán por euforia o sea todo es material propio suyo motores suyos en el Red de 2 se usa euforia claro es que para hacer eso tienes que tener el motor como muy preparado no creo que con un real seas capaz de quizás extender tanto como lo están haciendo es casi trabajo artesanal sí es casi trabajo artesanal pues se va a hacer larga la espera ya te digo ¿queréis que va a marcar un antes y un después también en cuanto a mundo abierto o va a ser un mundo abierto vale sí mejorado pero va a ser lo de siempre yo creo que no que no va a marcar antes después porque yo creo que ya no se puede hacer tampoco mucho más en un mundo abierto ¿no? Red de Redemption 2 tampoco ha sido un antes y un después o sea ha sido como un referente todavía es referente a nivel gráfico de mundo abierto yo creo que sigue siendo el mejor juego de mundo abierto visualmente a día de hoy y es un juego de la generación pasada pero aparte de eso tampoco ha marcado o sea yo creo que ha sido más no diría Cyberpunk ¿eh? ha sido más como mundo abierto bueno sí gráficamente diría Cyberpunk pero yo creo que me ha marcado el hecho de o sea como a nivel de mecánica y de estructura a un mundo abierto Breath of the Wild o incluso o Elden Ring o Elden Ring incluso puede también que Red de Redemption 2 es que son juegos tan únicos y tan de Rockstar que yo creo que no creo que marquen un antes y un después ¿tú piensas que sí? que va a ser algo diferencial es decir que a partir de ese momento va a ser como pero yo no me refiero a nivel de mundo abierto de hostia que huella esta mecánica o sea yo creo que todo va a ser muy orgánico muy vivo y que no o sea que de verdad no te vas a creer lo que estás viendo que no va a parecer un puto videojuego es lo que te digo que vas a ir a un sitio random de la ciudad te vas a parar en la playa y vas a ver a la gente con la toalla a las 8 recogiendo la toalla tirándose al hombro yéndose al coche y si los sigues van a su casa o sea yo me imagino esta fumada claro es que eso con Bethesda que lo hacían en su principio puede porque eran pocas personas y un sitio pequeño pero es que aquí pero tú te esperas que tengan hasta su residencia y entren en un portal y ahí desaparezcan si yo me espero es que yo creo que el salto de los videojuegos muy elevadas es que yo creo que el salto de los videojuegos está ahí realmente pero que imagínate esto que dices tú con cuántos habitantes podría tener en el Vice City miles decenas de miles si si yo a lo mejor me estoy fumando un porro pero me espero algo algún salto de ese estilo yo me espero algo heavy algo heavy de tú pasar de la historia y decir tío es que me voy a poner una tarde entera a seguir NPCs a ver qué hacen porque lo flipo poder entrar en todas las casas no eso es imposible pero entiendo que muchos más interiores habrá muchos más interiores habrá yo también creo que es importante no me imagino una fumada de puedo pillar entrar en cualquier puta casa apuntar al dueño y decir voy a robarte eso no eso me lo haría pero mi más hombre eso sería la polla pero me imagino que además no es procedural que Rockstar no lo hace claro tú estás hecho a mano todo claro entonces a nivel de estructura y de jugabilidad y de cómo está diseñado el mundo y de cómo están diseñadas las misiones puede que también cambien cosas porque son muy criticados Rockstar con esto de que todas las misiones son iguales de venga siga a este tío vea hasta aquí mata a este vuelve de acuerdo yo creo que hay misiones muy originales de Rockstar lo que pasa es que también da lo que da un videojuego de las 90 que hay a lo mejor 10, 15 si que dices tú el resto pues bueno pero es que es un videojuego tampoco no podemos aspirar a a mí no me disgusta la estructura esta de cinemática gameplay cinemática final no me disgusta a ti por ejemplo el tipo de mecánica de historia de Red Dead ¿te gustó? sí que es clásico Rockstar sí pero claro luego lo que mola de Red Dead es que tiene eso pero luego tú te vas al campamento y tienes aventurillas por ahí sin esperarte a mí me gustan malas aventurillas y ves a dos que se discuten eso fue increíble por el bosque y hay un tío que le ha picado una serpiente y te dice corre dame medicina y puede decidir si pegarle un puto tiro darle la medicina llevártelo al médico los caníbales esos que estaban como como tintados de blanco sí los locos eso que te hacían como no como eran no como eran no sé tenían un nombre sí como una secta como si fueran casi una secta sí una secta rara que te piden ayuda no sepa si es real exacto pero soy consciente de los detalles había una parte del juego donde unos tíos estaban construyendo unas vías de un tren construyendo y tal con el martillo los NPC le daban a los clavos y los clavos se clavaban de verdad claro y eso lo aprovecharon en el epílogo de John cuando construye la casa que tú vas viendo las mecánicas de tú entras a un bar del Red Dead 2 y ves a un NPC comiéndose un filete y ves como lo corta de verdad lo pincha se lo corta estamos hablando de la Play 4 un juego que ha modelado huevos cojones de caballo todo vale por eso digo yo me espero un salto gordo con este ojalá sea así bueno más cositas y no queda mucho porque tenéis que pillar un avión por desgracia porque ya te dije yo que nos quedaríamos cortos es que también nos quedamos aquí hablando o sea sabes que aún no da para da para 5 horas más o sea me queda de temática para o sea me va a quedar todo abierto pero bueno más cositas noticias de este año va Google Stadia se va a tomar por el culo quiero hablar con vosotros que os parece el hecho de que parece que no acaba de arrancar el tipo de el juego en la nube ¿por qué no? porque no hay tecnología porque la gente quiere tener su propiedad ¿dónde está la historia? ¿por qué Google Stadia? Google ha fracasado ¿por qué? yo creo que Google Stadia es que era un mierdón como tecnología estaba guapo pero como concepto pero no hay ni una que haya funcionado de momento ¿no? bueno Game Pass y bueno lo de NVIDIA el GeForce Now pero Game Pass tú te bajas los juegos a tu ordenador no pero tiene la versión en Ultimate tiene el ¿cómo se le llamaba? que tiene el en la nube que tú puedes jugar puedes jugar a cualquier juego en la nube claro el que aún funciona es el de NVIDIA ¿no? el NVIDIA GeForce Now GeForce Now que tampoco lo usa mucha gente pero están ahí yo creo que tiene que tener un punto esto de que a la gente le gusta tener sus juegos y que al final depende de un servicio si ese servicio se cae ese servicio no funciona no tienes internet un día no tienes juegos con Starfield hubo muchas colas de espera recuerdo con el tema claro encima si hay mucha gente entrando tienes que esperar realmente tiene bastantes desventajas un tema tecnológico aún ¿no? porque a lo mejor con una tecnología superior no habría ningún tipo de problema supongo yo también lo poco que he probado en la nube se ve regulero de vez en cuando ¿no? y es como si ve un vídeo de YouTube es como raro pero para nosotros que tenemos mega ordenadores ya 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 sí obviamente para el usuario random joder que no están acostumbrados ni a jugar a 4K le parece increíble claro lo ven igual en cualquier puto PC jugar a lo que sea es la polla como concepto ¿habéis jugado por eso en la nube? ¿habéis notado lag? el input lag se nota se nota yo tengo en mi casa conectado un ordenador en el salón y otro en el despacho y a veces el ordenador del salón no da para más y Steam tiene el Steam Link creo que se llamaba y hay determinado juego y estoy en casa en local que se nota ¿sabes qué? ¿se ve bien por eso? se ve bien a veces tiene bajones y demás pero va bien por norma general y hay veces que se nota incluso hay determinados juegos que no que así no lo puedo jugar como que no termina de irme fino hay otros que da igual es decir si te juegas un juego un Baldurgey 3 claro te suda la polla pero un shooter así que sea muy frenético o vital ¿sabes? como que tú dices a lo mejor es mínimo pero además es aleatorio porque no es rollo siempre tiene un input la de X sino que depende de la conexión y demás entonces a veces es como un poquito más a veces otro un poquito menos no terminas de acostumbrarte y estás todo el rato como notándolo mucho y yo eso es en local en la nube entiendo que será todavía que se notará más claro yo es que aún no acabo de no acabo de verlo creo que falta tecnología creo que la posesión es algo que es importante es interesante el hecho de poder jugar también offline que eso no te jode porque imagina estás viciado a un juego imagínate que GTA 6 fuera online y se caen los servidores ya sí sí tú sabes con las ganas que tienes de algo y que te jodan hay mucha gente a la que le sigue molando tenerlo incluso físico yo tengo mi puto disco meto mi tal y si quiero jugar me lo llevo a casa de un amigo juegos y los mods los mods es una parte súper guapa de PC y de poder poner Ice Rack en el juego que te deja tú modificar los archivos en la nube eso te queda así nada o traducciones no oficiales de momento no está consiguiendo ser mainstream eso es evidente no acaba de asentarse se ha intentado muchas veces y Oya fue una de las primeras también ¿será mainstream alguna vez? claro yo pensaba que sí como esto al final todo lo que sea digital parece que sí pero parece que no al final que le cuesta y Google este día ha caído y es verdad que es una mierda pero es Google que tiene recursos para aguantar si tiene dinero para tirarlo ahora Amazon ¿no ha sacado algo? Amazon Luna ¿lo habéis probado? yo no lo he probado no lo he usado ni el Luna ni el Luna ni el Luna ni el Jembezo ni el Jembezo ni el Jembezo ni el Jembezo o sea que bueno veremos que veremos que que pasa al final otra cosa se ha comprado definitivamente Activision Blizzard por parte de Microsoft ¿os preocupan estas adquisiciones masivas o creéis que no va a cambiar nada? a ver a mí me la pela la verdad yo creo que Activision Blizzard le hacía falta pero de Bobby Kotick ¿lo van a echar? sí lo van a echar seguro solo por eso yo creo que y además Activision Blizzard creo que necesita una reformita y había movidas muy gordas en Blizzard muy pero de eso ese no es crunch eso es más vamos a ver no hubo una tía que se suicidó e intentaron ocultarlo y la tía se suicidó por creo que abusos ¿no? de compañero acoso bueno sexual si había algo sexual o sea había movidas gordísimas en Blizzard ha habido la cultura y si esto sirve para controlarlo pues guay o sea y que le metan más espacio al desarrollo de Call of Duty que no tengan esa necesidad porque es como su pilar y que Blizzard otra vez pueda volver a crear jueguitos tengo esperanzas yo creo que esto lo veremos de aquí a un tiempo si esto lo veremos la siguiente generación probablemente pero mola que Microsoft que tiene dinero ilimitado casi que le dé libertad pero que ya les dé esa seguridad para que puedan pillaron Beceda pillaron esto yo creo que ya a lo mejor estudios pequeñitos pero yo no creo que ya no les dejen es que no les permitieran porque es que ya claro ahí sí que entraríamos en un monopolio si pillan imagínate Sega o otra Goro hablar de que querían una japonesa pero yo creo que si pillan alguna japonesa será chiquitita es que no creo que les dejen porque se habla también van a comprar eso tú dijiste ha hecho Sega bueno dice que se filtró se filtraron correos de Microsoft desde Phil Spencer y se filtró que esto ya medio se sabía que Microsoft intentó comprar Nintendo en su día y por lo visto la reacción de Nintendo fue reírse de que el coño pero que querían comprar Nintendo entonces eso sí que sería heavy eso sería a mí me diría mucha pena sería heavy Nintendo tiene que ser independiente Nintendo tiene que existir Nintendo tiene que estar ahí independiente porque seguía existiendo pero tiene que ser independiente eso tiene que existir como Nintendo aparte para lo bueno y para lo malo pero sí pero al final también le da su magia lo malo de Nintendo tiene su qué ya es un mero de las demandas que es lo mejor Cray para tener a nivel de videojuegos si te gustan los videojuegos que es lo mejor tener PC y Switch tener Play y PC tener Xbox y Switch que es lo mejor yo creo que lo mejor es tener ordenador yo creo que PC y Switch no pero si imagínate que vas no pero los juegos de Switch no lo puedes jugar en PC no evidentemente que te lo digan a ti que me lo digan a mí a ver si te esfuerzo así no pero fue una coña al final el Yuzu va bien no yo no lo usé el Yuzu igual lo usé yo el Yafi no el Zemu era el Zemu porque era de la Wii U es verdad que existe la versión el que iba a decir que el al final la emulación es un coñazo Switch es indispensable configurarlo y tal pero Switch no puede al final PC lo que salga en Xbox sale en PC sí o sea Xbox y muchos juegos de Sony al final salen en PC están saliendo cada vez más entonces PC y Switch es lo mejor yo creo PC Switch y luego Sony Play sí porque si que hay alguno que no ha salido o que tardan mucho en salir es que el PC es Xbox es que el Xbox tiene la serie S calidad-precio es verdad que si quieres meterte a la generación no tiene mucho como la serie S el GTA sale para la serie S sí esto no es solo series X no series X y S ah pero van a hacer la versión como del 1 que va a ser isométrica no sé como lo harán la verdad entiendo que habrá recortes pero sabe también los juegos tienen que salir en serie X y series S no se puede sacar un juego en uno o en otro no sé como coño lo van a hacer nativamente a lo mejor va a menos FPS a menos resolución sí menos resolución supongo y ya está pero incluso a nivel tecnológico a lo mejor la fumada tiene que rebajarse hombre yo mientras no cape la versión buena claro que sería una putada en plan por tener que sacar una serie S pues que tal pero bueno no creo bueno y la gran noticia del año de los videojuegos el juego de chocas que os pareció por eso la reacción de la gente exagerado también o sea creéis que es porque era él y porque ya lo tienen fichado porque yo le vi ilusionado yo lo veo desde fuera y ya estoy tan hasta la polla de siempre cada vez me ha pasado algo sí yo también estoy yo no me imagino como tiene que estar él también pero o sea yo vi a un tío ilusionado al final es un tío que tiene la diana puesta encima y diga lo que diga ya y hágalo ya yo creo que le estaba rollo como cuando tú estás en un bar con los colegas y le digo o sea podía hacer un juego todo guapo ¿sabes? que no era rollo que estaba haciendo aquí una presentación de su proyecto sino que era como estás entre colegas que al final en el streaming pasa un poco eso que estás así como y dices pues voy a hacer un juego pero yo no se lió tanto porque dijo que quiero hacer un juego sino porque dijo cosas de eso la traducción vale cuatro duros no sé qué y la gente se enfadó pero es que esto es lo de siempre claro ahí no explicó que es traducción de un juego que tiene poco texto que es la idea luego que él quería hacer era como un Vampire Survivors ¿no? algo parecido ¿verdad? pero era al final lo que quería eso es un RPG no claro es que por eso cuando lo explicó creo que hizo como una mesa redonda como un Roguelike exacto creo que iba más por ahí entonces eso sí que es súper un brotato claro eso es fácil de traducir claro un RPG claro es texto de objetos y de algún diálogo y tal y no tiene mucho pero a ver yo creo que esto es lo de siempre o sea la Diana ¿no? sí en plan ya está digan lo que digan y a él específicamente por la forma que tiene de expresarse por la forma que tiene de hablar es un tío más explosivo entonces pues la reacción que genera en la gente a veces así pero a ver el debate que se generó pues yo que sé en plan fue hasta en parte positivo porque mucha gente como que se informó más de cómo es el desarrollo de un videojuego o sea al final si le sacan lo bueno salieron de pelo ahí está como desde dentro incluso un debate guay de la industria de oye mira aprovechando esto os voy a explicar un poco cómo va el desarrollo a mí me claro esto no mira es la primera vez que lo digo tú lo sabes a mí me bueno jodió no o sea jodió el sentido de que yo iba a hacer una cosa y me esperé él lo sabe yo hace meses que estoy realizando un videojuego esto es ¿serio? world premiere world premiere te lo juro por dios está haciendo torrente 4 mundo abierto imagínate me joda cabrón pásame clave no se me haces anticipado no pero yo te lo conté a Gaiti hace muchos meses yo no yo soy el director del juego de actor creativo pero tengo un equipo de desarrollo espectacular pero es un juego financiado por mí que no había dicho nada hasta el momento y yo lo iba a decir porque va a ser un juego de terror yo lo iba a decir en Halloween y esto pasó esto de chocas pasó como 10 días antes no lo dijiste por esto porque digo ahora solo falta que parece que yo estoy aprovechando y no quiero eso porque no va por ahí ¿cuánto llevas haciéndolo? uff me lo contaste hace un año sí un año hace más o menos y va a salir en Halloween que viene no tengo fecha de día pero va a ser porque me hace gracia hacerlo en Halloween y además la semana de Rincón de Giorgio va a ser la semana de Halloween y va a ser un de verdad va a ser un juego todo guapo todo guapo pero en primera persona en tercera va a ser en primera persona es un juego que mi objetivo mi único objetivo es que sea uno de los juegos más terroríficos que jamás se hayan hecho o sea estoy poniendo todo en el asador para que dé mucho cague y la gente que sea un poco sensible que lo pase mal mi objetivo es un juego en primera persona terror no quiero hacer mucho spoiler del argumento sucede hace unos años todo el juego basado en hecho real o algo así no, no, no es totalmente es ficción total pero pasa en la realidad es que hay un juego pasa en Nueva York ajá es que ¿sabes cuáles son los Fears to Fathom? sí, claro no, pero el mío va a ser un juego corto no creo que vaya cuatro horas cuatro o cinco horas no creo que vaya más allá un juego de terror que dure más que eso no, no va a ir a más y además por un tema de preso también porque la gente no es consciente de lo caro que es porque el juego va a tener muy esperemos porque ya se está maquetando muy buenos gráficos va a tener buenos gráficos o sea lo estamos haciendo con Unity que encima me dio por el culo ah, hostia justo cuando tengo que sacar un juego con Unity pasa todo el lío no, pero dieron marcha atrás sí pero claro yo ya estaba en plan bueno, pues tiramos para adelante y apagar porque no voy a cambiar a medio desarrollo a otro motor ya lo que me tocaba y de verdad o sea es quizás la cosa de mi vida que ahí ha hecho que más ilusión me hace mándamelo te lo juro te lo juro por mis padres que lo más sagrado que le estoy dando un currazo enorme evidentemente en lo técnico del ego tengo un equipo que te digo lo que más de esto es el Jordi hace un juego de miedo tú dices que te da clave en plan por si lo queréis probar sin compromiso o todo y tal y tú lo pruebas imagínate que es una mierda claro es que está el factor de cuando nosotros decimos este juego es una puta mierda no conocemos a la gente que lo hace entonces te da igual pero si conoces a la persona que lo ha hecho le tienes aprecio te ha invitado a su casa y dices tú hostia ¿cómo digo que esto es una mierda? que tiene que ser una rayada es una putada lo digo en serio es una putada bueno o que todo el mundo en el chat en plan esto es un poco tal y tú a ver está bien claro porque te lo ha dado el Jordi y tal bueno está bien el juego si te gusta va a estar con la cosa la gente y si te gusta igual si te gusta es como claro mira te digo en serio a lo mejor me equivoco y es la chusta del año pero me extrañaría mucho que de verdad si os gusta el juego de terror os parezco una mierda yo creo que va a ser un juego que va a gustar mucho si por ejemplo a ti te ha gustado a mí que me flipa Madison Visage vale va por ahí no va a ser otro PT porque no es otro PT pero es el estilo es el estilo Visage todo va a suceder en un bloque de edificios de Nueva York vale ahí va a estar todo el argumento vamos a decir que las diferentes plantas esto es un exclusivo que te cagas es un exclusivo brutal a ti te lo dije hace meses claro pero no lo has dicho públicamente lo iba a decir en mi canal en la semana de Halloween en el rincón de George yo lo iba a anunciar pero pasó esto y digo mira que pase el ruido ya lo anunciaré y de aquí a unos meses tendréis un tráiler con una serie de cosas que ya veréis y eso como te ha dado claro es que a ti te gusta mucho el terror yo siempre mira eso fue porque en un podcast dije wow una de mis ilusiones es hacer un videojuego que por cierto no va de mí no soy el prota yo soy la parte creativa entonces mierda no entonces va a ser bueno papá Giorgio no es un NPC no pero vamos a meter alguna cosita de papá Giorgio por ejemplo ya lo he pensado en algún ordenador alguna foto de la casa alguna foto alguna cosa saca a tu padre que imaginas no pero va a tener una ambientación muy opresiva va a tener pase de batalla va a tener micropagos para poner skins de papá Giorgio y míos en el personaje NFT mete el NFT que ahora está de moda es el momento y Bitcoin compra Bitcoin le pongo ahí va a ser un juego pagáis va a ser barato encima no quiero pasarme con el precio porque mi idea es que en Latinoamérica también o menos ya veremos 15 pavos 20 como mucho o sea 20 es mi máximo ya va a ir cuando se acerque ¿será rejugable? sí va a tener cositas para rejugarlo va a ser rejugable por cojones un par de veces o tres por cojones si queréis sacarlo todo ¿doblaje? no en inglés va a estar en español traducido pero es que ahí sí que quiero hacer solo porque ahí sigues pasta ¿y cómo has encontrado a los actores y las actrices en inglés y tal? ¿cómo has conseguido? o sea para empezar lo que te decía antes yo dije que una ilusión luego lo típico pues me contactó gente no pero gente conocida amigos de amigos de verdad yo conozco una peña que te podría ayudar y tal entramos en contacto son megapro los tíos el programador jefe es un puto genio es un tío que no duerme casi de esos pa 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 y ellos son los que llevan la parte técnica entonces tema por ejemplo doblaje aún no se está doblando nada porque es que el juego aún se está escribiendo claro aún estamos con escritura lore va a tener mucho lore el argumento se va a entender pero quiero que se entienda pero el lore va a ser un poco críptico lo que pasa porque es una historia muy oscura que se remonta muchos años atrás pero que está pasando hoy en día hay algún giro argumental que yo creo que va a estar bastante guapo cada apartamento en el que sucederá tiene una ambientación completamente diferente y a mesura vas bajando es peor porque empiezas arriba de todo y vas bajando y es peor te pones en la piel de un detective que va a investigar un simple caso de adulterio que se complica muy rápidamente tendrá armas o será rollo amnesia que no tendrá muchas armas no tendrá armas no hay enemigos va a haber va a haber claro habrá una amenaza va a haber amenazas pero no no es acción es muy psicológico no quiero tampoco abusar de los jumpscares estoy pensando mucho en la ambientación estoy focalizándome mucho en la ambientación y en los sustos sobre todo de tensión de estar pasándolo mal y yo creo que va a ser imagínate que sale de puta madre es mi objetivo de verdad yo quiero llegar a un público que no me conozca mi idea evidentemente la idea no es venderlo como entiendo que tienes que venderlo como el juego de Jordi Wilde entiendo que no pero claro tienes que aprovechar tu tirón para joder venderlo mi público va a financiar claro no quieres que se asocia el juego de Jordi Wilde no 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 se llama el juego como se llame he creado una compañía de desarrollo de videojuegos que no tiene nombre mío ni nada es una compañía aparte es la compañía que va a lanzar el juego si todavía lanzará más juegos y saldrá en PC o en consolas saldrá en PC consolas más complicadas si porque tienes que hablar con las con las las compañías que te den como el kit de desarrollo que te den el ok en cambio en Steam o en Epic lo lanzas y a tomar por el culo si también meterte con tantas plataformas de primera o sea y va a estar yo creo que va a estar para Steam segurísimo y aunque gano menos pasta porque el porcentaje es elevado saldrá también en Epic pero oye comprarlo en Steam que me la pela porque Steam se queda un 30 creo que era o más y Epic era un 15 pero me da igual pero quiero para que esté fácilmente para que todo el mundo lo pueda comprar o sea yo quiero llegar a un público anglosajón que no me conozca de nada ¿sabes? pero es que el juego yo creo que puede ser una de las experiencias experiencias cortas de juego de terror más buenas del año que viene ojalá ojalá y también te digo hay mucha mierda por ahí quiero decir sí sí hay muchos juegos de estos de terror que funcionan y son una puta mierda ahí está que tú lo ves y dices el From the Darkness cosas así que tú lo juegas sí pero están bien a mí el From the Darkness me gustó pero es muy simple es muy sí al final y esos juegos molan porque son cortitos es una experiencia que te deja muchos sean streameables no es muy streameable va a ser muy streameable es que esa va a ser un poco la clave yo creo también en realidad hoy en día como funciona el mundo que se mueva por él boca a boca y aparte tú tienes la suerte de conocer un montón que no somos tontos me refiero a ver evidentemente uno mis seguidores yo sé que lo van a comprar y que esto ya me va a financiar el juego claro claro soy consciente de ello y encantado y gracias más si tú lo vas rulando y yo a mi gente yo os lo voy a decir sin ningún tipo de compromiso ya sabes como soy yo nunca pido nada a nadie pero bueno me hace hasta ilusión en plan oye juégalo no digas ni que es mío me da igual te vas a hinchar a ver reacciones vas a estar más tiempo ve este se ha pasado sí sí a ver esto me lo ha molado tiene que verlo tan nervioso tío estaré nervioso que te cagas es como mi hijo te lo juro estoy enfocando y metiéndole mucha 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 chicha bueno a ver qué tal sale ahora sale una mierda como una casa ¿te imaginas? no goti seguro goti indy te imaginas me muero hombre sería joff te quiero de la nada ya 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 tú hay un traje por la cara yo estaría todo rayado en plan que cuña no porque serían serían los premios que dan ahí sería verdad yo en mi casa gracias Jeff veremos pero bueno ya está anunciado pero lo quería anunciar en Halloween la idea era anunciarlo un año antes en Halloween y mira pasó lo que pasó y dije bueno ahora hay mucho ruido y tal y como el proceso mucho trabajo en plan el proceso es y estar muy pendiente te digo que casi no un año pero meses que solo era conversaciones o sea solo era hablar hablar sin nada sin nada o sea todo es lore, hablar diálogos, textos pero es que un juego de terror no es tan fácil o sea tú llegas a un apartamento si tú lo quieres hacer bien tienes que pensar un pacing es decir el personaje entra vale que está abierto que está cerrado que crees que va a hacer el jugador el jugador tú crees que va a ir todo recto va a entrar en la primera habitación vale si entra en la primera habitación ponemos ahí un documento ponemos un ordenador abierto con mails que tipo o sea hay mil cosas a las que pensar y como interpretar que va a hacer el jugador yo estoy pensando mucho esto que va a hacer el jugador que va a hacer el jugador que no tiene miedo el que es un echado para adelante que va a hacer el cagado vale el cagado lo voy a asustar más porque si se gira y no va seguro pa aquí va a aparecer algo a lo mejor no es un susto pero simplemente es una mano que se le aparta cositas un ruido voy a jugar mucho con el sonido a ver yo entiendo de terror por lo tanto y de videojuegos de terror creo que me los he jugado casi todos los de los últimos años así un poquito importantes yo he mamado mucho terror entonces creo que puede salir muy bien estoy está bien porque si es un género que tú tienes muy manido y que ha jugado un montón es como que saben lo que a ti personalmente te ha cagado lo que no yo no estaría un fighting game no tengo ni puta idea claro 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 ni los parries pero esto sí esto sí y no sea como de complicado quiero decir lo que dijo Chocado hace un RPG entiendo que un RPG tiene que ser uno de hecho muchos desarrolladores salieron a decir un RPG es lo peor en lo que te pueden meter como primer proyecto una movida claro entonces esto de terror primera persona tal pues puede ser algo más llevadero muchos proyectos de gente que empieza suelen ser juegos de terror y demás así más con aspectos gráficos así más chiquititos pero sí el mío va a ser de aspecto gráfico realista no va a ser tipo First of Adam no va a ser no va a ser aspecto de Play 1 va a ser aspecto vamos a exprimir el Unity lo máximo que podamos a ver claro que la gente tampoco se espere ahora GTA 12 claro claro que también tengan perspectiva de que es un juego a nivel de iluminación no no la iluminación es básico o sea una de las cosas que yo más me tocaña a los programadores es tío la iluminación tiene que ser muy buena va a haber opción para RTX y para no y tiene que tengamos más tecnología o menos el ambiente es muy importante en un juego de terror tiene que ser opresivo y la música también la música es básica bueno la ausencia de música porque casi no hay música en un juego de terror sí momentos muy determinados pero a lo mejor momentos tensos el típico sonido a lo mejor exacto exacto bueno ya lo veréis ya os lo pasaré a todos por supuesto y yo de verdad creo que va a ser guapo muy bien vamos a jugar también mucho con la oscuridad con el tema de un poco como hacía Outlast que tenía su cámara porque el tío de ser un detective aunque sea de hace años tiene ciertos gadgets para poder sobrellevar por ejemplo oscuridad absoluta pensaba en una cámara de infrarrojos que va a ser muy diferente a lo típico de Outlast ideas que tenía en la cabeza tío yo a veces en la cabeza tengo ideas y me encantaría pues ahora estoy lo estoy metiendo ahí y encima tú que eres nocturno te imagino a las 4 de la mañana en tu casa por la cara si, si ahí hago mis guiones y tal y se lo paso a interpretar esto adiós guapo si no os quiero y ahora está la polla de mí y ya, esto que es esto que significa terror, miedo, susto vaya movida en realidad meterse en eso sí pero me hace mucha ilusión es que tener un juego que yo haya sido pero es verdad que tu ritmo de vida te lo permite en el sentido de que el podcast es algo que llevas con constancia pero con tranquilidad lo haces hoy luego cuando grabas otra vez esta semana son dos veces por semana claro porque ahora pienso una cosa pero yo este año me he complicado la vida porque también estás con lo del Dogfight Dogfight que es un currazo que flipas he escrito un libro que va a salir en marzo ¿otro más? el de la puta vida no, otro otro ahora se llama así es la puta vida 2 ahora va de verdad tus putos muertos 2 ahora es personal ahora es personal me cago en tus muertos mira hostia es que estoy hoy haciendo unas premios te estamos sacando aquí información con la cara el libro se es que no sé si puedo decir el título es un titulazo bueno esto no lo puedo mira no me atrevo pero va a salir en marzo di la primera palabra entonces la primera letra A ojo de cabrón A A y va a ser un libro que también a ti que te flipa la criminología este no va a tener nada de sociedad y va a ser un libro que analiza la maldad humana basándose en 8 casos de los bueno últimos hay uno un poco más clásico pero hay bastantes de más o menos de la actualidad y empieza por A sí de 8 casos Ampeter hostia Ampeter asesino Ampeter el asesino Ampeter el asesino Ampeter el asesino Ampeter el putero pero es la persona con menos cara de vicio y de maldad de la historia ya es verdad sí la cara sí la realidad me sorprende que siendo tú con el tema de la criminología no hayas enfocado anteriormente o sea que te haya no hayas sacado un libro tirando por ahí antes porque es como lo que más te pega yo tengo mucho relación un libro y así es la puta vida me apetecía porque me apetecía escribir un poco sobre cómo veo yo el mundo a día de hoy pero es que este también lo tenía en la cabeza hace muchos años y son 8 casos muy guapos de los que no he hablado alguno no es nada conocido no es Jeffrey Dahmer son casos muy tremendos entonces lo que yo hago es primero lo narro muy parecido a lo que hago el rincón de Giorgio que es la narración de un asesinato o de un crimen y luego hago un análisis psicológico-sociológico de ese asesinato porque a veces influye mucho el contexto hay un caso muy famoso que sin hacer muchos spoilers desde hace bastantes años de unas asistentas de casa que de una forma brutal mataron a una persona y es muy interesante entender también el contexto sociológico de cómo era el servicio en esa época cómo se les trataba luego también la relación que tenían las dos hermanas totalmente enfermiza o sea hay mucho yo creo que va a gustar mucho este libro y creo que va a funcionar muy muy bien tú estás con el libro el dogfight el juego el podcast y tal o sea que tú no 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 paro no paro yo hago mucha broma me tengo los huevos pero no paro por voluntad propia te has metido tú esa carga totalmente totalmente a mí me gusta estar activo y me gusta me gusta hacer mis cositas pero claro el podcast me permite hacer estas historias si es lo que te digo que no es un podcast que requiera 5 días 6 días a la semana si fuera streamer como vosotros bueno tú no tanto pero tú eres más mandaluz auténtico pero tú que tú estás 5 días a la semana bueno la gente se va a reír con esto eso también es mentira 3 o 4 a tope porque hemos terminado lo del Pokémon y tal pero yo cuando vuelvo a la normalidad estoy 3 días a lo mejor a la semana tú eres un flojo un flojo tres palas de cojones y orgulloso vaya no pero estoy más tranquilo yo ahora pero sí entiendo que no te da la vida para todo claro tú querías bajar una marcha ¿no? sí yo el año que viene quiero bajar una marchita o sea directamente no trabajar ya no abrir este directamente ya tocarme la polla me gustaría volver a YouTube un poco ole me gustaría me gustaría yo creo que va a ser la tendencia quiero hacerlo creo que mucha gente se está quemando ya de los streams yo creo que va a ser la tendencia pero no todo el mundo va a aguantar ni de coña es mucho más fácil dinero más dinero y más fácil mucho más dinero es más fácil hacer vida al final ya depende de cómo te vaya la vida y cómo de ambicioso seas a nivel de pasta pero Twitch es más ¿cómo decirlo? no es sencillo pero me refiero que es más automático todo es más fluir y ya está YouTube es sentarte que salga bien bueno va y te que haces vídeo te podrás decir y tú además haces las dos cosas sí por eso no puedo hacer tantas horas de directo si no ya me envuelvo loco ¿a ti qué te gusta más hacer por esos directos o los vídeos? a mí me gustan más los vídeos pero claro me gustan más los vídeos rollo cuando me pongo a investigar algo tal empiezo a tirar pero esos vídeos te hago uno cada porque es que no puedo hacer uno de esos cada semana claro entonces pues bueno es un poco mezcla o sea realmente a mí me gusta hacer directos es que yo creo que si no te gusta hacer directos no se nota menos mal que no lo editas tú porque si no entonces ya sí exacto si no no podría no es imposible claro es que yo pretendo editar yo o sea tú quieres volver a YouTube y hacer qué tipo de vídeo los que yo hacía antes y tal ah volver volver a sí sí hacer vídeo de vez en cuando cuando me apetezca pero eso tampoco es una regularidad de la hostia yo nunca he sido regular nunca en mi vida pero volver de vez en cuando hace un videíto tal y ya está pero claro es una rebaja muy bestia editándolo yo que eso requiere también yo en el rincón me lo edito yo también me gusta tío mucho tiempo pero es el esencia tío sí es que yo soy muy maniático con eso yo también en plan esto es mío y luego yo sí y lo del canal secundario y tal no me importa pero el mío mío yo no quiero que nadie me lo toque claro ya son cosas personales habrá gente a la que le da igual y tal pero para mí no un vídeo no es tuyo 100% sino yo es que odio editar con toda mi gana o sea al señor adobe lo mataba con mis manos me lo cogí en el cuello lo odio tío ya ve yo uso el Vegas imagínate no el Vegas ya no se puede usar cuando vuelvas déjalo o sea el Vegas ya no funciona tío o sea ya es crash continuo no yo me lo compré me gasté 250 yo también me lo compré y me crashé hoy no me devolvieron el dinero yo también me lo compré y me lo bajé pirata otra vez y no te crashé pirata no y me gasté 200 y pico pago que se llama Magix ahora ya no es Sony es Magix Vegas yo me bajo el antiguo el antiguo funciona el 17 o el 16 hostia cara es de 2017 claro claro ese funciona los nuevos no pero también me están dando caña con el puto Premiere Premiere ¿tú estás con el Premiere? no yo ahora utilizo para hacer una tontería pero el Filmora tío que es uno muy básico el Filmora cabrón pero va de puta madre si yo a mí me lo dijo mi editora pero si de eso hice una promo hace yo también hice una promo y lo descubrí y yo pensaba que la típica de verdad la típica compañía china que hace buenos productos pero para el usuario medio tío el puto Filmora es muy fácil de usar esto es un ad ¿no? no no te lo juro que no pero podría serlo o sea es muy fácil de usarlo y tiene muchos recursos de IA y recursos básicos para hacer ediciones chulas facilísimo y como al final yo la edición que hago también la que hacíamos un poco cortar pegar cortar pegar poner alguna cosa por encima y tal suficiente o sea Premiere va muy bien si luego vas a hacer After Effects si vas a ir a si le vas a meter más efectitos y esas cosas pero tú no lo haces ¿no? de poner After Effects y todo eso hasta el Da Vinci también no yo efectos y tal no le he el Resolve también está bien también lo quiero probar bien el Da Vinci Resolve el Da Vinci también sí huye del Vegas tío yo lo usaba siempre si quiero que lo hablamos o sea el Vegas era y lo acabé que me quería matar cada 2x3 cada 2x3 crash que era control S cada minuto para guardar 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 porque sabía que en cualquier momento crasheaba y lo perdía control S control S control S pero a ver la intención lo que pasa que bueno a ver qué pasa el año que viene a ver qué pasa con claro también yo qué sé van pasando cosas lo del GTA yo no me lo esperaba tampoco claro entonces depende de las ganas que tenga yo también pero que te veo ya de bajón de trabajo que no además no vas a ir no es bajón de trabajo ni nada es simplemente una etapa volver un poco a lo que hacía antes ya está y también Twitch quema mucho tío tú estás quemado de Twitch no porque yo consigo hacer ese equilibrio perfecto entre tocarme los cojones y tal pero buf ha sido la verdad que estos últimos meses demasiado yo también estrené hace poco un documental estamos con lo del Pokémon hice lo del Black Ops 2 han sido como muchas cosas seguidas hago otra cosa ahora en enero y entonces es como una cosa muy no sé necesito oxigenar un poco ¿sabes? entonces por bajar un poquito el ritmo bueno pero no dejarlo pero eso el decir bueno me lo voy a tomar si un día quiero hacer un directo por la mañana me lo hago por la mañana y me la pelas todo ¿sabes? un ahorro también dijo que también se va a ir para YouTube yo creo que más de uno grande va a hacer eso ya a ver quién cumple al 100% y hablo incluso de mí en plan lo mismo hago dos vídeos en todo el año y me la sudo otra vez porque yo creo que también a lo mejor es parte de nostalgia en plan quiero volver a YouTube y luego vuelve y dice que en verdad no lo sé o cansancio del stream que también siempre es lo mismo porque al final streamear es streamear cada día más puedes jugar a una cosa u otra pero la dinámica es la misma el tipo de comentario que recibes o sea no deja de ser reaccionar a lo que toque pero al final también puede ser que canse ¿no? y que ya depende un poco de lo que tú hagas yo bueno que son muchas horas muchas horas cada muchos días muchas horas muy repetitivo yo me lo he montado de tal manera que estoy cómodo en ese sentido y no no me siento tú eres el que vive mejor no lo sé y Auron también yo creo que tú y Auron sois los que yo creo que tenéis una relación más sana con 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 el streamear sinceramente sí a mí no me importa irme tres cuatro días y volver y ya está yo no tengo ningún problema o sea a la gente le da pánico le da pánico yo choco ya igual yo me tiro yo no me salió la polla a abrir obviamente tampoco tú no fuiste dos semanas a Japón y qué y con Ichiwa y un récord de Bigway y ya está o sea a la gente le da pánico y no tiene sentido yo me voy dos meses es como una cosa de yo creo que infundado el famoso FOMO como que no sé les da miedo de que aparezca otro y se vayan con él porque es más pero digo bueno eso o sea no tiene mucho sentido en el sentido de que yo entiendo ese miedo cuando vas con el agua al cuello pero cuando no vas con el agua al cuello al final ese miedo es más ego que otra cosa es ego yo creo que es ego es ego es el ego de perder lo que tú has sido y eso es jodido pero incluso gente que no parece muy egocéntrica lo tiene el ego de he llegado aquí y yo sé que si me la juego puede ser que ya no sea el tío que está de moda y que sea el cuarto tío que está de moda y eso existe yo lo he experimentado y lo estoy experimentando un poco ahora es que estar de moda no está tan guay como parece es un poco coñazo es muy coñazo para mí me parece un coñazo porque tienes todos los focos me parece un poco coñazo la verdad y un poco es una presión autoimpuesta impuesta por la gente que yo que sé y no me yo estoy viviendo cosas que no me están gustando mucho o sea tú preferirías tener un poquito menos de impacto sí lo has dicho claro lo tienes clarísimo si me pusieran ahora mismo dos opciones sí y me dicen tú que quieres estar más tranquilo pero que te vea la mitad de gente sí o seguir como ahora yo te diría dame lo otro sin problema yo no tengo ningún problema ni lo tendré si yo me pego un batacazo el año que viene de números pero mientras pueda seguir viviendo de esto que es lo que a mí me flipa el poder vivir de esto yo no tengo ningún problema o sea tú el perder el estatus a ti te la pega es que yo creo que tengo es que yo pienso que lo que estoy viviendo ahora es mentira ¿sabes? en plan este momento mío de yo que sé estoy con Mangel viendo los Game of War y hay 120.000 personas eras el número uno en ese momento si no en español quizás creo que del mundo hostia del mundo ni un anglosajón tenía más público en ese momento creo que fuimos Mangel y yo los más vistos de los Game of War y todo por Mangel y todo por Mangel Mangel cosas clares yo estos momentos así tan vastos y tal yo pienso me lo merezco hombre yo creo que hago las cosas bien claro tío no considero que hago mal las cosas ni vale guay me lo puedo pero lo veo tan surrealista que lo veo más casi como una un momento de ese día concreto no una cosa normal lo que tú dices luego tiene la parte de la presión que esos números implican que lo que tú digas tiene impacto sí o sí o sí y que mucha gente se va a enfadar contigo y otras van a estar contentos y van a discutir y eso es yo ya no hago cosas de un día porque es rentable decir la opinión de Yohlan sobre eso es una mierda eso es lo que odio que para mí hay veces que hay veces que mi opinión no me importa ni a mí claro para que eso sea claro cuando veo que le importa a otra gente digo pero si a mí me la pelé que lo dije ayer por la tarde no sé lo que dije es como lo del GTA el GTA al final la reacción tuya aunque no hubiera sido del todo buena hay gente que se lo toma como una defensa personal o una excepción personal ¿cómo puede ser que mi ídolo no esté gritando de que le está encontrando? yo creo que eso ya no viene de mi ídolo eso viene de gente que te conoce o sea cuando tú ya pasas al mainstream a mí personalmente no me está gustando me parece un poco coñazo porque ya te ve gente que ni te conoce ni es de tu comunidad y ya es como ah mira el tío este y es como déjame en paz y sales en prensa pero claro yo considero que ya y esto es la sensación que tengo yo ya no hago contenido para mi comunidad yo hago contenido para internet claro ya no estoy con mi gente Byte tiene la suerte ahora mismo que yo te lo he dicho digo tú estás en un punto muy guay que es que tú haces cosas para tu gente pero llega un punto en el que tú pretendes hacer cosas para tu gente pero sales fuera y a ti también te pasa claro tú haces tus cosas en España que estemos así somos 6 o 7 el Ibai por supuesto tú Auron y eso es un impacto que estamos no vamos a nuestro público no tenemos nuestro público tenemos nuestro público y tu público está ahí pero también está toda esa gente que es como te está bicheando desde lejos es lo que hay es una mierda es lo que hay pero es la parte para mí menos disfrutable de esto porque es lo más la que menos te comprende la pereza parece que tienes que estar dando explicaciones y mira que yo soy un tío que yo vengo a lo que vengo yo no entretener y hasta luego me apela todo yo no tengo por qué hablar de cosas que no me apetece bueno esta es otra que parece que tenemos la obligación de hablarlo de lo que tocan hombre yo hablaré de lo que me salga de los cojones obviamente claro que sí tío mañana cuando me vaya a jugar el Harry Potter de la Play 1 antes te hablo de la amnistía ahora lo hago Paco ahora voy ahora voy a hablarte de la amnistía te lo han preguntado alguna vez temas así seguramente sí ya ni lo miras que vas que quieras mirar a mí me hicieron una foto yendo a votar yo fui a votar hace cuando fue esto tío hace poquito tres meses no me acuerdo y una chavada allí del colegio electoral me pidió una foto simplemente en plan hola me pongo una foto contigo sí claro me hago la foto total y se subió la chavada lo subió a tu y en plan mira me he encontrado a jugar y tal y ya como que la gente hablaba de que bueno mucha gente diciendo que guay que vaya a votar y otra que votar no vale para nada y otra en plan este alguien tiene cara de votar todas estas cosas a mí antes no me pasaban como hubiera molado que sales con una de esto de Vox que se vea de repilón pero no sé son este tipo de cosas que a mí ya me dan un poco pero a ver entiendo que es lo que hay y ya está pero claro como yo tampoco lo he buscado ¿me entiendes? no a ti te ha venido sí 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 es lo que hablábamos ya en su momento en el podcast te ha venido y es lo que hay o sea es que tampoco bueno sí claro que puedes hacer una cosa pues parar claro puedes poder bajar una marcha bajar una marcha de lo que tú dices a lo mejor dejar los streams dedicarte a hacer algún vídeo en YouTube menos más underground a ver es una putada entiendo que es la solución pero es una putada el dejar de hacer lo que te gusta por esto ¿no? en plan vale pues deja de streamear ya como yo puedo dejar el podcast cuando quiera claro yo mañana pero bueno pues dejo y hago algún vídeo de vez en cuando me jodería y me haría mucha rabia te jodería porque ¿sabes lo que me jode? ¿sabes lo que me jode? es tu niño que no hemos hablado de una mierda y ya tenéis que iros estoy triste bueno una mierda tampoco cabrón no hemos hablado de nada hago mi apuesta ¿qué hora es? hombre si si no ha hablado obviamente lo calculas vale verdad esto son de una apuesta es un peón tío 3 horas 40 yo digo 4 24 ah uy hostia pero son la intro una madre 24 si otro es lo que hago yo de chatting todo lo que haces tú de chatting o sea esto es espérate que que tenéis incluso el taxi el taxi abajo mucha gracia eh por eso por lo del taxi por supuesto tío no no y además que vais vais justos quería hablar de una cosa de la que más más ilusión me hacía era los años mejores de la historia de los videojuegos no hemos podido si 1998 el año pasado 2000 ¿cuál era? 2004 2005 o 2005 no hubo un año muy potente o 2007 no no si no abrimos debate porque no da tiempo pero aquí hay una página que hacía como una recopilación de los años mejores y solo vamos a leer el que ellos consideran el mejor 98 98 es final fantasy 2004 98 es el de half-life ocarina of time metal gear solid starcraft fall of 2 resident evil 2 es que tekken 3 grim fandango bueno es de locos es que mira 2004 halo 2 y ahí viene half-life 2 metroid prime 2 metal gear solid 3 world of warcraft gta san andreas star wars knights of the older republic 2 counter strike sword half-life 2 ya os he dicho antes el jack 3 vampire the masquerade bloodlines que es un juegazo el speederman 2 madre mía si lo que pasa es que lo que veo es que aquí quizás si que es verdad que hay juegos un poquito no metal gear solid aquí hay mucho segunda parte tercera parte es el nacimiento de muchas sagas aquí hay nacimiento de sagas aunque metal gear solid venga de metal gear pero bueno ya me entendéis y bueno lo que haré en off time pero da igual es el salto al 3d que fue una barbaridad fueron diferentes está por ahí 2007 subes si mira el 2007 claro portal halo duty 4 model warfare halo 3 el uo mario galaxy mario galaxy rock band por la cara si la han puesto aquí han pagado team fortress 2 bioshock assassin's creed 1 uncharted 1 mass effect mass effect este año es brutal y este año donde lo ponemos si por ahí lo ponemos por encima de alguno de estos tres por encima no creo no porque tampoco se ha sentado cátedra es que todavía por hostia tu crees que es pronto para hacer este análisis si yo creo que si tenemos que ver a lo mejor como tears of the kingdom como pato's gate 3 claro como asientan pero yo creo que estaría peleando con el 2007 por lo menos yo creo que en el top 5 histórico si que está si yo también si que está en el top 5 2013 mira gta 5 the last of us bioshock infinite final fantasy 14 far cry 3 assassin's creed 4 el black flag yo por ejemplo este año lo veo mejor que este yo también si totalmente 2023 mejor que 2013 pero totalmente el 2001 halo el 1 grande fauto 3 smash bros melee metal gear solid 2 devil my cry y final fantasy 10 es que cuidado con el 2001 es que cuidado gta 3 que fue me quedo con este año halo 1 silent hill 2 metal gear solid 2 que también fue una fumada en su tiempo y el toni hox 3 que también fue una gran turismo 3 el luigi's mansion silent hill 2 es que es que yo diría que 2001 es el segundo cuidado eh golden sun max pain 1 hostia vaya año eh ya es que cuidado con los años históricos eh vaya año tío claro y este y hay juegos que han salido este año que no hemos hablado que también han sido muy importantes cocoon sea of stars sea of stars sea of stars a mucha gente le ha gustado mucho como jrpg así vamos a decir old school vuelta a lo clásico date the diver también ha sido muy bueno sí dredge es el de sport of craft mi indie de este año dicen que es un indie de los mejores dice que está muy bien husant ese no lo he jugado pero sí armored chase que también le ha gustado mucho el que hemos hablado antes de the lies of p pikmin 4 super mario wonder humanity hi fi rush hi fi rush una sorpresa blasphemous 2 ese lo anunciaron y salió esa misma noche por la cara si fue como hola aquí tenemos un juego gracias o sea blasphemous 2 también es verdad es que no da tiempo a todos no no bueno chicos yo me sabe mal de echaros a la puta calle pero si no el avión lo cogeré yo os lo habéis pasado bien muy bien habéis disfrutado de esta charla de los vídeos jueguitos como siempre tú te lo has pasado bien yo me he pasado de puta madre me sabe mal que ya sé que tienes un montón de cosas mañana pero una pena si lo hubiera pasado te digo yo tres horas más seguro el récord y Nacho hasta la polla no Nacho se quería pegar un puto tiro en la cabeza totalmente un grado de juego ¿a cuántos minutos estás de matarte aquí mismo? 15 me he enterado bastante de lo que comentabais ¿sí? me han hecho un experto hostia es que tú también escuchas tantas cosas aquí todos los días tú piensas todo lo que aprendí totalmente experto en geopolítica sí, sí, todo sobre todo la charla de Activision Blizzard a ti te has flipado ¿no? el momento me invitas a mí y el más interesante eres tú a ver, lo bueno es que podemos dejar con gana para el año que viene venís tú ya como tertuliano tú también vas a hacer algún otro día si me llamas tú sabes que yo me muevo hago malabares y ahora me toca no sé si se puede decir ah bueno, sí el domingo ¿sí, no? sí, sí el domingo te viene el concursillo venga, vámonos va a estar guapo tú te lo pasaste bien cuando viniste también tú fue de los primeros yo me llevé premio recuerdo un beso en la boca no he ganado no he ganado claro, claro la mano lo gasté todo en OG hombre, yo sé que me van a follar cuando empiecen con Pokémon y mierdas así a ver, al final errando Pikachu hay muchas preguntas de videojuegos que para mucha gente es como, hostia pero es verdad que a lo mejor nosotros las pillamos las carrileamos un poco hay muchas de como de internet ahora de Twitch también de cosas de cultura general es como una mezcla de todo no es lo típico sí, he visto varios es una mezcla muy buena claro, pero te puedes tener la mala potra que te toquen de temas de estos que y ahí a inventar pero lo bueno es que hay cuatro comodines claro a partir de una pregunta te revives otro o sea, hay mucha oportunidad que te diga él para llegar lejos lo normal es que la gente llega a la pregunta 9, 10, 11, 12 y son 15 claro pero las últimas ya son yo no me acuerdo en cuál me cagué ahora mismo no sé si la por ahí de las difíciles pero llega un punto del juego que ya es como venga, déjate qué faraón estuvo en el imperio no, no, pregunta en plan cuántos protones tiene un átomo de oxígeno claro, claro y esto todo el mundo ahí van con comodines como no les queden ya están jodidos claro como no te queden porque bueno o las opciones que al final son cuatro tienes un 25% de posibilidades aun yendo al azar claro, pero lo pierdes todo un fallo es perderlo todo ya y no, a ver entiendo que ya te perderás la gente claro, no se me voy a morir pero hombre claro, habrá gente que diga hostia, tal que son 300 pavos, tal bueno, no lo quiero perder o tú a lo mejor dices venga, vamos a jugar hasta el final y a lo que salga yo soy arriesgado hombre, a ver si sale una que es imposible al final es el ratito sí es el ratito es corto, es una hora y media que va a ser un especial va a ser con o sea, vas a hacer varias viene tú viene menos 13 también ajá y una tercera persona que todavía no puedo decir no puedes decirlo menos 13 voy preparando ya la tarjeta pero usted tiene presión dice, tío todo el mundo se cree que voy a acertarlo super coco, ¿no? claro, no lo sé o sea, es el concepto y la broma me gustaría que la tercera pregunta cao que ha gastado todos los comodines capital de Francia hostia, ni idea me has pillado no lo sé o sea sería la hostia pues bueno, pues eso chicos, que ha sido un placer teneros aquí nada quería hacer un especial hablando de este año de videojuegos es que ha sido, uff ha habido mucho, mucho, mucho tema y nada pues nos vemos de aquí poquito tenéis que venir ya os lo he dicho al dogfight, 9 de febrero sí o sí ¿vas a estar tú seguro? yo sí me invito hay cerveza y tal otra cosa no, pero los cervezas hay los cervezas hay la verdad se te escapa un mari lo primero que voy a decir no me ha llegado sí, que cuando David aparezca a Bill Suárez y aparece y yo Juan ahí está y me dice me cago en tu puto muerto la lías ahí pues nada nos vemos si esto se publica el martes nos vemos jueves y seguimos ya en los últimos podcasts del año pero bueno ya sabéis que tendréis buen contenido aquí ¿de acuerdo? un besazo adiós ¿sabes? 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 ¿sabes?